Me han considerado como un dios demoníaco por una bruja. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 1 La fiebre y la vieja bruja. Selva negra, en una cabaña en Truffletown. La vieja bruja miró al joven en la cama, el joven frente a él tenía todo el cuerpo acalorado, con un sudor anormal en la cara y el pecho, y su rostro estaba más rojo que una manzana. Un cazador de demonios en la habitación que llevaba una espada de dos manos dijo, ¿Todavía puede salvarse? Este tipo es el objetivo de la misión que quiero proteger. Si muere, ¿Dónde cobraré el dinero de mi comisión? Suspiró. Este es mi negocio menos rentable. Al principio pensé que mientras lo enviara al reino, podría recibir el bono. ¿Quién iba a saber que había una rebelión en el reino y que él también estaba gravemente enfermo? La bruja bajó la cabeza e inspeccionó cuidadosamente la cama del hospital, el joven de repente se burló. Esto es una fiebre. Hasta donde yo sé, fue creada por uno de mis colegas. Los mortales pensaban que era una plaga natural, pero no sabían que era un hechizo vicioso. Cazador de demonios se volvió sarcástico. Más de la mitad de las plagas en esta tierra fueron creadas por ustedes, brujas. La vieja bruja dijo sin rodeos. Puedo salvarlo. Pero quiero esta mansión donde ustedes están. El brujo no tenía ninguna objeción a esto, de todos modos. Esta mansión es propiedad del niño y no tiene nada que ver con él. Estoy de acuerdo. Cuando despierte, puedes pedirle que firme el decreto tú mismo. Deja que te adopte la mansión. Pero ser testigo de la adopción de la escritura de la mansión requiere la aprobación del sacerdote de la iglesia. ¿Estás seguro? ¿Puedes pasar esa prueba? La vieja bruja asintió. Tengo una manera. La gente en la iglesia es la más corrupta. Mientras les des dinero, pueden dejar que el diablo haga tratos en la iglesia. Yo solo soy una bruja, entonces, ¿qué importa? Está bien. Salvaré a este niño ahora mismo, es lo último que haré en mi vida. Es ridículo, nosotras las brujas salvaremos a la gente algún día. Esto es un insulto a toda mi carrera. Por supuesto que esto es pedos. Porque, de hecho, fue esta vieja bruja quien en secreto lanzó un hechizo cruel sobre el joven en la cama del hospital. Cuando la vieja bruja vio a un príncipe indefenso, puso su mirada en su última propiedad. Esta mansión. Ella secretamente usó un truco para apoderarse a esta mansión. La vieja bruja miró con desdén al niño en la cama. Este hombre ya estaba muerto, su corazón había dejado de latir. Ni siquiera una bruja puede resucitar a un muerto. Pero no importa, puede usar magia ni romántica para convocar a un no muerto de bajo nivel para que entre en este cuerpo, manipule a los no muertos y haga que el cuerpo se mueva. De todos modos, siempre que el cadáver pueda moverse a los ojos del brujo. Después de que el brujo se fue, ella pudo hacer lo que quisiera. Las brujas nunca cumplen sus promesas. ¿Por qué deberíamos acatar un acuerdo cuando podemos conseguir algo mediante el engaño? La vieja bruja extendió su mano hacia la ventana, giró su muñeca y, de repente, llamó a un pollo en el gallinero afuera de la ventana, rompió el vidrio de la ventana y cayó en sus manos. Cachatil de ella rompió el cuello del pollo con una mano y la sangre del pollo brotó. La vieja bruja bajó la cabeza y olió la sangre de pollo. Bueno, es una gallina vieja que no ha estado preñada, se mojó un poco de sangre de pollo en los dedos y luego le pidió al cazador de demonios Black Wolf que le quitara el collar a Ivita y expusiera el pecho del niño. Usó sus dedos manchados con sangre de pollo para dibujar un patrón de hexagrama inverso en el pecho de Ivita, y luego dibujó un ojo en el medio del patrón de hexagrama inverso. Estos ojos son los ojos de la bruja ancestral. El hexagrama inverso es el círculo mágico caído. Por lo tanto, el lenguaje combinado del círculo mágico es. Aquí renuncio activamente a toda la protección de Dios sobre las personas e invito a todas las cosas a entrar en este cuerpo. Ejem, está bien, la vieja bruja se rió malvadamente. Mientras recitara un hechizo de invocación de almas ordinario, podría convocar a un no muerto de bajo nivel para que entrara en el cadáver, haciendo que el engañoso cazador de demonios a su lado creyera erróneamente que él el principito ha resucitado. Oye oye. Todavía tiene este nivel de inteligencia y sigue siendo un brujo. La vieja bruja rápidamente retrajo sus dedos y estaba a punto de recitar un hechizo psíquico, quien iba a saber que en ese momento, Ivita, quien se suponía era un cadáver, de repente abrió los ojos. Ivita se cubrió la cabeza y se levantó de la cama. Bueno, me duele la cabeza. ¿Dónde está? ¿Se está filmando una película aquí? ¿Dónde está mi teléfono móvil? La sonrisa marchita de la vieja bruja se congeló en su rostro, y miró con incredulidad mientras de repente saltaba. De la cama, el niño que se levantó y volvió de entre los muertos. Ella quedó inmediatamente atónita. El cazador de demonios Black Wolf miró a la bruja y se maravilló. No esperaba que las brujas realmente pudieran curar enfermedades y salvar a la gente. Es la primera vez que veo una bruja tan buena como tú. La palabra buena hizo que la vieja bruja casi vomitara de disgusto. Ella nunca hace el bien. Cosas. Hacer buenas obras arruinará su reputación y hará que sus compañeros la ridiculicen. Pero el meollo del problema aún no está aquí. La vieja bruja miró con incredulidad el pollo muerto que tenía en la mano y sus dedos ensangrentados. Se quedó aturdida por un momento. ¿Acaba de recitar un hechizo? No. ¿Por qué se mueve el cadáver en la cama del hospital? Podría ser que ella realmente había recitado un hechizo hace un momento, pero lo había olvidado. Equivocado. Ella no recitó ningún encantamiento en este momento. Una terrible sospecha apareció en la mente de la vieja bruja y un sudor frío cayó de su frente. El círculo mágico caído y el ojo de bruja en este momento pueden convocar a otros seres para que entren en el cadáver, pero la posibilidad es demasiado baja. En términos generales, se necesitan hechizos específicos para convocar a los no muertos designados. Pero cualquier magia conlleva riesgos. ¿Podría ser que su trayectoria mágica atrajo la atención de alguna existencia en el subespacio y siguió su trayectoria mágica hacia este cadáver? Cuando pensó en esto, la vieja bruja sintió la necesidad de hacer las maletas y salir corriendo. Ella no quiere ninguna mansión. Y en la cama del hospital. Ivita estaba atónita, debía estar gravemente enfermo en ese momento, estaba extremadamente enfermo, tenía 40 grados de fiebre y no podía levantarse de la cama. ¿Pero por qué me desperté en un ambiente extraño con un hombre fuerte y un anciano frente a mí? Al mismo tiempo, el recuerdo del propietario original seguía llegando. Ivita aceptó el recuerdo del propietario original y de alguna manera pudo comprender la situación actual. Este mundo es un poco parecido al de la Edad Media, pero más parecido al mundo de los cuentos de hadas de Grimm. De todos modos, hay razas extrañas como brujas, hombres lobo, vampiros, gigantes, duendes y elfos. La gente y los monstruos viven juntos. La identidad del propietario original era que era el único príncipe y el único heredero de un reino. Sin embargo, el ejército rebelde amotinado lo expulsó del reino. La mafia consideró que su trono era inválido y el propio propietario original fue expulsado de su tierra natal. Se dice que el motín fue instigado por algunos funcionarios poderosos, y ahora la mafia está vendiendo el trono vacante al público. Quien pague el precio más alto puede quedarse con el trono. Según la memoria del propietario original, el trono finalmente fue comprado con dinero de un gran capitalista que abrió una fábrica de algodón. En el proceso, todos los guardias a su alrededor huyeron uno por uno, y el viejo y leal sirviente que lo seguía también murió de una enfermedad. El dueño original finalmente corrió a esta mansión lejos del reino. Esta propiedad provenía de su madre y no era propiedad del reino, por lo que pudo conservar esta última propiedad y vivir aquí. Pero parece que esta última propiedad ha provocado que sea el objetivo. Ivita apretó los puños, podía sentir la desgana del dueño original antes de su muerte. Antes de su muerte, el alma del dueño original lloraba y gritaba, quejándose de que los capitalistas usaron dinero para comprar el trono que debería pertenecerle. Quizás fue esta falta de voluntad lo que hizo que Ivita entrara en este cuerpo. Ivita es una persona muy responsable, dado que tomó el cuerpo de otra persona, debe asumir la responsabilidad del dueño original, pensó para sí mismo. Ahora que estoy en tu cuerpo, tú eres yo a partir de hoy. Te ayudaré a recuperar el trono que originalmente nos perteneció. Cuando pensó en esto, su cuerpo de repente se relajó, y su cuerpo parecía ser como una nube blanca, volviéndose muy ligero. Se tragó la última obsesión restante del cuerpo y lo controló por completo, haciendo que el alma y el cuerpo encajaran perfectamente. Ivita miró a los brujos y brujas en la habitación y reflexionó. Tarde o temprano recuperará su propio país. Pero si quieres hacer esto, definitivamente no puedes hacerlo solo. Debes tener un ejército y un territorio. Necesitas organizar una fuerza para recuperar tu reino. Los cazadores de demonios y las brujas frente a mí parecían ser personas talentosas. Debes encontrar una manera de permitirles quedarse, y es mejor hacer que te juren lealtad en lugar de aceptar órdenes por dinero. Hace tanto calor, amo, tienes fiebre. Dijo el cazador de demonios, tocando la frente de Ivita. Su Alteza, ¿puede darme la comisión que me debe antes de morir? Realmente me preocupa esto. No recibiré nada. Originalmente se hizo a un lado, quería la expresión de la vieja bruja que en secreto lanzar un hechizo para probar Ivita cambió mucho. Ella inmediatamente detuvo el hechizo. Porque descubrió algo terrible. Es decir, un muerto no puede tener calor. La Ivita original debió haber muerto de fiebre, ella lo sabía mejor que nadie, después de todo, ella fue quien lanzó el hechizo sobre la Ivita original. Ella sabía mejor que nadie si Ivita moriría o no. Sin embargo, es imposible que una persona muerta tenga calor. Los seres malignos y no muertos ordinarios no pueden mantener el cuerpo caliente incluso si lo ocupan. Es más, todavía tienes fiebre, lo cual es un asunto muy difícil y complicado. Pero, ¿hasta qué punto es necesario que el cadáver alcance la función febril? La vieja bruja seguía buscando en su mente, tratando de encontrar una salida a la magia que había dominado. La conclusión es, fantasía. Ese es un gran problema. ¿Qué nivel tiene que alcanzar un espíritu maligno que entra en un cadáver y lo resucita para lograrlo? La vieja bruja miró a Ivita con horror, con los músculos rígidos, parada allí como una figura de malera. ¿No podría la otra parte ser un dios maligno del subespacio? ¿O son viejos dioses alienígenas que fueron atraídos por la magia y vinieron del universo exterior? De todos modos, esta no es la primera vez que la magia provoca un accidente en una existencia aterradora. Cualquier magia tiene el mismo precio y riesgo. Van Tilde de repente se escuchó un sonido de patadas a la puerta afuera. Una voz áspera sonó fuera de la puerta. Bruja malvada de Ardstone, mi justo caballero Jabalí te ha descubierto y va a atacarte. Bajo la voluntad de Dios, morirás. Y el dueño de esta mansión que alberga a la bruja, tú tampoco puedes escapar. Capítulo 2 La ley del mal y los caballeros Jabalí Justo cuando Iveta, Black Wolf y la vieja bruja estaban confundidos, la puerta fue abierta por un caballo de guerra que llevaba un chaleco de placas de acero de cuerpo entero. Un caballero con varias capas de armadura de placas de hierro en su cuerpo, por lo que estaba un poco en el lomo del caballo, sostenía la espada cortante como arma secundaria en su mano izquierda y la lanza del caballero como arma principal en su mano derecha. Miró enojado a las tres personas dentro de la habitación. Bruja de Ardstone, tienes que pagar por las personas que mataste. Te he estado buscando durante veinte años y hoy es el día de tu muerte. Tú y tus camaradas perecerán hoy. El cazador de demonios Lobo Negro sacó la espada de su cintura, es un caballero de la iglesia. Esta persona debería ser un señor cercano. Tal vez sea el señor del reino de Montenegro. Ivita es el príncipe del reino de Alsacia, y el reino de Montenegro es famoso por su interior montañoso. El reino de Montenegro es diferente del reino de Alsacia. Se dice que el verdadero líder de este reino es el arzobispo de Montenegro, el jefe más poderoso de la iglesia filial de la iglesia. El cazador de demonios usó su gran espada para sostener el arma de la mano izquierda que el gran caballero jabalí de montaña había cortado. Mi Alteza y yo no tenemos nada que ver con esta bruja. Si quieres matarla, mácala. El caballero jabalí de montaña se rió. Los demonios se reunieron y los cortaron juntos para mostrar mis méritos. Gracias a ti. Puedo convertirme en un caballero sagrado más poderoso. Gracias. El corazón de Iguita se hundió. Pensé que eras una especie de caballero de la justicia, pero no esperaba que quisieras matarnos a nosotros también y tratar nuestros cuerpos como cómplices de brujas, para aumentar tu crédito. Negro. ¿Son todos los miembros de la iglesia tan corruptos? El gran caballero jabalí de montaña luchó con el cazador de demonios más de una docena de veces. Al final, el gran caballero jabalí de montaña puso su pie sobre el pecho del cazador de demonios lobo negro y pateó al lobo negro hacia el gabinete de la habitación. Del otro lado, la vieja bruja aprovechó para recitar un hechizo y arrojó una botella de guisantes al suelo. De los guisantes en el suelo brotaron pequeños cogollos, y luego los cogollos crecieron salvajemente y se convirtieron en enredaderas del grosor de la muñeca de un adulto. Estas enredaderas azotaron hacia el caballero jabalí como látigos. Estas enredaderas golpearon el pecho del caballero jabalí de montaña, y la gruesa armadura de placa se agoló directamente, y el caballero jabalí de montaña también se cayó del caballo. La vieja bruja sonrió bruscamente y dijo, Estas enredaderas pueden romper rocas con cada golpe. Gracias por ser un gran caballero. La gente común habría quedado reducida a carne. Y Vita miró al que estaba cortando. El jabalí. Kninkovvines en realidad usó el arma secundaria en su mano para fijar las enredaderas a la pared. Parece que ya sean brujas, estos caballeros o cazadores de demonios, no son gente común. Las batallas de estas personas son muy peligrosas para la gente común, incluso si simplemente participan. Como yo. El gran caballero jabalí miró fríamente a la vieja bruja y silbó, se escuchó el sonido de cascos de caballos por todas partes fuera de la mansión. Gritó la vieja bruja. No, en realidad llamó a un grupo de caballeros. No soy rival. Todos en estos grupos de caballeros han tomado la semilla de la vida, todos han experimentado la sublimación de órganos y todos tienen corazones extraordinarios. Quiero Ram por tu vida. La vieja bruja se dio la vuelta, golpeó la ventana de vidrio, saltó directamente desde el segundo piso y corrió para salvar su vida. En la habitación que había sido severamente dañada, solo quedaron Yvita, el cazador de demonios lobo negro y el caballero jabalí de montaña. El gran caballero del jabalí miró a Yvita y al cazador de demonios lobo negro con los ojos que miraba a los muertos. Ustedes dos, por el bien de mi ascenso, por favor sean asesinados a machetazos por mí bajo el testimonio de Dios. ¿Está bien? Gracias. Gracias diablo cabezón. Yvita puso los ojos en blanco, solo un fantasma quiere ser un trampolín para ti, un caballero de corazón negro. Lobo negro, llévame y escapa contigo. Le dijo Yvita al cazador de demonios que contrató. Black Wolf corrió, rompió la ventana con él en sus brazos y saltó desde el segundo piso. Las sombrías palabras del caballero jabalí de montaña vinieron detrás de ellos. Solo un noble inútil y un sucio cazador de demonios, ¿dónde pueden escapar ustedes dos? Todos ellos son mi gente allí abajo. No puedes escapar el cazador de demonios. Black Wolf abrazó a Yvita y la torre aterrizó firmemente en el suelo. Miró a su alrededor y descubrió que la mansión estaba llena de caballeros con armadura en caballos de guerra. Estos caballeros, con cascos de cubo y solo un montón de ojos sedientos de sangre y codiciosos expuestos, quemaban y mataban la mansión como fantasmas malvados. Las copas plateadas y los platos dorados dentro de la mansión fueron llevados a los brazos de estos caballeros sin cambiar sus expresiones. Las vallas de madera y las paredes de las casas dentro de la mansión fueron destruidas por estos extraordinarios caballeros. Yvita se quedó sin palabras, comenzó con una mansión así, pero no esperaba que estos caballeros la destruyeran poco después de que ella despertara. Su Alteza, ¿qué debemos hacer ahora? Black Wolf de Monunter también estaba perdido. ¿A dónde vamos? Yvita notó con ojos penetrantes que la vieja bruja había arrebatado un carro de bueyes de la mansión y estaba a punto de salir corriendo de la mansión con el carro de bueyes. Eylan, vamos al carro de bueyes de la vieja bruja, le gritó a la vieja bruja. Ese carro de bueyes es de mi propiedad, oye, detente. Originalmente fue solo un intento, pero inesperadamente, después de escuchar lo que ella dijo, la vieja la bruja tembló de miedo y luego se dio la vuelta y regresó en su carro de bueyes. El brujo lobo negro salta extrañamente al carro de bueyes con Yvita. Black Wolf se preguntó, ¿cómo podrían estas brujas, conocidas por su falta de credibilidad, arriesgar sus vidas para regresar y salvarlos? Además, esta bruja no es una subordinada leal a Yvita, ni tampoco una persona contratada. No había necesidad de que ella regresara especialmente. Podría ser que realmente estaba demasiado avergonzado para llevarse un carro de bueyes. La vieja bruja dijo con un grito agudo, Su majestad, no tengo absolutamente ninguna intención de infringir su propiedad. Le debo un carro de bueyes y definitivamente le pagaré la recompensa que se merece. En presencia de los dioses del infierno y los demonios del abismo, te hago un juramento de pago. En ese momento, tanto Yvita como el cazador de demonios lobo negro descubrieron que algo andaba mal en la actitud inusual de la vieja bruja. La vieja bruja parecía considerar a Yvita como una especie de existencia. De todos modos, le tenía mucho miedo. Entonces, cuando Yvita dijo que el carro de bueyes era de su propiedad y que no se lo podían quitar, la vieja bruja incluso bromeó al respecto. En serio. Pase lo que pase, en este momento, Yvita parece ser una amenaza mayor que los caballeros jabalí en la mente de la vieja bruja. De lo contrario, no hay necesidad de que la vieja bruja se arriesgue y regrese para subirlos al carro de bueyes antes de escapar. Debido a que el carro de bueyes hizo un círculo y regresó, fue perseguido por los caballeros de los caballeros jabalí. Mientras galopaba a gran velocidad, el carro de bueyes fue rodeado gradualmente por cinco caballos, los cinco caballeros levantaron cinco frías armas de caballero y estaban a punto de desmantelar el carro de bueyes. Yvita estaba un poco preocupada, pero en ese momento la bruja de repente se levantó y levantó su mano derecha, un anillo verde esmeralda en su mano derecha ahora emitía una luz fría y extraña. Como la gran bruja de Hearthstone y guardiana de Hearthstone City, te ordeno, la carne y la sangre de la mano derecha de la vieja bruja se marchitó muy rápidamente. Solo estas palabras hicieron que la parte superior de su brazo pareciera tener al menos veinte años. Año. Te ordeno que no puedas perseguir ningún carro tirado por bueyes o carruaje tirado por caballos que yo conduzca. No puedes verme a mí ni a la gente que me rodea, no puedes tocarme a mí ni a la gente que me rodea, y no puedes seguirme a mí ni a la gente que me rodea. A mi alrededor. La ley del mal está protegida por la reina de las tinieblas. Cuando terminó de decir estas palabras, todo su brazo derecho en realidad envejeció y se descompuso hasta que se marchitó y luego se rompió. Sin embargo, el anillo verde esmeralda en su mano derecha repentinamente estalló con llamas verdes, y el aire circundante se volvió frío y la luz se atenuó, como si fuera un día lluvioso con nupes oscuras. El grito estridente de una mujer vino desde el interior del anillo de esmeralda. La ley está establecida. El anillo cayó sobre el piso de madera de la carreta. De repente, la mano de una mujer, incluso de piel negra, apareció junto al anillo de la nada, agarró el anillo en su palma, luego lo devolvió y desapareció en el carro de bueyes. Los caballeros que los habían estado persiguiendo no tenían concentración en ese momento, como si no pudieran verlos, de hecho hicieron que los caballos se detuvieran y luego buscaron confundidos a su alrededor. La vieja bruja se dio la vuelta y condujo el carro de bueyes con la mano izquierda que le quedaba y dijo en voz baja, Es una pérdida, es una pérdida. Esta vez salí completamente perdida, no obtuve nada y perdí 20 años de vida y mi mano derecha. También perdí el anillo que me dio la reina de las estrellas. Ese anillo aumentó mi poder mágico durante al menos 10 años. Además, me metí en un gran problema. Miró a Iguita en secreto. No. Eres el gran problema. Iguita la saludó con la mano sin darse cuenta. La misteriosa magia de ahora realmente le abrió los ojos. Iguita incluso consideró la idea de aprender magia de la vieja bruja. Iguita le preguntó a la vieja bruja. Entonces, bajo tu magia, ¿esos caballeros nunca volverán a alcanzarlos? Antes de que la vieja bruja pudiera hablar, el cazador de demonios Lobo Negro inmediatamente respondió. La otra parte es más alta que el gran caballero de los caballeros ordinarios. La semilla de vida que tomó debería ser la semilla de vida de la gran flor Lulí del gran duque de Montenegro. Escuché a caballeros que tomar esta semilla de vida será más poderoso, su temperamento se verá afectado y serán más violentos. El camino del caballero tomado por el gran caballero jabalí de la montaña debe ser el caballero jabalí de la montaña heredado de su familia. La medicina secreta del caballero debería ser la serie de medicina secreta del jabalí. Él es un gran caballero y tiene al menos seis órganos extraordinarios. Incluso si pudimos escapar de él ahora mismo, es sólo porque tenemos suerte. Antes o más tarde lo hará. Puedes alcanzarnos. La vieja bruja conducía el carro de bueyes y sonrió con maldad. No esperaba que una raza como la tuya, que ha sido transformada por la brujería, pudiera tener tal conocimiento. Así es. La magia que acabo de lanzar es, en el mejor de los casos, sólo una poderosa ilusión. No podrá atraparlos. Por mucho tiempo, de lo contrario no tendría que hacerlo. Ha estado escapando. El gran caballero del jabalí tiene una nariz de cerdo con una estructura de elementos de vida. Puede oler a cualquiera que quiera rastrear. Lo alcanzará. Tarde o temprano, y él ya te ha visto, y lo ha recordado. Tu olor. La vieja bruja estaba pensando en la posibilidad de matar a los caballeros jabalí con la ayuda del demonio subespacial. Sus ojos seguían mirando a Ivita. Ivita de repente le dijo a la vieja bruja. Quiero aprender magia, ¿puedes enseñarme? Black Wolf inconscientemente se detuvo y dijo. Su Alteza, toda la magia tiene un precio. Mire a esta vieja bruja ahora. La situación miserable. ¿Quieres aprender magia? Realmente no es una buena idea. Además, aprender magia cuesta mucho dinero. ¿Cuándo podrás devolver el dinero que me debes? La vieja bruja quiso negarse. Esto, Ivita habló con rectitud y dijo. Antes dijiste que me darías una compensación igual por robar mi carro de bueyes. Ahora es el momento de que lo honres. Entonces recordó la vieja bruja. Acabo de hacer un juramento válido. Es tan problemático, ¿qué diablos va a hacer este demonio? La vieja bruja estaba un poco asustada, siempre sintiendo que enseñarle a este demonio sería peligroso para su vida. Pero obligada por su promesa anterior, no tuvo más remedio que decir. Su majestad, acepto enseñarle magia. Pero debe recordar que soy una subordinada de la reina de las tinieblas. ¿Entiendes? Esto significa enfatizar que ella tiene un pueblo superior. Ivita miró al brujo, ¿a qué se refería? El brujo lobo negro se encogió de hombros, indicando que él tampoco lo sabía. Capítulo 3 El origen de la magia. La vieja bruja lanzó un hechizo sobre la vaca que tiraba del carro, para que pudiera correr miles de kilómetros por la noche. Al principio, Ivita estaba un poco preocupada de que los caballeros de los Boarknigs la alcanzaran. Pero a medida que se alejaban cada vez más, empezó a preguntarse dónde estaban ahora. Cuando se detuvieron, habían abandonado el camino principal y se adentraron en los senderos sinuosos en lo profundo del bosque, incluso el carro de bueyes se desintegró porque viajó demasiado. Black Wolf y Vita salieron del carro de bueyes. Y Beta miró con extrañeza el bosque oscuro que la rodeaba. ¿Dónde estamos? ¿Por qué esta tierra está llena de bosques negros? Es porque el entorno del bosque negro es particularmente adecuado para que las brujas, la magia y las criaturas mágicas sobrevivan. El cazador de demonios Black Wolf desenganchó el paquete de su espalda. Y lo inspeccioné. Desafortunadamente, la mayoría de sus armas y equipo se perdieron durante la fuga en este momento. La cuenta de las armas perdidas sin duda se colocó en la cabeza de Ivita. Le explicó a Ivita. Este bosque negro se extiende por toda la tierra, pasando por docenas de principados, reinos e imperios. Hay innumerables torres de magos, academias de brujas y campos de entrenamiento de caballeros grifo escondidos en él. La magia utilizada en la selva negra mejorará un poco. Deberíamos haber llegado a la parte más meridional de la selva negra. Su Alteza, mire la montaña frente a usted. Ivita levantó la cabeza y señaló al lobo negro. Cazador de demonios. Mirando en esa dirección, pude ver una débil cadena montañosa elevándose directamente hacia el cielo frente a mí. El cazador de demonios Black Wolf dijo. Esos son los Alpes, la legendaria montaña sagrada. Entonces este lugar debería ser el Vizconde Ambrose, un Vizconde independiente muy especial. Esto está muy cerca del estado papal. Sí. Eso es todo, ¿estás realmente bien? Miró a la vieja bruja y dijo. Quiero decir, ¿está realmente bien para ti, una bruja, estar tan cerca de la sede de la Santa Sede? La vieja bruja se rió aguda y torpemente. No hay problema, incluso puedo ir a la iglesia a comprar indulgencias. Vine aquí porque el Vizconde Ambrose tiene una amada discípula mía. Escuché que ella hizo algo aquí recientemente. Es algo grande, algo muy grande. Pero también causó muchos problemas. Por esta razón, ella me escribió y me rogó que la ayudara. Entonces, estoy aquí. Por supuesto, no puedo creer todo lo que dijo la vieja bruja. De hecho, no tenía intención de prestarle atención al aprendiz que le pedía ayuda. De lo contrario, no tendría tiempo de utilizar trucos para apoderarse de la mansión de Evita. Pero, ¿quién le dijo que ahora tiene un gran problema con el demonio subespacial? En ese momento, volvió a pensar en su amado discípulo. Si eres bendecido, debes ser hermoso solo, por supuesto, debes compartir las dificultades. Este es el lema de su vida. Justo cuando Evita miró a su alrededor, preguntándose a dónde ir después, la vieja bruja se acercó a ella. Su majestad, antes me pidió que aprendiera magia. Por supuesto que solo puedo obedecer su voluntad. Ahora que estamos fuera de peligro por el momento, busquemos un lugar más tranquilo y le enseñaré magia. Primero déjame comprobar el talento mágico de tu cuerpo. La vieja bruja levantó el brazo derecho de Evita con un poco de cautela, lo tocó y luego se giró detrás de Evita y colocó sus dedos sobre sus homoclatos, revelándola. Parecía confundido y murmuró para él mismo. Todavía tienes fiebre alta. Pero eso está mal. ¿Cómo es posible que un cuerpo ocupado por un dios alienígena del subespacio no tenga ningún talento mágico? Pero realmente no tienes ningún talento mágico. Según la historia, yo sabes, esas personas en el pasado causaron un gran desastre. Una vez que la existencia convocada por la magia parásita a la gente común, esos mortales se convertirán en lanzadores naturales. Maté este cuerpo con la plaga, y luego el diablo entró, los ojos de la vieja bruja se revelan. Aquí viene la sospecha y la crueldad. Evita la escuchó murmurar a su lado y de repente se le erizó el pelo. Adelante, pensé que jinete de jabalilla era bastante malo. No esperaba que fueras tú. En realidad, el propietario original fue asesinado por usted. Quédate aquí y juega al hombre lobo. Sostener. Evita no esperaba que justo cuando estaba lejos de los caballeros jabalí, volviera a estar en peligro por esta bruja. Realmente no sabía nada sobre el subespacio o los demonios. Esta vieja bruja es una persona sospechosa, tímida y viciosa. Generalmente, este tipo de personas no están completamente seguras y es absolutamente imposible hacer algo. Y Veta pensó, mientras no muestre miedo, ella nunca se atreverá a atacarme. Y Veta resopló fríamente. Si no tienes talento mágico, ¿no puedes aprender magia? La vieja bruja se asustó por este bufido. Se dio cuenta de que la resurrección de entre los muertos de Evita debía ser cierta, pero en cuanto al conocimiento histórico que conocía, puede que no esté exento de errores. Sin embargo, esto también hizo que siguiera poniendo a prueba la mente de Evita. La vieja bruja sacudió la cabeza y dijo, No es que no haya posibilidad de aprender magia. Se dice que aquellos en el mundo inferior de hecho no pueden aprender magia porque no tienen talento mágico, pero esta es la la mágica selva negra, y aquí todo puede suceder. Para las personas que no son lanzadores naturales, si quieren aprender magia, necesitan usar rituales hechos con materiales costosos para iluminar sus talentos mágicos. Evita sentía curiosidad por la gente en el mundo inferior que mencionó. ¿Mundo inferior? Sí. La vieja bruja dijo, Cuando usaba magia de invocación en el pasado, a menudo me encontraba con algunas criaturas de nivel inferior del mundo inferior. Lo más interesante es que una vez convoqué a una criatura. Quien decía ser del mundo mágico. El mago de los nueve anillos, dejó a un lado sus arrogantes palabras y dijo que inmediatamente convocaría a todos los gobernantes de nuestro mundo para ofrecerle materiales experimentales. A partir de ese momento, me di cuenta de que la intensidad de nuestro mundo es mucho mayor que la de otros mundos, e incluso una persona común en nuestro mundo puede causar eso, el mundo ha experimentado grandes cambios, e incluso el fin del mundo. La vieja bruja dijo, Durante un tiempo, estuve muy interesado en convocar a algunos criaturas de otros mundos para usarlas como mis materiales experimentales. Me acabo de dar cuenta de que parecían tratar nuestro el mundo lo llama, el origen del poder mágico. Pero no importa. La gente común en nuestro mundo es gente común. De todos modos. No puedo entender por qué los magos en algunos mundos pueden desafiar al rey legítimo reconocido por los dioses y las personas. Demuestra tu poder. Reclama dominio. Probablemente todas las criaturas de nivel inferior son así. La vieja bruja parecía para perderse en los recuerdos, pero nuestro mundo en sí es similar a un libro, y cada plano es una página de nuestro mundo. Hasta donde yo sé, el subespacio y el universo exterior de nuestro mundo son las páginas más aterradoras. Eso, miró a Iguita en secreto, como diciendo, deberías saber esto mejor que yo. El brujo lobo negro no pudo evitar preguntar. Vieja bruja, has experimentado tanto, ¿cuántos años has vivido? La vieja bruja miró al lobo negro con tristeza, pero le tenía miedo a Iguita y no se atrevió a hacerlo. Sea presuntuoso. Tuve que reprimir algunas palabras. Tengo más de 200 años. La experiencia que acabo de mencionar fue mi experiencia como bruja en Hearthstone cuando tenía más de 100 años. Capítulo 4 El Explorador y la Posada Soju En ese momento, ya estaba oscuro y no sabía qué hora era. Como no tenía reloj, Iveta no podía estar segura de qué hora era en la noche. Sin embargo, la mayoría de las personas en esta época no pueden decir la hora con precisión, solo pueden juzgar la mañana, la tarde, la tarde y la noche basándose en el sol. Iguita miró a la vieja bruja y se dio cuenta de que este tipo era realmente muy mayor, pero no esperaba que una persona pudiera vivir hasta ser tan mayor. Tiene más de 200 años, pero sigue activo y lleno de ambición. Ahora quería aprender magia aún más. Tres personas caminaban por el bosque, encontraron una casa de madera de cuatro pisos con las luces encendidas en el denso bosque y había un cartel colgado torcidamente en la parte superior de la casa de madera. Shochun cuando Black Wolf Demon Hunter vio la luz, habitualmente desenvainó su espada, pero cuando vio que era una posada, mostró una expresión relajada. Uf, finalmente puedo descansar. Los ojos de la vieja bruja también brillaron intensamente. Su majestad, podemos realizar la ceremonia allí. Es relativamente seguro allí. Después de todo, ella siempre quiso confirmar la identidad de Iguita. La bruja es a la vez sospechosa y cruel. Iguita preguntó extrañamente. ¿Por qué alguien abriría una taberna en un denso bosque en lugar de a ambos lados del camino? ¿No evitaría a la mayoría de los invitados? Black Wolf Demon Hunter el hombre usó el dorso de su espada para romper los espinos que bloquean el camino. Su Alteza, habla tan lindo. Es como si nunca hubiera salido. No sabe nada sobre este mundo. La vieja bruja a su lado se puso rígida por un momento y miró a Iguita con miedo. Black Wolf dijo. Eso es porque el dueño de esta taberna quiere evitar a la mayoría de la gente común. Este tipo de taberna sirve a los aventureros. La cantidad de tierra en el reino es limitada. Solo hay una cantidad limitada de tierra que se puede dividir. Por lo que para buscar oportunidades, muchos hijos de nobles y grandes capitalistas se convertirán en aventureros e irán a varias regiones a trabajar como mercenarios y bandidos para otros. A medida que pase el tiempo, aparecerán personas para estas aventuras. Un conjunto completo de instalaciones para brindar servicios. Este tipo de taberna y posada ubicada en lo profundo del bosque, lejos de los caminos normales es una de ellas. Iguita asintió en comprensión. Según el recuerdo del propietario original, quienes la usurparon la mafia y los guardias del reino también parecen emplear a muchos aventureros. Estos aventureros son como bandidos que deambulan por este bosque oscuro. Dondequiera que pasen, definitivamente no dejarán atrás pueblos prósperos. De hecho, la razón por la que muchos pueblos mantienen una patrulla profesional es para protegerse de estos aventureros errantes. Recuerdo que en la Edad Media, en mi mundo original, había muchos ejemplos de aventureros corriendo por ahí apoderándose de territorios e incluso reinos. Los más famosos deberían ser los normandos del Principado de Normandía y los Siete Reinos de Inglaterra, así como el rey de Sicilia y la familia Auteville del Principado de Antioquía. Entonces los aventureros de este mundo probablemente sean un grupo de personas muy peligroso. Los tres llamaron a la puerta de la posada. De repente, un anciano con la espalda encorvada y una capucha negra que cubría su rostro abrió la puerta. Miró al visitante y le preguntó, ¿Cuántas habitaciones quieres? ¿Necesitas comida? El cazador de demonios Black Wolf dijo familiarmente, dame un plato de carne estofada. Agregaré más romero y tomillo, y agregaré una rodaja de limón y vino al gusto. Además, dame un danos tres habitaciones para una noche. Al ver que la vieja bruja y Guita no tenían intención de pedir nada, el viejo jorobado dijo, Tres camas, seis peniques, y tres habitaciones separadas, tres tres armarios cuestan tres peniques. El agua caliente para bañarse y beber cuesta tres peniques. La hierba para alimentar a las batas cuesta dos peniques. Y los platos ordenados, el total son cuatro peniques. El total es veintiuno peniques. Pense. El anciano jorobado hizo una pausa y dijo, por supuesto, también puedes optar por pagar uno chelín y nueve peniques. El cazador de demonios Black Wolf dijo sin palabras, ¿Por qué alquilamos tres habitaciones y tenemos que pagar por separado el camas en las habitaciones, armarios y agua caliente? El tono del anciano jorobado no cambió en absoluto. Dijo como un robot. Esta es la regla de nuestra tienda. También puedes optar por no comprarlo y dormir afuera en la noche helada. Liedemon Black Wolf puso los ojos en blanco. El costo de mantener mi armadura cada vez es casi el mismo precio. Los precios en tu tienda son realmente demasiado caros. El anciano jorobado parecía como si necesitara comida y sal, y todavía había invitados dentro de la tienda. Posada haciendo ruidos. Y Beta le dijo al anciano jorobado, Señor, si este es el caso, no necesitamos una cama y un armario en la habitación que reservamos. ¿Podría encontrar a alguien que saque la cama y el armario de nuestra habitación? Interrogación de cierre. No necesitamos servicios de cama y gabinete, ni necesitamos agua caliente. El anciano jorobado quedó atónito por un momento. Esto, los invitados abucheadores de la taberna guardaron silencio porque nunca habían pensado que alguien pudiera ser tan tacaño como para ser tan descarado. El anciano jorobado frunció el ceño. ¿Es esto posible? Y Beta asintió con total naturalidad y dijo. Bueno, primero que nada, los tres odiamos el agua caliente, las camas y los gabinetes. Sería perjudicial para nuestros intereses proporcionarnos tal servicios. El anciano jorobado parecía estar todavía pensando en ello, pero alguien detrás de él dijo. Está bien, está bien, estoy de acuerdo. Jorobado, ve a ayudar a los invitados a llevar el ganado al establo y ponles un poco de alimento normal y de calidad. Ustedes entren, invitados. En este caso, solo necesitan pagar nueve peniques. La persona que habló debería ser el dueño de la posada. Tenía una cicatriz que le penetraba la mitad de la cara y tenía una expresión feroz. Se paró detrás de la barra de malera, sirvió tres copas de vino y luego le pidió a una belleza humana que vestía bikini y orejas de conejo que le trajera las bebidas. Este es un regalo de mi parte para ustedes tres. Es gratis. Por favor, que tengan una noche maravillosa en nuestro hotel. Duce, por favor lleve a los tres invitados a la habitación de invitados. Eilan tomó el vino y bébelo. Todo de un trago, si no lo bebes no es nada. Sacó el dinero de su bolsillo, se lo entregó a la bella doncella y luego le dijo a Evita. Su alteza, esta cuenta debe quedar registrada en su cabeza. Se la adelantaré primero. Protegerte de antemano. También tienes que pagarme por las armas perdidas en la batalla. Pero felicidades, te acabas de ahorrar doce peniques. Evita se sintió avergonzada, olvídalo, te debo dinero. Tu dinero. Como dice el refrán, mientras debas suficiente dinero, eres el dios de la otra persona. Si moría, Eilan nunca recuperaría el dinero que le pertenecía. Al pasar por la barra de malera, Iveta le dio las gracias al jefe detrás de la barra, y el jefe le devolvió el favor. Todos los aventureros de la posada miraron al jefe con sorpresa. Después de que Evita y los demás subieron, los invitados levantaron sus copas de vino y le preguntaron al dueño de la posada. Rayleigh, el de corazón negro, esta no es tu forma de hacer las cosas. Nunca antes has permitido este tipo de comportamiento. No hay mujeres hermosas entre ellas. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? ¿Es posible que Rayleigh de corazón negro? ¿Lei quiere cambiar su apodo? ¿Afall Rayleigh? Ja ja ja, Rayleigh les dio una mirada indiferente. Ve a tomar tus bebidas, no tienes nada de vista. Las tres personas que acaban de entrar aquí, no hablemos del niño pequeño por el momento, las dos personas que lo rodean tienen muchos antecedentes. El cazador de pelo negro el demonio es el famoso cazador de demonios lobo negro. Se dice que una vez mató a todos sus compañeros en Regenburg debido a la distribución desigual del botín entre sus compañeros. Esa anciana, según mi observación, debería ser la gran bruja de Archtone. No tengo vida para provocar a esta gente. Todos los bebedores estaban conmocionados. Algunas personas incluso dejaron caer la copa de vino en sus manos sin darse cuenta. El hombre murmuró para sí mismo, luciendo aterrorizado. La bruja del castillo de Archtone tiene mala reputación. No sé cuántas personas han muerto en sus manos. Yo, nosotros, estábamos tan cerca de ella hace un momento. Un hombre fuerte a su lado hizo una botanada. Míralo. ¿Cómo puedes ser un aventurero si eres tan cobarde? Pero no esperaba que estuviéramos tan cerca de estos dos peces gordos. En ese momento, la vieja bruja que había asustado a un grupo de aventureros en el primer piso sostenía una tarjeta y el mapa estaba extendido frente a Ivita. Su majestad, podemos comenzar la ceremonia. Pero esta ceremonia no se puede realizar en un entorno real, por lo que todavía necesitamos algunos pasos. Y la ceremonia es muy larga, por lo que nadie puede interrumpirla. Ivita dijo. Podemos pedirle al lobo negro que nos proteja. Para evitar accidentes, estoy un poco incómodo con tu guardia cazadora de demonios. Creo que su habilidad es un poco incompetente. Cuando la vieja bruja pensó en ello, ¿qué pasó? La Ivita original murió en sus manos. Ya no podía confiar en Black Wolf. A sus ojos, esta cazadora de demonios tiene una historia oscura. La vieja bruja dijo. Su majestad, estoy aquí para garantizar su seguridad. Ivita frunció el ceño. Pero todavía no quieres celebrar una ceremonia para mí. En ese caso, ¿cómo puedes hacer dos cosas al mismo tiempo? La vieja bruja levantó la mano izquierda que le quedaba, la colocó en su barbilla y luego la tiró. Con fuerza con su mano izquierda, se escuchó un sonido de crick y la cabeza se separó del cuerpo. Se sostuvo la cabeza con el brazo izquierdo, se puso de pie y dijo. Su majestad, mi cabeza es suficiente para realizar la ceremonia. Mi cuerpo puede ser protegido por todos lados. Esto también es para prevenir, Sean los caballeros cerdos. Nos alcanzará. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 5 Carruaje y Casa del Tesoro La vieja bruja miró pensativamente a Ivita. Conmigo, no hay necesidad del lobo negro, su majestad. ¿Puede dejarlo dormir? No. Ivita sintió su cuero cabelludo entumecido. Esta bruja en realidad tenía motivos ocultos para ella. No te atrevas a dejar dormir a Ilan. Mientras esta bruja descubra que no es un demonio, definitivamente se atacará a sí misma. Con solo mirar al grupo de aventureros en el primer piso de abajo, ya puedo decir cómo suele hacer las cosas esta bruja. Aunque este tipo parece inofensivo frente a mí, y también puede actuar como guía turístico y hacer presentaciones, pero si no es un demonio, me temo que este tipo se convertirá en un boss en una película de terror al momento siguiente. Ivita dijo. Creo que tu cuerpo y el lobo negro que guarda esta habitación serán más infalibles. Lo que necesito es infalible. ¿Tú, entiendes? Debe hacer todo lo posible para usar el dios demonio. Vamos. Admirador. Si fallas, ¿sabes cuáles serán las consecuencias para ti? Los hombros de la vieja bruja temblaron de miedo y la expresión de su cabeza era fea. Si, el ritual para despertar la magia falla, ¿qué me hará, su majestad? Yo, yo, esa es una buena pregunta. Yo también quiero saber. Incluso si la magia del despertar falla, es posible que no pueda hacerte nada. Ivita se sentó tranquilamente en el suelo, frotándose ligeramente las rodillas con las manos, estaba un poco asustada. Y a causa de la fiebre todavía tenía sueño. El problema más grave es que no estoy seguro de si esta fiebre alta podrá desaparecer por sí sola. Según la experiencia de vidas anteriores, una fiebre alta de este nivel sólo puede aliviarse tomando antipiréticos. Pero ahora es imposible conseguir antipiréticos por mi cuenta. Si le pides ayuda a la vieja bruja, probablemente verá el defecto y despertará mayores sospechas. Por lo tanto, despertar la magia por tu cuenta ahora es la forma más probable de reducir la fiebre. Luego de ser advertida por Ivita, la vieja bruja inmediatamente se calmó y se volvió más cautelosa, bajó la cabeza, se dio la vuelta, salió de la habitación y salió corriendo. El lobo negro que estaba afuera también le gritó a Ivita en la habitación, diciéndole que cuidaría bien de su empleador. Debido a que Ivita realmente le debía demasiado dinero, si Ivita moría, Black Wolf dijo que dudaba seriamente de que pudiera ir a la quiebra. Por tanto, Ivita no debe morir. El pobre cazador de demonios quedó atrapado por Ivita, quien siguió pidiendo dinero prestado. Dentro de la habitación, la cabeza de la vieja bruja miró fijamente a Ivita y dijo. El ritual del despertar mágico requiere un ambiente único, que ni siquiera el bosque negro puede satisfacer. Porque el ambiente requerido para el ritual no puede ser físicamente interferido por la ley. Y Ivita la miró sorprendida. ¿Sabes física? Bueno, la conoces por gente de otros mundos. La vieja cabeza de bruja explicó. No es importante, solo creo que su concepto de definición del mundo es interesante. Pero los rituales mágicos del despertar deben no debe realizarse en lugares con leyes físicas. Porque la llamada física es el resumen de cosas que aparecen en el mismo lugar, al mismo tiempo, según las mismas leyes o métodos. Y la llamada física la magia es un milagro que produce diferentes resultados en el mismo lugar, al mismo tiempo, en manos de diferentes personas. Esto es completamente contradictorio. Si eres un lanzador nato, por supuesto que no tienes que preocuparte sobre ser afectado por las leyes de la física. Interferencia, pero tú, tu cuerpo no es un lanzador natural. Así que necesitamos realizar rituales en otros entornos. Ivita dijo. Entonces, ¿cómo entramos en otros entornos? La vieja bruja dijo. Simplemente haz leyes. La ley es la ilusión más poderosa del mundo. Ves que muchas personas, aunque no haya tropas ni policías cerca, seguirán respetando las leyes de su país. Esta es la ley. El encanto de la ley. La vieja bruja dijo. Usando ilusiones poderosas como la ley, podemos engañar temporalmente al mundo y crear un ambiente adecuado para nosotras las brujas. ¿Es como la ley que le impusiste al jabalí? ¿Caballeros antes? Ivita, lo entendí de inmediato. La vieja bruja dijo. Su majestad, tiene razón. Eso es todo. Cuenta la leyenda que incluso el mágico bosque negro es una poderosa fuente de poder mágico, o es la ley del bosque negro creada por varios poderosos. Fuentes de poder mágico. Ley, pero no hay evidencia. Esto está más cerca de una tontería, o de mitos y leyendas. Pero es cierto que a muchas brujas que son mucho más poderosas que yo les gusta hacer sus propias leyes para esto. Pero ese tipo de magia no es una ley ordinaria. Será más complicada y requerirá muchas personas y territorio. La vieja bruja volvió a sus sentidos, e Ivita vio que en realidad quería establecer la ley de la que habló. Acerca de. La vieja bruja dijo. Voy a romper las leyes de la física aquí y formular temporalmente nuevas leyes para este espacio. De esta manera podemos comenzar oficialmente nuestra ceremonia. Afortunadamente, traje mi carruaje conmigo cuando fui. Tengo suficientes recursos para iniciar la mejor ceremonia para ti. En el suelo de la habitación, apareció de repente un carruaje sin monturas. El carruaje estaba decorado con joyas y tenía cortinas de seda y en las puertas las ruedas del carruaje eran de oro. Hay pequeños cofres del tesoro enrejados colocados dentro del carruaje. También hay tres palmas de niñas flotando en el carruaje. La piel de esas palmas es delicada y blanca. Ivita parpadeó, probablemente esto era magia de la bruja otra vez. Capítulo 6 Ceremonia del despertar mágico y el árbol de la vida y la energía espiritual. Ivita hizo una pregunta muy crucial. Pero la última vez que hiciste leyes, pasaste 20 años de tu vida. Aún tienes un brazo derecho. Esta vez, ahora, solo te queda una cabeza. La vieja bruja se rió entre dientes. Se levantó. Su majestad, no se preocupe. Tengo reservas de corazones mágicos. Puedo consumir estos corazones para reemplazar los costos y riesgos de lanzar hechizos que debería haber asumido. Los cajones del gabinete a cuadros dentro del magnífico carruaje estaban llenos de tres pares de corazones flotantes. Las tiernas palmas de la joven en el aire se abrieron una tras otra, y en su interior resultaron ser un corazón rojo tras otro que aún latía. La vieja bruja le presentó estos tesoros con la intención de presentar las exhibiciones. Su majestad, estos son los corazones que saqué de chicas jóvenes usando la magia para tomar corazones. Lo precioso de estos tesoros es que todos provienen de la habilidad innata de lanzar hechizos, pero son demasiado débiles. Además, todas eran jóvenes y hermosas cuando les quité el corazón, y no podían sentir ningún dolor. La boca de Ivita se torció. No hace falta que enfatices delante de mí los jóvenes y hermosas que son las dueñas de estos corazones. Ivita no tuvo más remedio que cambiar de tema y centrarse en magia para dibujar corazones. ¿Qué es la magia para dibujar corazones? Interrogación de cierre. Esa es una magia que sólo puede ser utilizada por brujas y magos oficiales, respondió la vieja bruja casualmente. Era obvio que en realidad quería discutir con Ivita los secretos de estos. Dueñas del corazón. Ella era hermosa y joven, pero desafortunadamente Ivita sólo estaba interesada en la magia, por lo que sólo pudo soportar el aburrimiento y dijo, Su majestad, el corazón que es extraído por la magia que quita el corazón se convertirá automáticamente en un corazón mágico. Un corazón mágico es mejor que un ordinario. El corazón es más duro. Incluso si el dueño se separa del corazón, el dueño no morirá. Esta es la dirección de la magia que estudio principalmente. También usé los que están en mi casa del tesoro. La mayoría de los corazones mágicos, sus dueños todavía están vivos y coleando en este mundo, y todavía están vivos y brillantes. La vieja bruja agarró un corazón. Con la palma de la niña flotante, la apretó con fuerza y un sonido salió del corazón. El grito miserable de la niña. Pero mientras apriete suavemente sus corazones, sentirán un dolor extremo e incluso la muerte, incluso si están a miles de kilómetros de distancia Ivita sintió que su cabeza se hacía más grande. Esta vieja bruja es realmente una persona cruel. Si descubriera que no es un demonio, sino una persona común y corriente, ¿no querría suicidarse? La vieja bruja dijo, usando el ritual del despertar mágico, tu cuerpo se convertirá directamente en un aprendiz de mago. Pero se deben cumplir tres condiciones para avanzar al aprendizaje de mago. El número tres es un número espiritual con poder espiritual. La primera condición es que al menos 300 personas comunes y corrientes reconozcan que puedes usar magia, o que tres profesionales formales te reconozcan como capaz de usar magia, porque la cognición de los profesionales formales es más estable. La segunda condición es servir. Aplicar el elixir del despertar. La tercera condición es completar el ritual. La vieja bruja dijo, ahora has satisfecho la primera condición. Aylan y yo somos profesionales formales, y ambos creo que eres tú quien sabe cómo hacerlo. Una persona que usa magia. Hay una tercera persona, que es mi amada discípula. Ella también es una bruja oficial. Y Vita sintió que algo andaba mal. Espera un minuto, el lobo negro y la vieja bruja todavía pueden entenderlo. Entonces, ¿por qué una bruja que nunca lo ha conocido admite que puede usar magia? La vieja bruja vio que algo andaba mal y explicó, su majestad, para permitir que mi amado discípulo tome el viento por nosotros, ya le escribí sobre el camino para escapar, presentándolo como un mago poderoso y talentoso, y ella ella te admira mucho, está esperando ver tu estilo y está haciendo cuidadosos preparativos para entretenerte. No importa cómo lo pensó, y Vita sintió que algo andaba mal y miró al viejo. Hombre con sospecha bruja. ¿Cómo puedo ser considerado talentoso? ¿Verificaste mi talento antes, no dijiste que no tengo ninguna habilidad para lanzar hechizos? ¿Por qué cambió mi situación en la carta entre usted y su amado discípulo? Sin embargo, este no es el momento de preocuparse por esto. Tres chicas volaron con tres corazones mágicos en sus manos, y los dos ojos en la cabeza de la vieja bruja también emitían llamas de color verde oscuro. Esta es magia profunda de la antigüedad. El piso de madera de la habitación de la posada de repente apareció un círculo de surgieron llamas verdes, y estas llamas verdes ardieron ferozmente. Toda la habitación se llenó de una luz verde, extraña y extraña. En nombre de la gran bruja de Arctone y del guardián del castillo de Arctone, doy la siguiente orden. El primer corazón de repente se encogió rápidamente, luego explotó, convirtiéndose en una bola de polvo negro esparcida en el aire. La mano de la niña libre inmediatamente voló hacia atrás, sacó seis velas del cofre del tesoro en el carruaje, tocó las seis velas con la punta de su dedo índice y dejó que las seis velas se encendieran. Antes de que se apaguen estas seis velas, no debería haber principios humanos en esta sala. No deberían aparecer principios mortales en esta sala. Después de que la vieja bruja terminó de pronunciar estas palabras, la magia en el gabinete del tesoro mi corazón casi explota. Una aguda voz femenina gritó miserablemente. Decreto lo siguiente y la ley queda establecida. La vieja bruja también estaba sudando, como si estuviera bajo una tremenda presión. Ya casi está allí. No tengo la capacidad de expulsar por completo las leyes de la física aquí, pero es suficiente. Este entorno está listo para los rituales. Maldita sea, mi inventario de más de cien años se ha agotado. Y también he perdido dinero adicional. Treinta años de vida. Si este tipo no es un demonio, si no, usará el método más cruel para hacer miserable a este tipo. Que se arrepienta, lo vivió. Esta ceremonia mágica del despertar en sí misma es su prueba para este demonio. Y Vita no se dio cuenta que la bruja la miraba con ojos llenos de sospecha, crueldad y miedo. La habitación expulsada de la ley mortal parecía haberse convertido en un pozo de oscuridad sin fondo, y Vita sentía como si estuviera en un ascensor y descendiera de gran velocidad sin detenerse. Vacío. Esto le impidió adaptarse a este entorno por un tiempo. La vieja bruja dijo, aquí ya no hay leyes mortales. Su majestad, el siguiente paso es la clave para saber si puede aprender magia. Un patrón de hexagrano invertido apareció en el círculo de llamas verdes, con un árbol en el medio árbol de plata. Este es el árbol de la energía vital. Al mismo tiempo, la vieja bruja manipuló tres manos para sacar tres botellas de porción mágica del cofre del tesoro. No sé si se debe al efecto de la magia, pero las manos de estas tres chicas están hechas jirones y son tan viejas como las de una mujer de 90 años. Capítulo 7 La trampa de la bruja y la amenaza de muerte. Estas tres botellas de porción mágica requieren al menos 200 tipos de hierbas para hacer. Aún así, son solo algunos productos semiacabados. El jefe de la vieja bruja dijo, sintetizar estas pociones semiacabadas es una tarea muy complicada. Requiere experiencia y habilidades, que requieren que una persona tenga suficiente tiempo para perfeccionar sus habilidades. Da la casualidad de que me tomó 30 años aprender a hacer pociones mágicas para despertar. Personas de mediana edad como yo siempre hay tiempo suficiente para perfeccionarse. Lo que necesito hacer es sintetizar estas pociones. Pero su majestad, hay cosas que debe hacer aquí. Ver el espíritu de vida emergiendo del piso de madera con llamas mágicas. ¿Existe un árbol de energía? Y Vita bajó la cabeza y encontró el patrón del árbol. Todo el patrón del árbol se divide en tres capas, cada capa tiene diferentes ramas. La rama inferior dice salud, pero las hojas de estas seis ramas están ligeramente rizadas y un poco rojas. Parecía decir que su salud estaba dañada en ese momento. Después de todo, todavía tiene fiebre alta. Las seis ramas en el medio están escritas con riqueza y buena suerte, desafortunadamente, las hojas de las tres ramas que representan la riqueza se han marchitado y no queda ni una sola hoja. Sí. Cuando Vita pensó en el hecho de que la única mansión que había comenzado al principio fue robada por los Boarknigs, y su reino fue comprado por el dueño de una fábrica de algodón, ¿no se desvanecería su riqueza? Las hojas de las tres ramas que representan su buena suerte son exuberantes y verdes, lo que demuestra que ahora tiene mucha suerte. Pero las seis ramas de arriba permanecen en un estado medio vacío y medio real, como si estuvieran en un estado que aún no ha nacido. En la parte superior, hay una línea de palabras. Poder psíquico. La vieja bruja miró a Vita con picardía. Esta ceremonia mágica del despertar fue una prueba para Vita, y la prueba más importante estaba aquí. Intentó con todas sus fuerzas controlar sus emociones y dijo, el árbol de la energía vital de Katara. Este patrón representa la suerte, la salud, la riqueza y la magia de la corona. Este es un hechizo que combina adivinación y alquimia. Las brujas comunes y corrientes no hacen esto. La situación actual es que si tallas el nombre de Dios en la cima del árbol de la energía espiritual de la vida, puedes usar el poder de estas existencias para tallar el nombre de Dios en la cima del árbol. Debido a que este tipo de árbol puede reflejar tu poder mágico, siempre que modifiques el patrón de este árbol, podrás tener poder mágico a su vez. Así que úsalo. Tus dedos para tallar en el árbol el nombre del Dios. Y Vita no esperaba hacer esto. Esto equivale a modificar directamente sus propios atributos, como abrir un archivo en su computadora y luego modificar los atributos del archivo. Ahora la bruja de Archtone quiere modificar directamente su propio árbol de energía vital, de esta manera podrá modificarlo para que tenga magia para ella. La pregunta es, ¿qué nombre de Dios debería tallar en este árbol? Debería haber un Dios fijo que haga esto, ¿verdad? Y Vita le preguntó a la vieja bruja, ¿qué nombre de Dios debo escribir en mi árbol espiritual de la vida? La cara de la vieja bruja se congeló. Al momento siguiente, sus ojos parecían campanas, extremadamente feroces. ¿No lo sabes? ¿Cómo es posible que no lo sepas? La vieja bruja siempre ha sido como una criada frente a Vita, básicamente sin atreverse a cometer ningún error. Esta fue la primera vez que Ivita vio a la vieja bruja hablando en un tono tan histérico frente a ella. El oponente parecía estar a punto de atacar. Y Vita se sorprendió, parecía haber revelado algo que el Dios demonio no debería ignorar en este momento. ¿Es porque le pregunté qué deidad quería grabar? ¿Cómo Dios demonio, debería saber el nombre del Dios? En el momento crítico, la mente de Ivita comenzó a girar rápidamente, incluso sintió que pensaba en las cosas más rápido cuando tenía fiebre. Pero cuando Ivita estaba pensando en qué hacer, la expresión de la vieja bruja cambió repentinamente de nuevo, como si no hubiera sido nada feroz en ese momento. Con un tono suave, dijo. Su majestad, permítame darle el nombre de un Dios. ¿Qué tal si usamos el nombre de la Diosa de Marcha? La Diosa de Marcha está a cargo de tres lunas. Luna azul, luna azul, luna de sangre, luna blanca, es una deidad adorada por criaturas oscuras, brujas e incluso mortales. Está estrechamente relacionada con la magia. Escribir el nombre de la Diosa en la parte superior de tu árbol espiritual de la vida puede convertirte en la magia al poder obtenido es más poderoso. Ivita quedó sumamente sorprendida. No sabía por qué, pero la actitud de la bruja de Hearthstone hacia él volvió a cambiar, volviendo a ser la misma de antes. La vieja bruja dijo en un tono suave. Su majestad, debería escribir Mitra, la Diosa de la Marcha en el árbol espiritual de la vida. Ivita se dio la vuelta, caminó hasta la cima del árbol espiritual de la vida y se puso en cuclillas. Iba a escribir el nombre primero. Pase lo que pase, solo podemos dar un paso a la vez. De todos modos, la vieja bruja tiene un carácter tan sospechoso y tímido que no se hará nada a sí misma si no está completamente segura. Date prisa. Date prisa. Instó la vieja bruja. Ivita estaba a punto de escribir el nombre de la Diosa de Marzo con sus dedos, pero de repente se sobresaltó. Equivocado. La vieja bruja se estaba urgiendo a sí misma. Pero antes, esta bruja de Hearthstone no se atrevía a hablar consigo misma en ese tono. Espera un momento. Ivita de repente recobró el sentido y sintió un escalofrío en la espalda. De repente se dio cuenta de la razón por la cual el tono de la vieja bruja hacia él cambió nuevamente. Esta vez la vieja bruja no se respetaba a sí misma. Su tono era básicamente el mismo que tenía hacia el dueño original y el cazador de demonios Black Wolf antes de despertar. Este es el tono que usa la vieja bruja hacia su presa. Se está mintiendo a sí misma. Quería escribir el nombre de la diosa de Marzo Mitra en el árbol espiritual de la vida. Ivita miró a su alrededor y descubrió que, en algún momento, apareció un patrón de ojos negros en el suelo de madera detrás de ella. Había visto este patrón antes. Por cierto, es el patrón que la vieja bruja dibujó en su pecho. En el camino para escapar, le pidió a la vieja bruja que representara el ojo corrupto de la bruja original. Entonces, este tipo quiere lanzarse magia a sí mismo en secreto. Aunque no sé qué tipo de magia es, definitivamente no es algo bueno. Ivita siguió pensando en lo que dijo o hizo mal hace un momento para que la vieja bruja cambiara repentinamente su actitud hacia ella. Simplemente le pregunté qué nombre de Dios quería grabar, y ella dijo que debería saber el nombre del Dios, y luego se proporcionó el nombre de la diosa de Marzo. Entonces, a los ojos de la vieja bruja, no debería necesitar preguntarle el nombre de Dios. Entonces no debo grabar el nombre de la diosa de Marzo, Mitra, en mi propio árbol espiritual de la vida. Ivita estaba en problemas. Si no podía tallar el nombre del Dios proporcionado por la vieja bruja en el árbol de energía vital, entonces podría tallar el nombre de algún Dios. No puede seguir posponiéndolo para siempre, ¿verdad? La vieja bruja tarde o temprano encontrará algo mal. El corazón de Ivita la hacía muy rápido. Sentía como si no tuviera fiebre en ese momento. Su cerebro se movía más rápido. Quizás ahora sea más inteligente de lo habitual. Su concentración fue incomparable. Apúrate, su majestad. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te enseñe a escribir? ¿No sabes cómo escribir el nombre de Mitra? Detrás de él, la vieja bruja instó de nuevo, sus ojos extremadamente vicioso, la palma del objeto mágico flotante detrás de la cabeza brillaba con la luz que ocurre cuando se usa magia. Ivita de repente pensó en algo, conocía los nombres de otros dioses. En su vida anterior en la tierra, hubo muchos mitos y leyendas, incluido el dios rey Zeus, dios del trueno, en la mitología griega, el dios rey Ra, dios del sol, en la mitología egipcia antigua, el dios rey Odín, dios de la guerra, en la mitología nórdica y la tradición china. La entronización del emperador requiere sacrificios al dios único, cielo, incluido el dios rey Ketzalcóatl, el dios de la lluvia, de la mitología mesoamericana, y el dios rey Shiva, el dios de la destrucción, que baila la danza de la destrucción. De hecho, conozco bastantes nombres de dioses. Capítulo 8. Escribe los nombres de los seis reyes dioses, 1. En la habitación, la vieja bruja parecía incapaz de reprimir su paciencia, y su voz se volvió áspera y aguda, llena de burla y burla. Date prisa, ¿quieres que te enseñe a escribir? ¿Mi pequeño príncipe heredero? Ah. Esto es una trampa. Porque, lógicamente hablando, el dios demonio en el subespacio rechazará el poder de otros dioses. Si Iwitar fuera realmente el dios daédrico de la disformidad, habría escrito su propio nombre en el árbol de la vida en lugar de preguntarle los nombres de otros dioses. La llamada diosa de marzo, Mitra, es, por supuesto, cierta. Pero una vez que Iwita realmente se atreva a escribir el nombre ante dios en su propio árbol espiritual de la vida, significa que Iwita no es un demonio del subespacio. Porque ningún dios puede tolerar que su cuerpo sea contaminado por el poder de otros dioses. Pero ahora que la vieja bruja ha sacrificado tanto por Iwita, debe encontrar una manera de recuperar su dinero. En primer lugar, perdió 20 años de su vida para escapar de los caballeros jabalí, y perdió otros 30 años de su vida para iniciar este ritual. Pero eso está bien. Podría poseer el cuerpo de Iwita, el aprendiz de brujo. Esta esperanza de vida se puede tomar directamente de Iwita, ya que de todos modos este niño todavía es joven. Podía permitirse el lujo de vivir 50 años. También pudo cosechar un pítere con una resurrección de entre los muertos anormal. Por eso la vieja bruja quiere dibujar un ojo de bruja detrás de Iwita, que es un hechizo parásito que se apodera del cuerpo. Con todo, si las cosas evolucionan en esta dirección, no se considerará una pérdida de sangre. Tal vez pueda sacarle algo a Iwita. La vieja bruja miró fijamente a Iwita y bromeó. Date prisa y escribe el nombre de la diosa de marcha. ¿Quieres que te lo escriba? Tú, Iwita de repente se puso en cuclillas. Bajando, su dedo índice fue colocado en la cima del árbol de la vida y la energía espiritual, y comenzó a escribir en la cima. La malicia en los ojos de la vieja bruja casi se derramó. Este bastardo. De hecho es un mentiroso. Él la engañó. Este bastardo no era un demonio de la disformidad en absoluto. La vieja bruja usó su mano flotante detrás de Iwita, y un aura mágica extremadamente oscura emergió de la palma, que era la magia invasora. Estúpido. Quiero que seas peor que, ¿cómo?, las pupilas de la cabeza de la vieja bruja se encogieron de repente, porque descubrió que el nombre del dios escrito por Iwita en la magia de la vida no era la diosa de Marzo Mitra en absoluto. Además, no es un texto del alfabeto chino, sino un texto similar a pequeños cuadrados, como una imagen. ¿Qué es esto? Las pupilas de la vieja bruja eran casi tan estrechas como puntas de alfiler, descubrió que parecía arrogante demasiado pronto y comenzó a volverse arrogante antes de que el asunto llegara de buen término. Algo no está bien en esta situación. La situación parecía desviarse mucho de lo que había imaginado. Lo que Iwita escribió en las ramas del primer árbol espiritual de la vida fue exactamente el dios único que había sido adorado como sacrificio al cielo y a los antepasados en la antigua China desde la dinastía Zhou. Según los ritos Zhou, el emperador ofrecía sacrificios al cielo, los príncipes ofrecían sacrificios a la tierra y los aluditos burócratas ofrecían sacrificios a los antepasados. El dios Taiyi es un dios que sólo el emperador y los emperadores de todas las dinastías tienen derecho a adorar. Si alguien va más allá del emperador para adorar al dios Taiyi en el templo del cielo, simplemente busca la muerte, como traición. Aunque el dios Taiyi no es muy conocido entre la gente, es el dios más importante en China, porque ni siquiera todos los emperadores pueden adorar a Buda y a los tres puros. Este es un dios considerado el cielo. Iwita sólo pudo rezar para que el nombre ante Dios escrito en el árbol de la vida y la energía espiritual tuviera efecto. Si no funciona, la vieja bruja igualmente se suicidará. Después de escribir el primer nombre, el patrón del árbol de la energía vital en el tablero se distorsionó un poco, como si estuviera abrumado. El árbol originalmente recto se torció, como si una fuerza poderosa fuera a doblarlo en cualquier momento. Toda la habitación se volvió amarilla. No sé qué tipo de sustancia apareció en esta habitación. Iwita vio una luz blanca fluyendo sobre las ramas del árbol de la vida y la energía espiritual con el nombre de Dios de Taiwán escrito en ella. Una voz pareció aparecer en sus oídos. El cielo estará despejado, la tierra estará en paz, y si la gente estará en paz... Esta voz era como una campana e hizo que le hormiguearan los tímpanos. Además, el árbol de la vida y la energía que le pertenecía no pudo soportar la presión de escribir este nombre, por lo que se distorsionó. Iwita se sintió muy pesada en ese momento, y todo lo que vio era de color rojo brillante, y también tuvo un efecto de voltereta. Pensó que era la fiebre, que estaba subiendo. Pero también puede ser porque escribió el nombre de Dios Taiwán en el árbol de la energía vital. Pero pase lo que pase, tenía que terminar de escribir todas las ramas de la energía espiritual de la vida en la parte superior y ver qué pasaría entonces. Ahora no tiene otra opción. No podía explicarle la situación a la vieja bruja y pedirle ayuda, ni podía terminar el ritual y buscar la muerte, así que sólo había una cosa que podía hacer. Simplemente haz tu mejor esfuerzo para escribir los nombres de los dioses reyes que conoces en tu propio árbol de la vida espiritual. A continuación, el segundo nombre que quiere escribir es el nombre del Dios Rey Zeus en la mitología griega. Detrás de Iwita, la cabeza de la vieja bruja se abrió con la boca muy abierta y los ojos muy abiertos. Vio a Iwita escribir el nombre de un Dios que nunca había visto antes. Este tipo de nombre de Dios todavía estaba escrito en caracteres que nunca había visto antes. Ella se quedó allí estupefacta, como si le hubiera caído un rayo en la frente. ¿Qué está sucediendo? ¿No es realmente este tipo el demonio del subespacio? Entonces sus arrogantes palabras de hace un momento, fueron dichas demasiado pronto, demasiado pronto, demasiado pronto. Ahora es malo. Ella acaba de morir. El nombre a ese Dios, nunca lo había visto antes, los hombros de la vieja bruja temblaron. ¿Pero por qué me preguntó antes qué nombre de Dios debía escribir? Sólo es posible escribir el nombre de su propio Dios. ¿Podría decirse que conocía el nombre ante Dios de otra parte? ¿O fue escrito sin sentido? Ah, Dios realmente respondió. Este es el verdadero nombre de Dios, y parece ser particularmente violento. Este tipo de atención, no es como tomar prestado el nombre de otro Dios. ¿Escribirá un segundo? Uno es suficiente. La vieja bruja recordó de pronto que nunca le había dicho a Ivita que en realidad este ritual sólo requería escribir el nombre de un Dios. Porque sólo necesita pedir prestado poder a un Dios, que es suficiente para que su cuerpo obtenga poder mágico y posea talentos mágicos. Ivita escribió el segundo nombre Zeus en la segunda rama en la cima del árbol espiritual de la vida. De hecho, recuerda un poco del inglés, aunque se supone que la versión original de Zeus está en griego antiguo. Pero al menos en comparación con el chino, el inglés se acercará más al griego original. Capítulo 9 Escribe los nombres de los seis reyes dioses, Tos. Buntilde de repente sonó un trueno en la habitación, pero sólo hubo truenos y no truenos ni relámpagos. Pero en la tabla de madera del suelo apareció un reflejo de truenos y relámpagos. En ese momento, una voz firme y poderosa apareció en el oído de Ivita. La unanimidad es poderosa, pero las disputas son fáciles de conquistar. Es difícil para las personas encontrar el bien, pero el mal las lastima todos los días. Por lo tanto, cualquier excusa legítima para el malhechor no es válida, leíle y tomará su propio juicio. A diferencia de la imagen familiar de Zeus, la imagen de Zeus en la epopeya de Homero suele ser un juez justo. Incluso si todos los dioses y pueblos griegos se combinaran para competir con él tirando de la cuerda, él usaría una muñeca. Arrastrarlo hacia arriba y levanta a todos los dioses y humanos en el aire del monte Olimpo. En la epopeya de Homero, solo se menciona que Zeus perdió temporalmente ante Tifón, el gigante de cien cabezas que simboliza el volcán. Además de su papel de dios del trueno, Zeus también es un juez justo, protector de la justicia y castigador de los malhechores. Las pupilas de la vieja bruja se dilataron, había cancelado la magia de invasión en ese momento y el patrón de ojos que apareció en el tablero detrás de los talones de Ivita también desapareció. Esta es la segunda forma diferente del nombre de Dios. Y es el segundo tipo de texto el que no puedo entender. Es imposible que haya tantas coincidencias y tantos dioses que no conozco en este mundo. Entonces este debe ser el nombre divino de este tipo, pero parece tener diferentes nombres en diferentes razas. Este tipo, él es verdaderamente un demonio. Él era tan ignorante sobre este mundo antes. Probablemente porque era su primera vez en la selva negra mágica. ¿Reina oscura? ¿Por qué estaba tan impaciente ahora? Se acabó, ahora está bien. Estoy buscando la muerte. La gente como la vieja bruja es sospechosa y tímida. Debido a su crueldad, también teme que otros la traten de la misma manera que ella trata a los demás. Entonces ella es muy tímida. Aunque la reina de las estrellas es comparable a los dioses, y la reina de las tinieblas incluso ha matado dioses, ¿es este tipo realmente un dios común y corriente? Me equivoqué desde el principio. Utilizó el cuerpo de una persona común. Por lo que necesita regenerar fuerzas en este mundo. Si quiere recuperar su reino, necesita un ejército para conquistar el mundo. La mente de la vieja bruja pasó rápidamente. De hecho, ni siquiera un dios cambiará el patrón del bosque mágico oscuro, después de todo, hay demasiados accidentes mágicos. Después de mucho tiempo, nadie sabe qué tipo de existencia o monstruo se esconde en este bosque. Pero Iwita obviamente sorprendió a la vieja bruja y la hizo empezar a pensar en ello. Cuando la vieja bruja vio que Iwita iba a escribir el tercer nombre, sus pupilas de repente se estrecharon nuevamente. ¿Cuántos apodos tiene? Sin embargo, el poder de amplificación de estos otros nombres de dioses es limitado. Después de todo, sólo pueden señalar una existencia. La bruja de Arctone no esperaba que alguien se preparara para escribir los nombres de seis reyes dioses en una ceremonia. Inesperadamente, debido a que Iwita es el único de estos dioses que los conoce en este mundo, ella básicamente atrae toda la atención. Iwita escribió Odín en la tercera rama en la cima del árbol espiritual de la vida. Odín es el dios rey de la mitología nórdica. La mitología nórdica se caracteriza por la mortalidad de los dioses. A diferencia de los dioses principales de otros mitos, el sacerdocio principal de Odín es guerra y muerte, lo que parece indicar la guerra en la región nórdica y está relacionado con si las tribus nórdicas podrán sobrevivir. Iwita escuchó una voz, no pidas ayuda a todos, conquista a todos y pregunta por ellos. Luego, bajo los ojos horrorizados de la vieja bruja, Iwita escribió el cuarto nombra en el árbol de la vida y la energía espiritual. La rama de vida espiritual fue inmediatamente envuelta con llamas doradas, la llama se curvaba y ardía, como si fuera una fruta en la rama, pero también parecía una pequeña llama. El antiguo rey dios sol egipcio Ra es el famoso dios sol. Rara vez aparece en el sistema mitológico, con el sol como dios rey. Quizás porque cosas como el sol son tan comunes, el sol es considerado un dios secundario en los sistemas mitológicos de todo el mundo. Pero en el entorno de los oasis desérticos del antiguo Egipto, la importancia del sol aumentó infinitamente. Porque en ese entorno, el poder del sol es evidente. Una voz majestuosa apareció en los oídos de Iwita. En la casa gigante, en la casa de fuego, en la noche oscura de contar los años, en la noche oscura de contar los años, te doy tu verdadero nombre. Cuando lo divino se eleve en los escalones celestiales orientales, te concedo sentarte tranquilamente a mi lado. Cuando los dioses anuncien sus nombres uno por uno, espero que también recuerdes tu nombre real. Las pupilas de la vieja bruja se estrecharon repentinamente, porque la forma de la rama de energía espiritual vital es muy singular ahora. Parece ser una fruta en una rama, muy similar en forma al árbol del sol en plantas antiguas del más allá del cielo, pero el árbol del sol es uno de los orígenes de las semillas de la vida y un recurso importante que puede sustentar una país. Ahora parte del árbol de la vida espiritual de Iwita se ha transformado en la forma de un árbol del sol. Independientemente de si tiene algunas habilidades similares a las del santre. Esto es suficiente para demostrar que Iwita es el diablo. Maldito diablo, ¿cómo puedo deshacerme de él? Lo provoqué hace un momento. Los ojos de la vieja bruja estaban rojos y sintió que el agua estaba caliente. En ese momento, de repente extrañaba mucho a su amada discípula, y solo pensar en ella la hacía sentir más íntima. No, no puedo manejarlo solo. Debo dejar que venga mi amado discípulo y nosotros, maestro y discípulo, podremos trabajar juntos para encontrar una manera de deshacernos de este demonio. ¿Trabajando juntos como maestro y discípulo? Podemos afrontar cualquier dificultad. Pero espera un minuto. La cabeza de la vieja bruja mostró un rastro de cautela. Cuanto más poderoso sea el poder espiritual tomado del árbol de energía espiritual de vida, mayor será la calidad de la magia que aporta. Aunque en teoría, usar el ritual del árbol espiritual de la vida puede tomar prestado el poder divino de seis dioses, ¿cómo se atreve la gente común a ser tan arrogante como para permitir que seis dioses les presten poder al mismo tiempo? Eso es cortejar a la muerte. Blasfemias. Pero ahora este dios demonio puede escribir cuatro nombres divinos en la parte superior del árbol de la vida y la energía espiritual. Incluso si estos nombres son solo su perfil, entonces su talento mágico puede ser, me temo será muy aterrador, incluso mucho más poderoso que las brujas que nacen con el talento de lanzar hechizos. Justo cuando la vieja bruja pensaba que Iwita solo escribiría el cuarto nombre, Iwita escribió el quinto nombre. Kukulcán. Este es el nombre de Quetzalcóatl. En ese momento, Iwita ya no pudo parar. Porque el árbol de la vida y la energía espiritual con los nombres de cuatro dioses escritos en él formaba un estado apenas equilibrado. En el piso de Malera, el árbol de energía vital de Iwita parecía ser arrastrado por fuerzas de cuatro direcciones diferentes, por lo que se liberó de su estado retorcido y parecía muy normal. Pero a medida que pasa el tiempo, el árbol de la energía vital en la tabla de Malera todavía gira lentamente en una dirección. El poder no ha alcanzado un equilibrio estable. Iwita solo pudo seguir escribiendo y continuó escribiendo los nombres de los dos últimos dioses. Veamos si puede lograr un verdadero equilibrio y salir de su incómoda situación actual. El corazón de la vieja bruja estaba alborotado. ¿Va a terminar de escribir los seis nombres de los dioses? Nunca he visto un árbol de vida y energía espiritual que use los nombres de seis dioses para tomar prestado poder mágico. ¡Cuán poderoso debe ser! En ese momento, toda la casa de correo se sacudió repentinamente y el sonido de peleas y riñas llegó flotando desde las ventanas del cuarto piso. Somos los caballeros del jabalí. Sospechamos que están escondiendo brujas y cómplices de brujas, y la iglesia los va a castigar. ¿Qué? ¿Compensar la propiedad? ¿Quieres que cumpla con el sede oficial del aventurero? ¿No puedes atacar la posada? ¡Jaja, eso es todo! Es solo una broma. Pagaré con tu vida. La bruja de Hearthstone estaba atónita. Ups, esos idiotas de los caballeros del jabalí en realidad aparecieron en el momento crítico cuando fui ascendido a aprendiz de mago. Estoy en problemas. No puedo moverme en absoluto ahora. Si interrumpo la ceremonia, la reacción me distorsionará instantáneamente. El cuerpo mortal utilizado convierte el cuerpo mortal en un monstruo mágico. Capítulo 10 Ojos de Dragón Toda la posada estaba temblando, la vieja bruja le pidió a la mano mágica que le arrancara un ojo izquierdo de la cuenca, lo puso en la ventana del cuarto piso y miró hacia abajo. Su rostro de repente cambió levemente, porque los caballeros de los caballeros de abajo no eligieron entrar a la casa de correos para pelear, sino que dejaron que sus caballos galoparan alrededor de la casa de correos y cortaron las partes de carga de la casa de correos con sus 1, 6, espadas de caballero de un metro de largo en la pared. Nota 1 Las frías espadas de los caballeros rasparon la pared de carga, produciendo violentos sonidos de fricción y chispas. Después de los aterradores crujidos, todo el edificio se derrumbó y estuvo al borde del colapso. La casa de correos es como estar dentro de una máquina rompemuros, a punto de ser aplastada viva por esta formación de caballeros. Las manos y los ojos de la vieja bruja se asomaron a la ventana y su cabeza habló junto a Ivita. Su majestad, eligieron el campo de batalla que más les conviene. Estos tipos no entraron deliberadamente a la casa de correos. No quieren pelear conmigo dentro de la casa de correos. La profesión de caballero es siempre la más mientras no los encontremos en un campo de batalla frontal, tendré cien o mil formas de hacerlos morir. La vieja bruja notó que había algo mal con su número. El número total de los caballeros del jabalí de la montaña es 600, y ahora solo han llegado una docena. Esto demuestra que en realidad no han determinado nuestra ubicación. La ley que promulgué aún interfirió con el extraordinario órgano nariz de cerdo del caballero del jabalí de la montaña. Estas personas son solo exploradores. Deben haber estado demasiado cerca de nosotros antes de descubrir nuestros rastros. Pero resultó que fue esta vez. Ivita naturalmente notó lo que estaba sucediendo debajo. En secreto pensó en su corazón, es cierto que sus bendiciones son incomparables y las desgracias nunca vienen solas. Primero, la vieja bruja se atacó a sí misma, y luego su árbol espiritual de la vida comenzó a torcerse. En ese momento tan crítico, también llegaron los exploradores de los caballeros jabalí. Después de escribir el nombre de Quetzalcóatl, Ivita sintió que su condición empeoraba, ahora sentía que sus párpados estaban muy calientes. No sabía si era porque la fiebre había empeorado o porque había escrito el nombre de Quetzalcóatl. Ivita sabe que la clave para romper la situación ahora está en la vieja bruja. La vieja bruja quiere usar el poder del demonio subespacial para ayudarla a deshacerse de los Boarknigs. Pero, de hecho, ahora debe usar su poder para lidiar con estos intrusos y, al mismo tiempo, evitar que este tipo con malas intenciones lo mire fijamente todo el tiempo. Por cierto, no puedes perder tu personalidad de demonio frente a la vieja bruja. Para mí, este tipo no es más seguro que los Boarknigs. Ivita soportó el dolor y dijo tranquilamente en el tono del gran jefe de la película de su vida anterior. Bruja de Archstone, baja y deshazca a esa escoria. Son demasiado ruidosos. Ve y destruyelos. La bruja de Archstone escuchó, después de quedar atónita por un momento, un miedo y un miedo profundos surgieron en mi corazón. Este chico. Es digno de ser un demonio. Su verdadera naturaleza finalmente quedó expuesta. Has fingido ser una persona común y corriente de buen corazón durante tanto tiempo, y ahora finalmente estás mostrando con impaciencia tus verdaderos pensamientos. Este tipo quiere que ella destruya a los exploradores de los Boarknigs. Pero no fue porque esas personas pudieran interrumpir la ceremonia del despertar mágico, ni porque esas personas los estuvieran persiguiendo. Fue sólo porque este demonio pensó que eran ruidosos. La gran bruja de Archstone de repente descubrió que había una especie de indiferencia en Ivita que vencía su crueldad. Este tipo de indiferencia proviene de una voluntad superior que no tiene ningún estándar moral humano. Destruirlos, no tiene nada que ver con el comportamiento de esta gente. Es que el demonio estaba de mal humor y pensaba que estaban haciendo mucho ruido. Espera un momento. La bruja de Archstone de repente pensó que había ofendido a Ivita hace un momento. ¿Un demonio tan aterrador realmente la dejaría ir? No está bien. Esta parece ser su oportunidad de compensar sus errores, y probablemente la única oportunidad. La bruja de Archstone entrecerró los ojos y de repente se dio cuenta de que la situación actual no era mala. Para ella, los caballeros jabalí que la han estado persiguiendo son un peligro, pero no es el dios demonio a su lado un peligro mayor. Especialmente cuando ella, estaba bailando sobre la punta del cuchillo hace un momento. Si idiotas como los caballeros jabalí no hubieran irrumpido repentinamente, ella se habría enfrentado al demonio enojado. Ahora que Ivita le ordenó hacer algo, significaba que era imposible matarla después. Ella, escapó. La gran bruja de Archstone inmediatamente se volvió halagadora y dijo emocionada. Su majestad, definitivamente detendré a estos malditos idiotas por usted y alimentaré sus cadáveres con flores humanas, y ni siquiera les daré un hueso. Quédense. ¿Cómo se atreven estos? La gente perturba tu ceremonia. Simplemente están comiendo el corazón de un oso y las tripas de un leopardo. Su majestad, Ivita la miró, lo recuerdo, usted. No parecía que este fuera el yo, yo. La gran bruja de Archstone de repente sintió un escalofrío en la espalda. Quería decir algo, pero no salió nada. Porque realmente no hay manera de explicarlo y no hay manera de corregirlo. Simplemente pensó erróneamente que Ivita no era el diablo, y luego se volvió realmente, demasiado arrogante. Ivita levantó la cabeza y miró a la vieja bruja, la vieja bruja de repente se quedó paralizada, abrió mucho los ojos y dijo. Mi señor, sus ojos, estos, el nombre del dios que acaba de escribir tiene la naturaleza de un dragón. En este momento, los ojos de Ivita se volvieron de un rojo brillante sin siquiera darse cuenta, como un par de campanas de cobre rojo, y sus pupilas se convirtieron en una especie de pupilas verticales doradas. La imagen de la cabeza de la vieja bruja se reflejaba en las pupilas verticales doradas. Pero parecía tan cruel. Ivita parpadeó, ahora sentía que le dolían mucho los ojos, como si padeciera el síndrome del ojo seco. Pensó que si podía ponerse unas gotas en los ojos se sentiría mejor. Sacudió la cabeza y dijo. No entiendo de qué estás hablando. ¿Qué tiene esto que ver con los dragones? Se inclinó y estaba a punto de escribir el apellido del dios. Vea si puede restaurar su árbol de la vida y la energía a un estado de equilibrio. La vieja bruja miró al suelo y vio el árbol de la vida y la energía que no podía entender por qué había tomado prestado demasiado poder. Colocó la poción mágica del despertar en el suelo de Malera. Su majestad, siempre que termine de escribir el apellido del dios y beba esta botella de poción según el método de uso especial, la ceremonia se completará. Durante este proceso, las velas colocadas a su alrededor no deben apagarse. Al menos uno debe dejarse ardiendo. De lo contrario, el entorno volverá al entorno real y la ceremonia fracasará. La etiqueta para beber la poción es caminar tres veces hacia la izquierda y hacia la derecha alrededor de la botella. Depoción. Cuatro círculos significa que has dado un paso. Debido al daño que los Boar Knicks causaron en el muro de carga, el piso de Malera en el cuarto piso ya estaba inclinado en un cierto ángulo. Capítulo 11 El ejército de Carlo Magno y la magia de la gran bruja. El jardín de las pirañas. El cazador de demonios Lobo Negro de abajo, después de descubrir la intención del enemigo, inmediatamente se quitó la ballesta en su espalda y, a través de la pared cortada por la espada del caballero, apuntó a los cuatro caballeros oficiales y a uno de los líderes finales afuera. El escudero al frente disparó continuamente. Manuel Javari, el caballero oficial que lideraba el equipo, atrapó la flecha disparada con su mano izquierda. La capacidad de misión dinámica del caballero oficial es muy aterradora y su físico sobrehumano le permite atrapar flechas con sus propias manos. Es una ballesta de cinco cuentas hecha por el marqués de Clockwork. Una ballesta como esta vale dos espadas de caballero estándar. Está bien, no esperaba obtener algo como esto. Es mío, dijo sarcásticamente. Miró al hombre que estaba disparando la flecha y de repente se sorprendió al descubrir que el hombre estaba vestido como un cazador de demonios, luego notó que el peso de la flecha corta era incorrecto. Esto es, la trampa de poción mágica de la escuela Griffin, ¿cómo es posible? Esto no es algo que los cazadores de demonios comunes y corrientes puedan hacer. Todos, tiran a la basura las flechas cortas que tienen en sus manos. Pero fue demasiado tarde. Debido a la capacidad superior de visión dinámica y los nervios reflejos de los caballeros, todos atraparon las flechas cortas disparadas hacia sus caras con sus propias manos. Y había una botella de poción del tamaño de una uña colgando de la cola de la flecha corta. Luego explotó. Esta botella de poción es una combinación de tecnología química y tecnología mágica y, una vez explotada, producirá una onda de choque que cubrirá 10 metros cuadrados. Los cuatro caballeros oficiales y los 17 caballeros aprendices de los Mountain Boarknicks estaban demasiado cerca unos de otros porque tenían que mantener su formación y destruir el muro de carga de la posada. Por lo tanto, cuando las cinco botellas de porción de ondas de conmoción explotaron, estos caballeros todos cayeron del caballo por el impacto. El cuerpo decapitado de la vieja bruja baja las escaleras, ahora no puede ver porque no tiene cabeza. Sin embargo, su cabeza estaba en la ventana del cuarto piso y podía vislumbrar la escena de abajo, por lo que su cuerpo podía responder naturalmente en consecuencia. Vio a los pebedores aterrorizados en la posada, al anciano jorobado y al dueño de la taberna, Reilly, escondido en un rincón. También vio a los caballeros Jabalí, usó sus dedos para delinear líneas de texto en el aire, estas palabras vibraron armoniosamente con el aire, produciendo sonidos. La trampa de poción mágica de la escuela Griffin, ¿cuántas veces has pasado las nueve pruebas del cazador de demonios? No es así. Es imposible que una persona como tú siga un camino deprimido. Eso es lo que quiero. Si me molestan, las cosas no estarían bien. Estos tipos no son tan buenos como tu ira. Sean Manuel Jabalí de los caballeros cerdos se levantó del suelo y se bajó la máscara de su casco, dejando al descubierto un rostro feroz por la ira. La alianza entre el brujo y la bruja, jaja. Hace mucho que sé que el brujo no es algo bueno. No te preocupes por estos dos tipos. La cabeza de la bruja no está aquí, y su corazón también debe estar aquí. Ella se está escondiendo, no tiene sentido matar un cuerpo aquí, y puede encontrar otro cuerpo. Su cabeza debe estar arriba. El plan ha cambiado, deja de destruir el edificio, tú chicos, cúbranme, quiero subir. Suban y maten la cabeza de la bruja, que está indefensa. El lobo negro y la bruja se asustaron al mismo tiempo. Porque arriba está Iveta realizando un ritual. No se les debe permitir subir allí. Manuel Jabalí montó en su montura y silbó al mismo tiempo, y 20 caballos de guerra entraron corriendo en la posta. Al mismo tiempo, los caballeros y los escuderos arrojaron las espadas de caballero demasiado largas que tenían en sus manos, sostuvieron medias espadas con sus armas secundarias y siguieron a los caballos. Este tipo de caballo sirve como vanguardia, y las tácticas posteriores de los guerreros provienen del campo de batalla. Esta es una táctica utilizada en campos de batalla serios. El brujo lobo negro desenvainó su espada y cortó las cabezas de los tres caballos que cargaban hacia él uno por uno. La cabeza del caballo cayó al suelo como un saco, salpicando mucha sangre en el suelo. Black Wolf se preguntó, estos son excelentes caballos de guerra criados a partir de caballos mortales y bestias mágicas. ¿Por qué se les permite morir? La mano izquierda que le quedaba a la vieja bruja estaba haciendo gestos. De hecho, era su cabeza ubicada en la ventana del cuarto suelo que estaba cantando la maldición, pero es su cuerpo sin cabeza el que lanza el hechizo. De repente usó su mano izquierda para dibujar personajes en el aire, esos personajes vibraban con el aire y emitían sonidos. Esta es la formación del ejército de Carlo Magno, diseñada para hacer frente a poderosos rezagados. Maldita sea, esto es una táctica. Presta atención a tu frente izquierdo. El recordatorio de la bruja ya era demasiado tarde. El asistente de un caballero saltó repentinamente de debajo del vientre de un caballo de guerra y apuñaló al lobo negro en el muslo con su espada. Entonces, otro caballero asistente saltó al lado del caballo de guerra y su espada penetró el brazo izquierdo del lobo negro. Black Wolf es un cazador de demonios con mucha experiencia, pero como mucho está acostumbrado a lidiar con monstruos y nunca ha luchado en el campo de batalla. Sin embargo, estos miembros de los Boarknik son completamente diferentes a él. Estaban acostumbrados a luchar contra los infieles, contra las sectas, contra los comerciantes, contra todos los grupos enemigos. El arte de la guerra nunca podrá ser igualado por un individuo que lucha solo. El cazador de demonios lobo negro estaba sufriendo mucho y usó su gran espada para bloquear varias espadas que pinchaban sus heridas fatales. Pero su cuerpo ya estaba cubierto de moletones. La bruja rápidamente escribió algunos párrafos más con su mano izquierda. Afortunadamente, no llevaban ballestas. Las tácticas de Carlo Magno se dividieron en el grupo delantero de caballos, los guerreros luchadores en el medio y luego alguien que disparaba flechas frías desde atrás. En la época de hace cientos de años, Carlo Magno usó esto pero los arcos, flechas y ballestas tienen estrictamente prohibido el uso de arcos, flechas y ballestas en el bosque mágico negro por parte de la iglesia, y solo pueden usarse cuando se lucha contra herejes. Los caballeros jabalí tomaron el dinero de la iglesia, así que probablemente no desobedecerán descaradamente las instrucciones de la iglesia. Y ahora mi hechizo está listo. La vieja bruja de repente enderezó su mano izquierda, la levantó en alto y extendió los dedos. Una nube oscura se acumuló dentro de la casa y apareció sobre su palma. Hizo un gesto con la mano y miles de semillas cayeron sobre las escaleras, sobre el suelo de malera, en el bar, junto a los bebedores y entre los caballos y los caballeros. Las nubes oscuras también siguieron y empezó a llover dentro de la casa. Este es el hechizo de nacimiento de la gran bruja, el jardín secreto de las pirañas. Mientras caía la lluvia gris, brotaron brotes en el suelo de malera. Estas semillas echaron raíces, brotaron y rápidamente se convirtieron en flores de piraña que eran más altas que las adultas en un periodo de tiempo muy corto. Las puntas de estas flores de piraña todavía brillan con un extraño color púrpura, como si estuvieran cubiertas por un hermoso velo de niebla, y sus bocas están llenas de colmillos que crecen al revés como tiburones. El primer piso de la casa de correo se convirtió instantáneamente en un gran jardín de flores de pirañas. Una por una, estos cientos de flores de rafflesia se tragaron los preciosos caballos y atacaron a los caballeros al mismo tiempo. Nuestros caballos de guerra fueron devorados por flores de piraña. Esos caballos de guerra, son tan valiosos. Ups, estas flores de piraña nos atacarán. Presta atención a la defensa y no disperses tu formación. No importa lo caro que sea en la vida del caballo es, no vale la pena. Nuestras vidas son preciosas. Defensa. 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 No arruines la formación. Alguien ha sido tragado. No se puede salvar. ¿Qué son estas cosas? Prefiero pelear con un caballero formal que con una bruja. Pelea. No quiero convertirme en fertilizante para las flores. Las flores de piraña se abalanzaron sobre los caballeros, pero hay que decir que fueron muy disciplinados, y en medio del pánico se retiraron. Solo sufrieron algunas heridas. Solo cinco caballeros asistentes que no tuvieron tiempo de regresar al equipo fueron tragados por la piraña. Los dientes invertidos trituraban su carne como discos de piedra. Estos caballeros asistentes solo tienen semillas de vida en sus cuerpos y aún no han formado órganos extraordinarios, su poder de defensa no es mucho más fuerte que el de los humanos comunes. Por eso se necesita una armadura. Desafortunadamente, estos caballeros asistentes no tenían dinero para comprar cota de malla y armadura de placas de hierro, por lo que básicamente usaban un casco y una armadura de algodón inflable llena de mucho algodón y trapos. Todos son productos baratos y no se pueden comparar con la armadura completa de los caballeros formales. En ese momento, al ser tragado por la piraña y sin una protección confiable en su cuerpo, estaba realmente en peligro. Después de todo, esta es una gran bruja. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 12 Pequeña Hermandad Luterana. Laplace, el caballero oficial junto a Manuel Boar, montó a caballo frente al jardín de piraña, sacudiendo la cabeza. Mientras la bruja siga lanzando hechizos, no podremos acercarnos a la posada. Manuel, creo que es mejor retirarnos temporalmente y notificar al líder del grupo, el gran caballero del jabalí de montaña, cuando regresemos. Manuel Jabalí de montaña su rostro adquirió el color del hígado de cerdo. Solo a un paso. Laplace, cobarde. Esta bruja está al final de su cuerda, ¿no lo ves? Ella se negó a dejarnos subir a toda costa y quería pelear con nosotros cabeza, esto demuestra que mientras podamos subir las escaleras, definitivamente podremos encontrar su debilidad. Laplace lo rechazó decisivamente. Esa magia, mientras ella siga lanzando esa magia, no podemos acercarnos. Es mejor que seas realista. De repente, la situación cambió en un instante. El anciano jorobado que había estado escondido en un rincón y temblando como si tuviera miedo de repente se levantó. Un cuchillo afilado quedó expuesto de su jorobado, el cuchillo afilado abrió el jorobado del anciano y un joven de baja estatura salió del jorobado del anciano. Llevaba una armadura de cuero ligera y solo tenía una gara de aspecto extraño en la mano. El anciano original ya había caído al suelo. El dueño de la taberna, el de corazón negro Rayleigh, estaba muy triste por la muerte de su viejo y leal sirviente, se arrastró y trató de ayudarlo a levantarse, pero sintió su vientre donde los órganos internos habían sido vaciados. Este viejo lleva muerto mucho tiempo. Era el asesino quien había estado manipulando el cuerpo del anciano. El malvado Rayleigh pensó inmediatamente en este notorio grupo de asesinos. La pequeña hermandad fiel. Esta es la famosa técnica de ocultación de cadáveres del grupo, una técnica de asesinato extremadamente aterradora. Es repugnante, pero es imposible evitarlo. Pero aquí está, ¿a quién intenta asesinar? Vi al asesino golpear el cuerpo sin cabeza de la vieja bruja que estaba lanzando un hechizo tan rápido como un rayo. El gesto de lanzar el hechizo fue interrumpido y las flores de piraña circundantes parecían no tener a nadie que las dirigiera. Sus cabezas se inclinaron y cayeron en un estado extraño silencio. Manuel Boar, la plaza y otros caballeros y sirvientes quedaron atónitos por esto. Nadie pensó que cuando el campo de batalla llegara a un punto muerto, esta situación ocurriría repentinamente. ¿Quién es ese asesino que irrumpió? ¿Por qué de repente atacó a la bruja e interrumpió su hechizo? Manuel Jabalí fue el que reaccionó más rápido, sujetó el caballo debajo de su entrepierna y lo dejó saltar sobre las flores dormidas devoradoras de hombres, pasó junto a la bruja y el lobo negro y corrió escaleras arriba. Al mismo tiempo, los caballeros que habían sido bloqueados afuera también entraron corriendo, con la intención de correr directamente al cuarto piso. La vieja bruja se enredó con el asesino y escribió palabras con gran ira. ¿Idiota, quién eres? Dijo el joven asesino en un tono despiadado. Solo soy un villano desconocido. Cuando vi a la bruja de Archtone y al cazador de demonios lobo negro, estaban en la misma posición que mi objetivo. Cuando estábamos juntos. Me quedé realmente impactado. No esperaba que un príncipe miserable, un desperdicio incompetente, que fue expulsado de la capital por nosotros y confiscado todas sus propiedades, todavía pudiera estar contigo. Mientras estés a su lado, ¿cómo puedo asesinarlo exitosamente? Sin embargo, las oportunidades nunca fallan a aquellos que están dispuestos. La llegada de los caballeros jabalí es mi oportunidad. De esta manera puedo conseguir que la cabeza de Yivita haya regresado a la vida del príncipe heredero de Alsacia Geron. Los caballeros jabalí se apresuraron escaleras arriba. Como querían matar la cabeza de la bruja, también mataron a Yivita, que estaba protegiendo la cabeza de la bruja. Mácalo. Ese perdedor va a morir de todos modos, así que no importa si te cuento la situación. Cometió un error. Cuando vio a la gran bruja de Erdstone y Yivita juntas, inconscientemente pensó que era la gran bruja de Erdstone quien había secuestrado al príncipe caído. Inesperadamente, la relación entre las dos partes fue al revés. Por eso el asesino pensó que Yivita estaba custodiando la cabeza de la bruja en el cuarto piso. No esperaba que la bruja intentara desesperadamente detener a los caballeros, no por su propia cabeza, sino para evitar que Yivita interfiriera con la ceremonia. La vieja bruja rápidamente escribió palabras en el aire con su mano izquierda. Eylan, ¿qué estás haciendo? Sube y deténlos. Apúrate. El cazador de demonios Eylan estaba enredado por más de una docena de caballeros y asistentes, y no pudo hacer nada en absoluto. En el techo del edificio, la cabeza de la vieja bruja se encontraba en un estado mental terrible. La vieja bruja saltó del alféizar de la ventana y miró fijamente la puerta. Se preguntaba cuánto tiempo le tomaría a la otra parte llegar al cuarto piso y abrir la puerta de Malera. La vieja bruja miró a Yivita a un lado, quien ya había escrito el sexto nombre de Dios, Maakalashiva. Maakalashiva es el líder del Dios trifásico de la religión Bharatanatyam y su principal misión es la destrucción. Después de que el nombre de Maakalashiva fuera grabado en el árbol, la energía del árbol de la vida cambió de verde a rojo intenso. Cada rama se volvió peligrosamente roja. Al mismo tiempo, el árbol de la vida y la energía espiritual ha sufrido cambios drásticos que no se habían visto antes. El árbol de la vida y la energía espiritual está cambiando decenas de formas cada segundo. Hubo ráfagas de tambores y golpes indescriptibles en los oídos de Iveta. Parecía una danza de destrucción del Dios de la destrucción. Gritó la vieja bruja. Su majestad, beba rápidamente la poción mágica del despertar. Esos idiotas vendrán pronto. Yivita apretó los dientes, sintió que sus ojos se calentaban cada vez más y la comisura de su boca parecía estar cortada con un cuchillo. Incluso descubrió que tenía la boca partida, pero no podía decir que esto fuera solo una alucinación causada por su fiebre alta. Al mismo tiempo, su espalda parecía haber sido cortada con diez mil cuchillos. ¿Lo que sucederá? ¿Qué pasa conmigo? No, no puedo morir. Su fuerte deseo de sobrevivir le hizo alcanzar la poción mágica del despertar que estaba en el suelo. En ese momento se abrió la puerta. Una fuerte corriente de aire entró en la habitación y, en un instante, las seis velas alrededor de Iveta fueron apagadas por el viento. La vieja bruja abrió la boca. Se acabó, se acabó. Ivita no tuvo tiempo de beber la poción mágica del despertar. Manuel Jabalí abrió la puerta de una patada con sus patas de caballo y barrió vigorosamente la habitación, encontró la cabeza de la bruja, un niño con la cabeza gacha y un ritual inacabado. Ajá, mira lo que encontré. ¿Qué ritual dañino estaba haciendo la bruja? Simplemente lo vi. Bruja de Artstone, el día de tu muerte ha llegado hoy. Tú sin cuerpo, yo no. El oponente. El gran caballero de la iglesia te matará, y entonces yo seré un héroe entre los bardos. Manuel Jabalí se entregó a una hermosa fantasía. Cuando vio a la bruja, inconscientemente ya había ignorado a la segunda persona en la habitación. Ivita. En su opinión, era sólo una persona pobre secuestrada por la bruja de Artstone, una persona insignificante. En el enfrentamiento entre los dos grandes hombres, el único resultado para una persona tan pequeña es verse afectado y morir. Triste, sin sentido y sin complicaciones. La vieja bruja miró enojada a Manuel Boar. Tonto engreído, ¿de qué estás tan orgulloso? ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes qué tipo de existencia estás enojando? Dijo Manuel Jabalí sonriendo sarcásticamente. ¿Estás tratando de ser misterioso? Sólo hay dos personas en esta habitación, tú y ese niño. ¿A quién más puedo ofender? Ríndete, finalmente te atrapé cuando estás en tu punto más débil. Ja ja ja, tú. La vieja bruja de repente se cayó y miró detrás de Manuel Jabalí con horror. ¿Cómo podría ser así? Manuel Jabalí de repente encontró algo en su hombro, lo que lo asustó mucho y lo puso furioso. Porque la espalda del caballero no puede enfrentarse al enemigo. Una vez que esto suceda, será la vergüenza del caballero y su crisis. Además, ¿cuándo hubo una tercera persona en esta habitación y cuándo apareció esta persona detrás de él? ¿Por qué no notó ningún rastro? Capítulo 13 La llegada de una existencia aterradora. Como parecía haber alguien detrás de él, Manuel Boar se puso rígido y levantó la cabeza, sólo entonces se dio cuenta de que la segunda persona en la habitación del cuarto piso ya no estaba en su posición original. En esa posición, sólo había velas apagadas y extrañas marcas en el piso de malera, así como las llamas verdes restantes. ¿Dónde está ese niño? ¿Podría ser ese joven detrás de él? Pero, ¿cómo apareció delante y detrás de él en un abrir y cerrar de ojos? No importa lo rápido que sea ese chico, no puede hacer este tipo de cosas. Manuel Jabalí se volvió rígido y lo miró con ojos escarlata, una pupila vertical dorada en la luz escarlata reflejaba su rostro como un espejo, como para decirle que su muerte era inminente. Debajo de esos ojos hay colmillos aterradores y escamas de dragón aterradoras. La persona que está detrás de él no es un ser humano en absoluto. Pero un dragón. Entonces lo que descansaba sobre su hombro izquierdo era, Manuel Jabalí lo miró y sintió que se le atascaba el corazón en la garganta, porque lo que descansaba sobre su hombro izquierdo resultó ser una garra de dragón. Simplemente descansando sobre sus hombros. Sin embargo, la armadura de acero sobre sus hombros hecha por el maestro enano calentada con lava volcánica en realidad había sido cortada por las garras del dragón como si fuera tofu. Las garras del dragón arañaron su armadura, su ropa y camisa acolchadas de algodón y su piel. Manuel Boar no tenía dudas de que mientras el dragón detrás de él ejerciera aunque sea un poco de fuerza, su brazo sería arrancado de la raíz de su brazo. Manuel Jabalí tragó un bocado de saliva y se esforzó por mantener su postura original, sin atreverse a irritar al dragón. Bruja de Hearthstone, ¿por qué hay un dragón en tu habitación? No puedes controlarlo. ¿Quién es él? La bruja de Hearthstone le dirigió una mirada de desprecio. El dragón detrás de ti, no, el príncipe heredero detrás de ti es el joven que antes pensabas que no valía la pena mencionar a. Se oyeron unos ruidos extraños detrás de Manuel Jabalí, que lo asustaron hasta el punto de relajarse. Abrió la espada de media mano en su mano y dejó que la espada de media mano cayera al suelo. Este es un dragón. Es simplemente imposible que un simple caballero luche contra un ser así. Cuando Manuel se dio cuenta de que había un dragón detrás de él, abandonó las ganas de luchar. Simplemente sentía que era el caballero más desafortunado del mundo, ¿por qué había un dragón detrás de él? Los mandamientos caballerescos de no darle la espalda al enemigo se pueden olvidar, porque ahora no se trata de luchar o no, sino de que parezca muerto. En un momento sintió que iba a ascender y al momento siguiente tocó fondo. La bruja de Archtone miró con horror al dragón transformado por Ivita, este dragón en realidad tenía seis alas de dragón de color rojo púrpura en su espalda. Como bruja, su poder mental de alta intensidad le permitió percibir mejor el terror de Ivita en ese momento. En su percepción espiritual, Ivita es aún más aterradora. Con Ivita como centro, se formó una coerción natural más fuerte que el aura de miedo, parecía un remolino o un agujero negro, formando una succión ilimitada que atrajo la atención de todos. En otras palabras, Manuel no miró hacia atrás voluntariamente en absoluto, sino que se sintió fuertemente atraído hacia él. Al igual que un barco cerca de un remolino de aguas profundas, sólo se le puede obligar a moverse hacia la cavidad del océano sin fondo, muriendo como una marioneta en absoluta desesperación. La bruja de Archtone también vio detrás de Ivita, una aterradora bestia gigante con seis alas de color rojo púrpura colgando boca abajo. Parecía haber una existencia aún más aterradora escondida en el cuerpo del dragón Ivita. El cuerpo de este dragón es sólo una herramienta para llevar esta cosa terrible, una cubierta. ¿Cómo pudo un ritual de despertar mágico que sólo estaba a medio completar dar a luz a una existencia tan aterradora? ¿Es porque en él están escritos los nombres de seis dioses? La bruja estaba tan asustada que quiso estrangular hasta la muerte al estúpido de Manuel Jabalí por dejar que el diablo se descontrolara tanto. Estará implicada hasta la muerte. La vieja bruja volvió la cabeza rígidamente para mirar las seis velas que se habían apagado y comenzó a hacer una lluvia de ideas, pensando en cómo escapar. ¿Pero cómo podría escapar de un dragón tan aterrador? ¿Qué debemos hacer ahora? El dragón de repente recogió a Manuel Boar, la armadura originalmente brillante del pobre caballero se derritió por la temperatura de las garras del dragón, se convirtió en líquido y cayó sobre la tabla de madera gota de gota. Mortal, Manuel Jabalí estaba sumamente asustado, y su deseo de sobrevivir le hacía seguir suplicando clemencia. Yo, déjame ir, nunca volveré a ser un guerrero. Déjame ir. Voy a cultivar, pescar y cazar, nunca volveré a empuñar una espada. Mortal Tilde y Vitas los ojos miraron a este hombre, en ese momento parecía haber crecido infinitamente, convirtiéndose en un dragón gigante que sostenía el cielo, mientras Manuel Jabalí se convertía en una hormiga muy pequeña. Mortal, di tu nombre, mortal, di tu nombre. Mortal, di tu nombre. Estas palabras seguían resonando en los oídos de Manuel Jabalí, y de repente se dio cuenta de que las cosas podrían ser más complicadas de lo que imaginaba. En lugar de un dragón gigante, este podría ser simplemente un dios maligno. Se podría decir que la bruja de Ardstone está realizando un ritual para convocar al dios maligno en esta sala. Y ahora el dios maligno ha llegado con éxito. Pero ya no pudo pensar mucho, porque bajo la coerción de esta frase, se vio obligado a decir, mi nombre es Manuel Jabalí. Cuando terminó de decir esta frase, se sintió muy incómodo y estaba vomitando sangre. Como loco. La sangre era roja al principio, luego se volvió azul y luego de un tiempo se volvió verde. De hecho, sus órganos internos comenzaron a sufrir cambios trascendentales y había alcanzado el límite de un caballero formal con tres órganos extraordinarios. Pero estos extraordinarios órganos se estaban marchitando rápidamente y cambiando de manera loca y anormal. Su hígado y riñones pronto se volvieron irreconocibles. Luego, al extraordinario corazón que contenía la semilla de la vida también le crecieron deformidades similares a brazos de dragón, alas de dragón y colas de dragón durante esta mutación, e incluso escamas de dragón comenzaron a crecer en el corazón. Manuel Jabalí se rascó horrorizado las escamas que le crecían en los brazos, no sabía lo que estaba pasando, pero era terrible. Todo su cuerpo colapsaba y cambiaba de sangre. El dragón que lo retenía quería transformarlo en otra criatura más, como si se hubiera convertido en una especie esclava de algún ser superior. La vieja bruja estaba tan asustada por este terrible cambio que guardó silencio. De repente, el dragón agarró el brazo de Manuel Jabalí y se produjo un cambio extraño. Un rayo salió disparado de su hombro. Los aterradores ojos del dragón mostraban una expresión de arrepentimiento, como si se arrepintiera de algo. Luego, con un poco de fuerza, Manuel Boar fue triturado hasta obtener pasta de carne. Al mismo tiempo, la puerta de la habitación se cerró repentinamente automáticamente y las velas que se habían apagado se quemaron repentinamente una tras otra, las llamas verdes restantes se elevaron repentinamente y luego se convirtieron en fuego espiritual púrpura. La vieja bruja se sorprendió y dijo, el ritual, se revirtió. Había fallado originalmente, pero el resultado fue revertido. El dragón caminó hasta el medio del ritual, recogió la poción del suelo y se la bebió. Luego, grandes escamas se cayeron de su cuerpo, sus alas desaparecieron y su cuerpo degeneró gradualmente de un dragón real a un humano, pero aún conservaba las características de un dragón. El árbol de la vida y la energía espiritual, que originalmente estaba extremadamente retorcido en el suelo, se volteó directamente, con la cabeza en el extremo original y el extremo original en la parte superior anterior. Pero después de darle la vuelta, el árbol de la vida y la energía espiritual mantuvo su equilibrio y cambió a su forma de árbol original. Y el color también cambió de rojo sangre a púrpura puro. Y Vita estaba medio arrodillada en el suelo, cubriéndose la cabeza. ¿Qué acaba de pasar? El deseo de destruir viene del fondo de mi corazón. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? La bruja corrió rápidamente y dijo halagadoramente. Su majestad, acaba de mostrar su poder, el tonto sobreestimador ha muerto en tus manos, y Vita miró a la bruja confundida, no, no tenía ningún recuerdo de nada en este momento. Justo ahora sintió como si hubiera caído en un sueño profundo, y luego una voz seguía llamándolo, diciéndole que no durmiera, que una vez que se durmiera nunca más despertaría. Cuando estaba a punto de despertar, la voz empezó a debilitarse nuevamente. Hasta que estuvo completamente despierto, el sonido desapareció. Miró los fragmentos del cuerpo de Manuel. ¿Acaba de matar a este tipo? No está bien. Equivocado. Definitivamente estaba inconsciente en este momento. Entonces, ¿quién estaba peleando hace un momento? ¿Podría ser que él mismo contrató a un golpeador? Y Vita miró los nombres de los seis reyes dioses en el árbol de la vida. Esta era la primera vez que estos nombres aparecían en este mundo. El cambio de ahora debe estar relacionado con estos seis nombres. Afortunadamente, mi ceremonia del despertar mágico finalmente fue un éxito. La bruja recordó que varios caballeros también se habían apresurado, pero no sabía dónde estaban ahora. Entonces, fue a abrir la puerta y vio una escena aterradora. De hecho, había tres caballeros oficiales afuera, pero todos estaban muertos. Sus caballos no aparecían por ningún lado, pero los tres caballeros siguieron arrastrándose por las escaleras, extendiendo la mano derecha como peregrinos, tratando de llegar a la puerta de madera del cuarto piso. Sus cuerpos se habían convertido en carbón y las expresiones de los cadáveres estaban llenas de miedo. Solo algo de End Dragon Flame permaneció en sus cuerpos. Por un momento, la vieja bruja sintió un miedo más profundo hacia el demonio que estaba a su lado. Capítulo 14 4 Adornos y el Equilibrio de Poder. En realidad, cuatro caballeros formales fueron asesinados silenciosamente a través de una puerta de malera. Entonces los sirvientes de los caballeros jabalí de abajo probablemente estén en problemas. De todos modos, los sonidos de pelea que deberían haber estado ocurriendo abajo también cesaron. Los ojos de la vieja bruja se iluminaron de repente, las llamas del dragón eran un tesoro muy raro. Este tipo de cosas se pueden usar para hacer pociones, forjar armas, hacer bastones y también se pueden usar para investigar nueva magia, es muy útil, pero es imposible comprarlo en momentos normales. Inmediatamente usó su mano mágica para sacar un pequeño vaso de vidrio y un par de pinzas del carruaje, y luego usó su mano mágica para raspar suavemente algunas llamas de dragón de los tres cadáveres. En el momento en que las pinzas tocaron la pequeña llama de la llama del dragón, la parte de contacto se volvió de un color negro carbonizado. Una pequeña llama de dragón cayó dentro de la botella de vidrio. La botella de vidrio emitió un sonido de clic y clic en su conjunto. Aparecieron patrones de hechizos en forma de media luna en la superficie de la botella de vidrio originalmente vacía y tenía tendencia a romperse. Después de tres segundos, las roturas en las líneas de hechizo se curaron automáticamente y luego estas líneas de hechizo desaparecieron. La superficie de la botella de vidrio vuelve a ser transparente. La vieja bruja inmediatamente usó accesorios mágicos para agregarle una tapa de botella. Eh, finalmente puedo sellarlo, suspirió la vieja bruja en su cabeza. Se dice que las llamas de dragón tienen el efecto de destruir demonios, por lo que dan mucho miedo. No esperaba que fuera cierto. Estos objetos sellados llenos de magia negra no pueden transportar llamas de dragón. Parece que aún la botella solo puede contener una pequeña flor de llama de dragón. Ah, las pinzas ya no se pueden usar. Los extremos de las pinzas originalmente utilizadas para raspar la llama de dragón del cadáver estaban ennegrecidos y derretidos. Parece que solo podemos eliminar lentamente estas llamas de dragón del cadáver. La vieja bruja estaba a punto de continuar cuando de repente sintió la energía aterradora que venía detrás de ella. Volvió a mirar la habitación del cuarto piso, solo para ver a Ivita agarrándose el pecho y apoyada contra la pared. Su cuerpo estaba en un estado de convertirse en dragón y luego desdragonar. ¿Su majestad? ¿Su majestad, qué le pasa? La vieja bruja nunca perdió ninguna oportunidad de mostrar su lealtad. Ivita abrió los ojos y miró a la bruja. No sé por qué, pero siempre hay una fuerza que sale de mi corazón, cada vez más. La vieja bruja bajó la cabeza y miró el árbol de energía vital de Ivita en el suelo de Malera. Su majestad, su árbol de la energía espiritual de la vida está al revés. Es muy extraño. Es la primera vez que veo un árbol de la energía espiritual de la vida al revés. No sé lo que significa. Pero ahora esta situación debería ser así. No tiene nada que ver con ponerlo patas arriba. La vieja bruja notó que dos ramas del árbol de la vida y la energía de Ivita eran un poco más largas que la mitad de un porro meñique, un poco más, entiendo. Los ojos de la vieja bruja se iluminaron. Su majestad, parte de su poder es demasiado fuerte, lo que le hace perder el equilibrio de poder. ¿Puede decirme el sacerdocio del nombre del dios grabado en la quinta y cuarta rama? Ivita no quiso ocultarlo. Después de todo, se trata de su cuerpo. Ellos son el dios dragón de la lluvia y el dios sol respectivamente. Así es. La vieja bruja estaba gratamente sorprendida, pero también extremadamente preocupada por el origen de este dios demonio. El dios dragón de la lluvia y el dios sol, son esas cosas con las que los dioses comunes pueden involucrarse. Sin embargo, la vieja bruja solo pensó que Ivita quería decir que estaba relacionada con el dios dragón de la lluvia y el dios sol. Muchos dioses malvados y dioses demoníacos se apoderarán de algunas áreas para usurpar el sacerdocio y luego reunirán algo de pseudo-clero. Después de todo, sería un poco aterrador si estos dos sacerdocios fueran obtenidos completamente por un solo dios. Entonces no hay necesidad de que Ivita venga al mundo en un cuerpo mortal e interfiera con el mundo mortal. La vieja bruja dijo. La familia real de Alsacia tiene sangre de dragón en sus cuerpos, y también es sangre de dragones de fuego. Cuenta la leyenda que el tercer rey de Alsacia una vez se enamoró de un dragón, así que tendrán sangre de dragones de fuego en sus cuerpos. Es esta línea de sangre la que altera el equilibrio de tu poder. La vieja bruja explicó. Durante la ceremonia del despertar mágico, tu línea de sangre de dragón de fuego se activó, lo que resultó en una división que representa el poder de tu sol y el poder del dragón de la lluvia. La rama es demasiado poderosa en comparación con otras ramas, lo que hace que el poder pierda su equilibrio. Así que tu cuerpo está siendo transportado constantemente, filtrando el poder divino del dragón de lluvia y el poder divino del sol. Afortunadamente, no es mucho, de lo contrario tu cuerpo mortal. El cuerpo definitivamente se transformará en una criatura mágica de forma permanente. Pero si pasa el tiempo, puedes convertirte en lo que eras ahora. Cuando la vieja bruja pensó en el dragón que acababa de ver, su corazón tembló. Y Vita miró a la vieja bruja. Su teoría se basa en el hecho de que ella es en realidad un demonio. Pero no yo. Entonces, ¿quién envía continuamente el poder divino? No hay que salcoar ni el dios Solrá en este mundo, ¿verdad? Y Vita descubrió que debido a que había tallado los nombres de seis reyes dioses durante la ceremonia del despertar mágico, ahora parecía estar indisolublemente ligada a ellos. Y Vita preguntó, ¿cómo solucionarlo? ¿Tienes alguna idea? La vieja bruja pensó por un momento. Sí. De hecho, el método es muy simple. Ya que hay algo mal con la línea de sangre de tu cuerpo mortal, lo que rompe el equilibrio original. Entonces simplemente deshazte de la línea de sangre. O aumente tu cuerpo mortal en aproximadamente la misma cantidad. Otros atributos. ¿Cuáles son las principales vocaciones de tus otros cuatro nombres divinos? La vieja bruja preguntó tentativamente. Y Vita dijo directamente. El sacerdocio de la primera rama es el cielo, el sacerdocio de la segunda rama es el trueno y el relámpago, el sacerdocio principal de la tercera rama es la guerra y el sacerdocio principal de la sexta rama es la destrucción. Momento de silencio en la habitación, nadie habló. Fue la ansiedad de Vita por su propio estado lo que rompió el silencio sepulcral. ¿Qué te pasa? ¿Hay algo que puedas hacer? La vieja bruja frunció los labios y miró profundamente a Vita. Su majestad, tengo una idea. Está bien. ¿De qué clase de sacerdocio pervertido estás hablando? ¿No son las responsabilidades de los dioses normales todas las montañas, los ríos, las máquinas textiles y los caballos del amor? Los sacerdocios plurales de los dioses normales no deberían ser como la diosa de marzo, tres tipos de lunas, etc. Tres ríos diferentes o algo así. De tus seis sacerdocios, no importa cuál se pares, todos son dioses poderosos. La vieja bruja se consoló pensando que estos sacerdocios probablemente fueron fabricados por el diablo y estaban tratando de invadir y usurpar el reino, y probablemente no eran sacerdocios completos. De lo contrario, sería imposible explicar por qué un dios tan poderoso usaría métodos torcidos para descender al mágico bosque oscuro a través de un cuerpo mortal. Entra, ¿no te sientes cómodo? Y ella es sólo una pequeña gran bruja. Generalmente hace cosas malas en varios territorios. No puede usar magia para invocar una existencia con la capacidad de destruir el mundo, ¿verdad? La vieja bruja sacó cuatro adornos del cofre del tesoro del carruaje ilusorio. Su majestad, estos son objetos mágicos. Cuando se usan en su cuerpo, pueden referirse a su habilidad en un campo determinado. De esta manera, la línea de sangre del dragón de fuego en su cuerpo puede ser compensada. Son los deseos de Marsogo. Anillo. Anillo del ojo del trueno de Gría. Brazalete de la triple corona de Jordania. Collar de la espada de hierro de Weimar. La vieja bruja rompió a llorar y no se lo entregó a tiempo. Después de todo, la lealtad es falsa pero el tesoro sí. Real, le pertenece a ella. Dijo lastimosamente. Su majestad, ¿me los devolverá? ¿O a crédito? Después de todo, creo que está dispuesto a dárselos a Ilan a crédito, no a quitárselos. Y Vita se rió para sus adentros. Después de un tiempo, también sabrás que es una cuenta de crédito. Esos cuatro tesoros parecían muy caros a primera vista y no quería deber dinero en vano. Y Vita dijo, te di quitar las llamas del dragón antes. Dos llamas del dragón por un tesoro. ¿Qué te parece? De todos modos, las llamas del dragón no cuestan dinero. Está bien, la vieja bruja calculó y descubrió que la cantidad de llamas de dragón era obviamente más de una docena. De esta manera, en realidad le debía mucho dinero a Yvita. Este, capítulo 15 La República de Eruditos de Weimar y una existencia más fuerte por encima del poder mágico ordinario. Después de que la vieja bruja estuvo de acuerdo, usó un objeto mágico para poner el anillo del deseo de Marzogo en el dedo meñique de la mano derecha de Yvita. La base del anillo cuadrado hecha de oro tenía incrustaciones de diamantes negros cuadrados. Cuando Yvita se puso el anillo, una nube de energía negra entrelazada apareció sobre su cabeza. Al mismo tiempo, la tercera rama, Odín, de la energía espiritual del árbol de la vida en el piso de madera creció un poco más. El anillo de Malchorgo es el anillo del deseo, dijo la vieja bruja. Contiene un hechizo mágico de nivel de aprendiz para encantar a los mortales. La mayoría de las personas se distraerán cuando vean este anillo. Es un tesoro que encontré en unas ruinas. Cuenta la leyenda que el mago que hizo este anillo le tiene mucho cariño. Después de miles de años, el nivel del hechizo interno disminuyó gradualmente, y la calidad del anillo en sí aún puede conservarse a este nivel, considerando su entorno de preservación, este en sí es un milagro. Este anillo puede aumentar las propiedades de guerra de tu cuerpo mortal. Luego, la bruja puso el anillo del ojo del trueno de Grea en el dedo medio de la mano derecha de Ivita. El anillo de este anillo está hecho de mitril diminuto, con un zafiro puro del tamaño de la mitad de un dedo índice engarzado en él. La bruja presentó con cuidado. El anillo de los ojos del trueno proviene del difunto maestro del enano Grea. Está hecho de mitril y zafiros que han sido alcanzados continuamente por rayos durante cien días. El hechizo del aprendiz de mago relámpago está almacenado en su interior. Este anillo puede aumentar el atributo de trueno de tu cuerpo mortal. Luego está el brazalete triple. La bruja lo puso en el brazo derecho de Ivita. Era un anillo hecho de tres pequeños anillos de oro, un pequeño anillo de plata, y un pequeño anillo. Una pulsera compuesta por anillos de aluminio cruzados. El oro, la plata y el aluminio son metales caros en esta era. El brazalete de la triple corona de Jordán contiene un hechizo de daño de nivel de aprendiz de mago. Viene de, olvídalo, no quieres escuchar una historia tan sangrienta, solo puedo decir que cada vez que el elfin del maestro es trágico. Puede aumentar las propiedades destructivas de tu cuerpo mortal. En el piso de Malera, la tercera rama y la segunda rama crecieron un poco. Ivita levantó su mano derecha sin decir nada, ella era una plebeya en su vida anterior, después de viajar hasta aquí, no pasó mucho tiempo para que estuviera cubierta de joyas. Esto es demasiado lujoso. Por no hablar de la practicidad de estos accesorios, basta ver los materiales utilizados, todos son muy caros. Ivita dijo, dijiste que todo dueño del brazalete de la triple corona terminará mal. La vieja bruja de repente se atragantó. No, 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 eres diferente, porque este simple brazalete no puede luchar contra ti en absoluto. Realmente lo poseerás, no solo lo usarás. La vieja bruja explicó, todos estos objetos mágicos tienen algunos tu propia voluntad elegirá a tu propio maestro. Y algunos objetos mágicos con una voluntad muy fuerte pueden incluso costarle la vida al maestro anterior, y tratar de encontrar un nuevo maestro para encontrar al verdadero maestro. Y yo creo que eres el verdadero dueño de este brazalete. Ivita asintió casualmente. Considerando la situación actual, solo puedo usar estos objetos mágicos primero para equilibrar los diversos atributos de poder en mi cuerpo. Solo así la ceremonia podrá ser verdaderamente exitosa y podrás convertirte verdaderamente en un aprendiz de mago. La vieja bruja levantó con cuidado el collar de espada de hierro de Weimar y se lo puso con cuidado a Ivita con su mano de herramienta mágica. No conozco ningún objeto mágico que pueda aumentar las propiedades del cielo. Excepto este. Este es un accesorio personal del último líder de una república caída, aunque no hay ningún mago, bruja, enano. Maestro, u otro. Alquimistas del este, ruidas del norte, sacerdotes del desierto del sur, o un sacerdote de la iglesia, han tocado este objeto. Este objeto todavía está lleno de leyenda, es mágico. Ivita miró el vieja bruja confundida. En este momento, el nivel de transformación de dragón de su cuerpo era muy bajo, pero sólo tenía cuernos de dragón en su cabeza. ¿Qué quieres decir? La vieja bruja explicó. Este collar proviene de la colapsada república erudita de Weimar. Su dueño es el primer y último líder de la república erudita de Weimar, porque las leyes promulgadas por este líder erudito histórico son demasiado suelto, causando que ese país fuera derrocado por los nobles. Este collar fue una vez el objeto más preciado del centro de poder de ese país. Incluso fue usado como sello. Ivita tocó el collar en su pecho y lo miró. En la edad media, el hecho de que pudiera utilizarse como sello demuestra que durante mucho tiempo se utilizó como símbolo de poder en la república de los eruditos de Weimar. La república de los eruditos de Weimar es un país a nivel de reino. Las pertenencias personales más importantes del dueño de este país han sido reunidas por un gran poder mágico debido al destino y los tiempos. Después de la prosperidad y de ser el centro de atención, ha declinado y a nadie le importa, este tipo de magia es incluso superior a una bruja que nace con magia. La vieja bruja dijo. Entonces, si no puede aumentar los atributos de tu cuerpo mortal, cielo, no sé qué otros objetos mágicos pueden aumentar. Ivita se volvió para mirar el árbol de la energía vital en el piso de madera y descubrió que todas las ramas habían crecido aproximadamente a la misma longitud. La transformación del dragón sobre su cabeza también ha retrocedido. El poder se ha equilibrado y ya no hay una fuerza inexplicable que impacte para deformar su cuerpo. Ivita se sintió relajada por primera vez en mucho tiempo y sonrió. Perfecto. Se tocó la frente y su sonrisa se congeló. Maldita sea. ¿Por qué todavía tengo fiebre? Entonces, a pesar de que me convertí en aprendiz de mago, e incluso me transformé completamente en un dragón en el medio, todavía no he curado mi fiebre. Está bien. Parece que sólo puedo ver a un médico obedientemente. La vieja bruja vio que Ivita todavía tenía fiebre, pero no le importó porque ningún aprendiz de mago moriría de fiebre. Esta enfermedad menor no es gran cosa. La vieja bruja sonrió. Felicitaciones, su majestad, se ha convertido en un aprendiz de mago oficial. Después de convertirse en aprendiz de mago, debe tener una cierta cantidad de poder mágico y puede usar el poder mágico para crear algunas anomalías. Pero estas anomalías no son es normal. Es controlable y la intensidad no es alta. Así que aún necesitas aprender a usar la magia. Por supuesto, aprender a usar objetos mágicos también es un atajo para usar la magia con anticipación. Sí. Ivita le espetó. Dedos. Bajemos y echemos un vistazo. El lobo negro todavía está ahí abajo. La vieja bruja dijo apresuradamente. Su majestad, todavía no he recogido las llamas del dragón. Además, Manuel Boarknig te está muerto. Antes, su cuerpo fue mutado por ti, y algunos órganos son incluso muy valiosos. Los materiales de su cuerpo también son muy valiosos, necesito recolectarlos. Ivita bajó las escaleras. Aquí nadie competirá contigo por los materiales. Además, si sucede algo tan grande, tienes que darle una explicación al dueño de la tienda. Además, recuerdo que hay enemigos abajo. Me pregunto qué pasó con esos enemigos. Esos el enemigo también debería tener materiales sobre él. Los ojos de la vieja bruja se iluminaron de repente, sí, casi se olvidó de que debería haber más de una docena de caballeros formales y un asesino debajo, y no sabía qué les pasó. Espera un minuto. Ivita de repente se detuvo en las escaleras y se giró para mirar a la bruja. Creo que deberíamos discutir la distribución del botín. ¿Por qué siento que la mayoría de estos materiales deberían pertenecerme a mí? Erdstone Witch. Restaurar el país requiere dinero y tropas. Y como no tengo nada en este momento, naturalmente no puedo ser lo suficientemente generoso como para regalar materiales preciosos a otros. La vieja bruja está muy enojada. Sabía que el dios demonio no le permitiría quitarle los materiales preciosos. Especialmente el cadáver de Manuel Boarknid, que incluso podría extraer sangre de dragón. Capítulo 16 Ganar lealtad y el poder de un aprendiz de brujo. Iveta caminó hasta el primer piso y descubrió que la mayor parte del piso inferior de la casa de correos había sido demolido, dejando sólo unos pocos muros de carga en pie. El dueño de la posada, el siniestro rey Y, miró a Ivita caminando con cara a Oscar, como si estuviera pensando en la decisión equivocada que tomó al dejar que Iveta y los demás se quedarán en la posada. Ahora sus propiedades han sido demolidas. Los exploradores que estaban bebiendo aquí vieron que el incidente había disminuido y rápidamente salieron de sus escondites uno por uno, luego maldijeron y huyeron con sus paquetes. Estos exploradores que causan problemas en todas partes son en su mayoría figuras marginadas en sus lugares de origen, que exploran y saquean en todas direcciones porque ya no pueden sobrevivir. Estas personas son las que más valoran sus vidas y evitan las zonas peligrosas. Por ejemplo, este lugar ahora. Su Alteza, usted, se ha vuelto diferente de antes Black Wolf estaba atando al asesino de la pequeña hermandad luterana a un pilar con una cuerda. Considerando que los asesinos de la hermandad de la pequeña fe tenían una cierta probabilidad de tener la capacidad de encoger huesos, Black Wolf también usó una daga para cortar los tendones blandos de sus manos y pies para evitar que este tipo escapara. La boca del asesino también estaba rellena con un trozo de tela, lo que le impedía hablar y mucho menos morderse la lengua para suicidarse. Y Beta miró al lobo negro confundida, ¿en serio? Hay algo diferente en mí. Solo hemos estado separados por unas pocas horas. No debería haber crecido mucho más. Y Beta notó a la persona que estaba abajo. Doce caballeros asistentes también habían sido destruidos por el fuego del dragón, e inmediatamente se relajaron. Parece que la vanguardia de los Boarknitz ha sido destruida por sus propios agentes. Es un cambio de temperamento. Te has vuelto más seguro. Bajaste las escaleras como si fueras un rey inspeccionando el territorio. Black Wolf de repente sacó la gran espada por detrás y cortó a Ivita. La velocidad es tan rápida como un rayo. En un destello de luz fría, la espada se acercaba a la frente de Ivita. Y Beta inconscientemente levantó la mano y se pellizcó los dedos índice y medio, la espada quedó atrapada entre sus dos dedos y ya no podía avanzar. Ivita quedó atónita por un momento y luego se dio cuenta de que Black Wolf solo estaba probando sus propias habilidades. Pero lo sorprendente es cuando reaccionó tan rápido. La expresión de Black Wolf cambió ligeramente y rápidamente sacó una ballesta corta de su pecho con su mano izquierda, apretó el gatillo y apuntó al ojo izquierdo de Ivita. Si esta flecha impacta, Ivita se convertirá en un dragón tuerto. Eylan, espero que entiendas que eres mi subordinado. Incluso si es una prueba, necesitas mi consentimiento. Ivita levantó su mano izquierda y la agarró a medio metro. La flecha corta se disparó. Algunos exploradores que aún no se habían ido vieron esta escena y todos discutieron sobre ella en privado. ¿Cuál es el origen de ese tipo? Es una flecha de ballesta disparada desde cerca de ti. Puedes atraparla con tus manos. Es solo un monstruo. ¿No lo entiendes? El lobo negro y la bruja de Ardstone son ambos monstruos. Ese chico también debe ser un monstruo, salgamos de aquí rápidamente. Sí, si continuamos quedándonos aquí, tal vez nos metamos en problemas. Después de ver esta escena, todos los exploradores restantes sintieron que este lugar era demasiado peligroso, y rápidamente salieron corriendo por la puerta. Black Wolf miró a Ivita con admiración. Su Alteza, felicidades por convertirse en aprendiz de mago. Lo siento, realmente no puedo creer que usted entré en el camino profesional más difícil de todos. El camino del mago. He oído antes que el poder mágico será cuerpo físico fortalecido. Es solo que tu nivel de mejora parece ser mucho más alto que el de un aprendiz de mago o extraordinario. Solo en términos de habilidad, pareces estar a la par con la gran bruja de Ardstone. Tu difunto padre, el verdadero rey de Arthas, hará esto por ti. Estás muy aliviado. Incluso si perdiste la ayuda de los recursos del reino, aún confiaste en tus propios esfuerzos para convertirte en un aprendiz de mago. El cuerpo de la vieja bruja estaba conectado a la cabeza que bajó las escaleras. Ella miró fijamente a Ivaitower, tengo mucho miedo. Obviamente solo soy un aprendiz de mago, pero el aumento del poder mágico en mi cuerpo ha alcanzado el nivel de una gran bruja como yo. La calidad de la magia que lo envuelve también es sorprendente. Simplemente no sé hasta qué punto aumentará su magia y qué cambios ocurrirán después de tomar prestado el poder de los nombres de los seis dioses. Pero todos lo sabremos más adelante. Iveta se sorprendió un poco y dijo, pensé que después de convertirme en aprendiz de mago, solo podría usar magia. No esperaba que mi condición física también aumentara. La vieja bruja se acercó y explicó, su majestad, le dije que incluso un aprendiz de mago con solo poder mágico puede hacer cosas extraordinarias con poder mágico. El poder mágico tiene muchos usos. La razón por la cual los agricultores comunes no pueden matar a un recién nacido con un tenedor. Aprendiz de mago, porque la magia aumentará tu capacidad de percepción, fuerza muscular, capacidad de autocuración, resistencia mágica y resistencia física. Sin embargo, aún así, la profesión de caballero sigue siendo el rey del campo de batalla frontal. Aún así, los caballeros siguen siendo los más poderosos. ¿Profesión en combate frontal? Iveta pensó, si este es el caso, significa que la profesión de caballero tiene capacidades de combate frontal más fuertes en el campo de batalla. No puedo menospreciar esta profesión solo porque maté a algunos caballeros en nombre de otros. Después de todo, el luchador sustituto apareció justo cuando corría mayor peligro. Quién sabe, la próxima vez que aparezca ese sustituto se causará un daño irreparable. Iveta les dijo a los dos. Ustedes se ocupan de los cadáveres de los caballeros jabalí. Bruja, vayan a recolectar materiales que puedan usarse para los cadáveres, dijo de repente enojado el dueño de la posada detrás de él, Rayleid de corazón negro. Su excelencia, porque usted causó que nuestra tienda sufriera grandes pérdidas, un sirviente que ha estado con nuestra familia desde la vida de mi padre también murió. Puedo incluso ir a la quiebra debido a esto. No, caballeros, hacer una compensación. Con su estatus como ustedes mismos, no harían tal cosa. Iveta miró las ruinas a su alrededor y se sintió un poco avergonzada. Este jefe parece haber sido terriblemente engañado por ellos. El lobo negro se encogió de hombros ante Rayleid, de corazón negro. Me comparezco de ti, pero solo somos personas cazadas. Deberías pedirles dinero a los caballeros jabalí. La vieja bruja resopló con desdén y no lo tomó en serio en absoluto. Rayleid, de corazón negro, dijo enojado. Pero ahora solo puedo atraparte. Mi casa vale al menos 40 libras de oro, incluidos los costos de mano de obra, los costos de materiales y el legado histórico. Por favor, compense. Esto nos ha salvado de la pérdida. De otras cosas. La vieja bruja resopló con frialdad, su majestad, lo mataré. No le deberemos dinero a un hombre muerto. Rayleid, de corazón negro, se asustó un poco después de escuchar esto. Iveta entrecerró levemente los ojos y pensó por un momento. Algo andaba mal en la actitud de este jefe hacia ella. Sacudió la cabeza, bruja de Archstone, no soy alguien que mataría a una creedor. Rayleid, el de corazón negro, es como si te debiera dinero. Después de todo, es por nuestra culpa que has caído hasta este punto. Pero no tengo el dinero para pagarte ahora, pero creo que tendré el dinero para pagarte tarde o temprano. Pero si puedes continuar invirtiendo en mí, creo que te pagaré más rápido. Corazón negro Rayleid parpadeó. ¿Qué quieres decir? La vieja bruja y el lobo negro también quedaron estupefactos. ¿Qué significa? Iveta extendió las manos y dijo, déjame presentarte. Soy la única heredera del reino de Alsacia. Por eso esos asesinos vinieron a matarme. Y ahora me estoy preparando para restaurar el país. Actualmente estamos están en un periodo de etapa errante, pero si pueden invertir todos los fondos restantes en nosotros, luego de que me convierta en Ray, les devolveré fondos equivalentes a 1,5 veces su capital en este momento y los rendimientos que se merecen. La vieja bruja lo miró. Una mirada a Iveta mostró que ella creía que el dios demonio era capaz de llevar a cabo este plan, entonces, ¿quería el dios demonio subvertir un reino que se había transmitido durante miles de años? Suena, un poco emocionante. Nada ama más que los planes malvados. Black Wolf, por otro lado, estaba sudando en su frente, algo con lo que ninguna persona normal estaría de acuerdo. La gente normal solo pensaría que estás exagerando y exagerando, así que nunca te prestarían dinero. Estoy de acuerdo Rayleid, de corazón negro, de repente cambió su rostro de un rostro sombrío a una sonrisa juguetona. Pero tengo otra petición. Esta es una petición de la creedor. No puedes negarte, de lo contrario te pediré que pagues la deuda inmediatamente. Mi petición es que quiero serte real y que debes cumplir lealtad para mí. Literalmente. Black Wolf estaba estupefacto, y la vieja bruja no esperaba que las cosas se desarrollaran así. Iveta miró al de corazón negro de Rayleid y, efectivamente, este jefe naturalmente cauteloso de repente se atrevió a pedirle una deuda, pero solo quería pedirle algo más que dinero. Pero no esperaba que él hiciera tal petición. Capítulo 17 La amenaza del reino de Alsacia. En la selva negra mágica, la llamada ceremonia de lealtad es generalmente un ritual utilizado por no caballeros que son leales a un determinado señor. Pero la ceremonia de lealtad requiere la presencia del pastor de la iglesia. Iveta quiso esperar hasta que llegaran al pueblo para encontrar un sacerdote que realizara tal ceremonia. Inesperadamente, la bruja sacó un libro de la iglesia y juró con confianza que podría servir como testigo. Y Vita la miró con recelo. ¿Realmente puedes hacer eso? Por favor, eres el enemigo de la iglesia, una bruja. La vieja bruja se dio unas palmaditas en el pecho. No tengo ningún problema. Sé todo lo que el sacerdote necesita decir durante la ceremonia. Además, también tengo un clásico de la iglesia. Su majestad, puedo hacer todo lo que el sacerdote debe hacer en esta ceremonia. Rayleigh también estaba preocupada por las largas noches y los sueños. Su majestad, de todos modos solo necesita seguir los procedimientos. ¿Quién quiere ser sacerdote? Se arrodilló a los pies de Ivita, con la frente casi tocando los zapatos de Ivita. Y Beta no tuvo más remedio que decir, está bien. Aunque no sé por qué quieres serme leal y por qué estás tan ansioso. Pero si este es tu deseo, entonces estoy dispuesta a ayudarte. Como una persona importante, el príncipe errante que ha restaurado su país, de hecho, cuanta más gente le sea leal, mejor. En ese momento, sintió que estaba bien mostrar una actitud tolerante. La vieja bruja bajó la voz y trató de emitir un sonido solemne y sagrado, pero solo pudo emitir un sonido parecido al de un cuervo. Rayleigh, bajo el testimonio del padre de todas las personas, el dios de todas las cosas, ¿estás dispuesto a ser incondicionalmente real a tu maestro Ivita desde el fondo de tu corazón? No importa quién sea Ivita, la seguirás de cerca. Y usa tu vida y tu espada para proteger la dignidad de tu amo. Sí, lo hago. Dijo Rayleigh sin ninguna vacilación. La vieja bruja volvió a mirar a Ivita. Gran Ivita hartas, bajo el testimonio del dios de todas las cosas, ¿estás dispuesto a aceptar la lealtad de Rayleigh? Usarás la riqueza mundana para pagarle a Rayleigh por sus futuras contribuciones. Ivita sintió. Como señor superior, no es necesario hablar durante la ceremonia de lealtad. Esta es una característica del rito de lealtad. Esto representa la brecha de estatus entre los dos partidos. Luego, siguiendo el proceso de la ceremonia de lealtad en su memoria, Ivita tomó la espada entregada por Black Wolf y golpeó a Rayleigh tres veces con el dorso de la espada. La vieja bruja cerró las escrituras de la iglesia. Bajo el testimonio del padre todo, se estableció la ceremonia. Aquellos que la violen serán despreciados por todas las cosas. Amén. Después de decir las dos últimas palabras, la vieja bruja puso los ojos en blanco con desdén. De esta forma se ha completado un sencillo saludo de lealtad. Este juramento de lealtad es tomado en serio por todos y es legalmente vinculante. De ahora en adelante, Rayleigh es equivalente a su criado. Si no fuera porque Ivita aún no tenía ningún cargo ni título, esta ceremonia hubiera sido más complicada. También es necesario elegir cuidadosamente el vocabulario utilizado en la ceremonia. Por ejemplo, debido a que Rayleigh es un plebeyo, no tendrá apellido e Ivita no tiene puesto ni título, la vieja bruja sólo puede agregar un grande para mostrar el título honorífico. Esta es una elección desesperada. Por eso, Ivita sintió que tenía que conseguir una identidad lo antes posible. Ivita suspiró, este parece ser el primer subordinado que acepta desde que vino a este mundo. El lobo negro y la bruja no han realizado una ceremonia de lealtad con él, el lobo negro sólo equivale a su mercenario, y la vieja bruja equivale a ser coaccionada por él para seguirlo. Y ahora, él, el príncipe errante, finalmente tiene la primera persona que es completamente suya. Después de la ceremonia, Ivita se acercó más a Rayleigh y le preguntó, Rayleigh, ¿por qué tienes que serme leal y estás tan ansioso? Rayleigh sonrió amargamente. Porque quiero ser un noble, y el maestro puede ser mi única oportunidad. La generación de mi padre era un noble del bizcón de Ambrose. Es sólo porque estoy en el equipo equivocado, estoy en la rica familia Maldini. Como resultado, fue privado de su estatus noble e incluso le quitaron su apellido. Rayleigh estaba un poco triste y resentido. Siempre quise restaurar mi estatus de noble. Cuando era joven, me convertí en explorador y quería seguir a algunas personas para capturar un territorio y restaurar mi estatus de noble. Restaurar mi apellido. Pero la realidad me dice que sólo una ilusión. Durante una batalla con mercenarios en la ciudad de Pisa, me lastimé el pie. Incluso después de que la herida sanó, todavía tengo una ligera cojera. Un lisiado no puede ser un explorador, así que tuve que gastar todos mis ahorros déjame en paz en este edificio y sé un pequeño hombre de negocios aquí. Al principio, pensé que esto sería toda mi vida, hasta que te conocí. Black Wolf tosió un poco avergonzado. El arduo trabajo de toda la vida y la última esperanza de una persona fueron destruidos en sus manos. Y Vita consoló a Rayleigh. En ese momento, el asesino que estaba atado al Pilar de Malera detrás de ellos de repente se burló. Y Vita lo miró con extrañeza, lobo negro, quítale la cosa de la boca a nuestro invitado no invitado. Parece tener algo que decir. Su Alteza, este tipo dijo antes que Alsacia le ordenó al falso príncipe heredero. Gielón ha ordenado matarte, dijo Black Wolf mientras se acercaba. Y Vita sonrió. Eso es perfecto. Le preguntaré dónde está Gielón ahora. Tan pronto como Black Wolf le quitó la cosa de la boca al asesino, el asesino miró la muerte como si se fuera a casa y dijo. Te lo diré directamente. Vuelve con su Alteza Gielón en un mes y ofrécele tu cabeza. Serás perseguido personalmente por su Alteza y su ejército. ¿Restaurar el país? Ja ja ja. ¿Sólo confiar en algunos de ustedes? Una ilusión. Entonces. Pero el reino de Alsacia es el país más centralizado. Como un asesino nacido en Alsacia, sé que estás buscando tu propia muerte. Miró en Rayleigh. Sé que estabas desesperado y encontraste a alguien en quien apostar, pero desafortunadamente apostaste a la persona equivocada. Es como si pensaras que podrías recuperar tu apellido al convertirte en un explorador, y ahora que has elegido a este maestro tuyo inútil, entonces es solo autohipnosis. No servirá de nada. Ja ja ja, y Vita lo miró confundida. Si usted es Alsaciano, entonces debe saber que la persona que actualmente está en el trono es solo un usurpador. Le prohíbo decir eso, su majestad. El asesino parecía estimulado. Que su majestad gobernó muy bien el país. Mucho mejor que su padre. Dejó que el ejército participara en los negocios y todos se hicieron ricos. Liberalizó las ventas de tierras para que todos pudieran ganar dinero. Bajo el gobierno de su padre, la gente del reino, que ya había sufrido la guerra, finalmente puede disfrutar de la vida nuevamente. Y Vita captó el punto clave con claridad. ¿Cómo evitó su majestad la guerra? Simplemente entregue algunos pedazos de tierra sin importancia, tierras sin gente. El asesino dijo sarcásticamente. Solo las personas son la riqueza más importante del reino. Simplemente ceda la tierra claramente. Para evitar para evitar que la gente sufra la guerra, tu padre hundió a nuestro reino en treinta años de guerra y miseria, añadió Black Wolf. Escuché que se ha regalado una cuarta parte de la tierra. El asesino se defendió. Son solo bosques, desiertos, tierras baldías e islas deshabitadas. Renunciar a estas tierras no afectará nada en absoluto. Incluso puedes usar estos territorios sin valor económico para intercambiar por dinero real. Al menos su majestad nos ha permitido volver a ser ricos. El comercio de lana y especias puede llegar incluso a la cuenca del río Bo. Punto 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 y Vita se quedó sin palabras. Ya no tenía ninguna intención de pelear con el asesino porque sus puntos de vista eran diferentes. En su propia memoria, innumerables soldados cambiaron sus vidas por la tierra del reino de Alsacia. Esos territorios fronterizos no carecen de importancia, aunque no tienen valor económico, si tienen valor estratégico de defensa. Si no existen esas tierras, ¿cómo puede el reino proteger sus zonas económicamente ricas? No puedes simplemente iniciar una guerra en la ciudad más rica de tu propia tierra. Desde este punto de vista, el usurpador en Alsacia probablemente fue alguien que solo miró el valor económico del país e ignoró el valor estratégico de defensa del país. Además, para restaurar rápidamente la economía, la otra parte utilizó el método de dejar que los militares hicieran negocios y liberalizar las ventas de tierras para obtener ganancias. Una vez que las amargas consecuencias de estos dos métodos estallen en el futuro, sufrirán. No se pueden simplemente mirar los resultados actuales en todo. Capítulo 18 El contrato del rey de Alsacia El asesino miró a Iwita con amargura. El reino de Alsacia está bien ahora. No te necesitamos a ti ni a tu padre. Te he dicho lo que sé. La razón por la que te lo dije es porque sé que tus pensamientos de restaurar el país te están llevando a la muerte. Y Beta, ¿no es genial que estés viviendo así? Ah. Continuó hablando, y al momento siguiente, la espada de Rayleigh, de corazón negro, había pasado. A través de su ojo izquierdo y a través de su cráneo. Rayleigh giró la empuñadura de la espada, provocando que el asesino muriera con un dolor insoportable y de una manera muy cruel. Rayleigh, de corazón negro, guardó su espada y la limpió con un mantel a cuadros. Si una espada manchada de sangre no se limpia, pronto huele mal. Mantener tus propias armas también es una habilidad. Rayleigh miró a Iwita, bajó un poco la cabeza y dijo, Mi maestro, es mi deber mantener tu dignidad. Dado que este tipo ha escupido la información que necesitas saber, no puedo tolerar su presencia. Dices tonterías. Frente a ti y contamina tus oídos. Iwita estaba un poco conmovida, este es el subordinado que le ha realizado la ceremonia de lealtad. Personas como Blackwolf o Witch no se defenderían así. El malvado Rayleigh lo ha apostado todo por sí mismo. Rayleigh, no me importarán las tonterías de un moribundo. Pero, ¿cuál es tu fuerza? Preguntó Iwita con curiosidad. La espada de Rayleigh era muy rápida en este momento. No parece una persona común y corriente. Rayleigh dijo, Maestro, he tomado la medicina secreta del guerrero y soy un guerrero oficial. Sin embargo, no hay comparación entre la profesión de guerrero y la de caballero. Ni siquiera soy rival para el asistente del caballero. Los pies todavía están un poco cojos, medicina secreta del guerrero. Dijo Iwita. Blackwolf le explicó a Iwita, Si quieres convertirte en un caballero, debes obtener la semilla de la vida. Pero los objetos extraordinarios que pueden producir la semilla de la vida están en manos de los grandes nobles y reyes. Aquí, muchos civiles no tienen forma de obtener la semilla de vida. Sin embargo, en la alianza de la ciudad de Hamburgo en el norte, algunas personas simplificaron la fórmula de la medicina secreta del caballero y produjeron la fórmula de la medicina secreta del guerrero. Aunque no existe semilla de vida, las personas que toman la medicina secreta del guerrero serán más fuertes que la gente común. Se puede decir que los guerreros son versiones simplificadas y degradadas de los caballeros. Estas medicinas secretas son es muy eficaz, por lo que se han extendido por todo el mundo. Sin embargo, la medicina secreta del guerrero tiene los materiales de producción siguen siendo muy caros y la gente común no puede obtenerlos. Iwita asintió, cambió de tema y preguntó, ¿por qué es esto? ¿Asesino tan seguro de que mi deseo de restaurar mi país es una forma de buscar la muerte? Cosas. ¿Por qué es ignorante? La vieja bruja inmediatamente se burló. Este es el diablo. ¿Crees que es un príncipe inútil? Si el diablo quiere hacer algo, entonces esto definitivamente sucederá. El cazador de demonios Black Wolf sonrió amargamente. Su alteza, realmente es difícil restaurar un país. Desde que un explorador el conquistador Nicholás Arnold conquistó un reino de ultramar pobre y débil hace 300 años, nadie ha podido conquistar un reino otra vez. En Alsacia, no recibirás ninguna ayuda de duques y marqueses. Porque el reino de Alsacia es diferente del reino de Montenegro y diferente de otros reinos. Este es uno de los reinos más centralizados. Su alteza, usted debería conocer el juramento del rey de Alsacia, ¿verdad? El cazador de demonios Black Wolf sonrió amargamente. Si decimos que en otros lugares, el rey no puede controlar a los varones, vizcondes y condes bajo el mando del duque, ni puede controlar a los varones. Y alcaldes de ciudades bajo el conde. Obispo de la abadía. Porque los vasallos de mis vasallos no son mis vasallos. Pero en Alsacia, el rey tiene derecho a gobernar a todos los nobles, porque todos los nobles son vasallos de su majestad. El rey. Esto se debe a que el sistema feudal en Alsacia es diferente de otras regiones. Alsacia tiene el juramento del rey de Alsacia. En este juramento, cada conde, varón y caballero es leal al rey. En lugar de ser leales al señor superior. Ni siquiera hay duques en Alsacia, solo unos pocos condes, y esos varones y grandes varones, señores territoriales más grandes, que solo obedecen las órdenes del rey. Dijo el cazador de demonios Black Wolf. Este es el reino centralizado de Alsacia. El rey puede ordenar a todos sus subordinados. El rey actual puede movilizar muchos más recursos que tú. Incluso los caballeros jabalí están frente a ese rey. Ahora es solo una orden. Y al día siguiente todos ellos serán débiles a los que les falta la cabeza. El rey en esa posición ahora, una orden puede hacer que organizaciones armadas como los caballeros jabalí te persigan. Incluso deja que los caballeros superiores y los caballeros divinos que son más es más poderoso que los grandes caballeros que te persiguen, y si te conviertes en su enemigo, incluso esos caballeros legendarios se convertirán en tus enemigos y lo protegerán. Demon Hunter Black Wolf dijo con sinceridad. Te sugiero que encuentres un lugar para usar el poder del mago. Aprendiz para abrir un pequeño territorio propio, luego casarse, tener hijos y formar a sus herederos. Deje que la familia Alsacia pueda establecer un pequeño territorio propio en otro pequeño territorio. Continúe. Desde Geron, el príncipe heredero de Alsacia, te perseguirá en ocho meses, deberías irte de aquí, el país independiente del Vizcón de Ambrose. Ve a las fronteras del mundo y encuentra la supervivencia allí. Camino. Black Wolf estaba realmente preocupado por la muerte de Ivita. Una vez que Ivita muera, realmente irá a la quiebra. Pero si Ivita puede ir obedientemente a la frontera del mundo y abrir un pequeño territorio en un pequeño rincón al que nadie le presta atención, incluso si es solo un pequeño collar de caballero, tal vez pueda pagarle el dinero que le debe. En el futuro. La vieja bruja sonrió con desprecio, burlándose de la ignorancia del lobo negro. ¿Quién crees que está parado frente a ti? Estaba llena de confianza en la corona del dios demonio. Ivita miró hacia abajo y pensó, luego sacudió la cabeza. Lobo negro, estás equivocado. No importa de dónde corra, solo seré perseguido. Si el heredero de un reino renuncia a sus derechos y piensa que puede disfrutar de otra vida, entonces lo que le espera solo será muerte y muerte. Humillación. Pensó en la historia de Isabel I, la suegra de Catalina, que había leído en su vida anterior. Esta persona se había resistido a convertirse en zar y luego fue perseguida por sucesivos zaristas, por más que mostrara debilidad, no sirvió de nada. Hay demasiados ejemplos de este tipo. Esto es así en todo momento y en todos los países. Estás en esta posición, disfrutando de este estatus, y ya no puedes dar un paso atrás. En la lucha por el poder, nadie dejará de atacar al enemigo y solo destruirá a su oponente. Pero no creo que tenga ninguna posibilidad. Y Beta levantó la cabeza y le dijo a Black Wolf. Primero, Alsacia ahora está amenazada por el enemigo y está en peligro. No pueden movilizar a funcionarios de alto nivel en el país. Porque en comparación conmigo, que no es una gran amenaza a sus ojos, el ejército enemigo obviamente atrae más su atención. En segundo lugar, es posible que no crean que todavía tengo la capacidad de restaurar el país. Esperanza extravagante. Este asesinato es obviamente más como un acto aleatorio, de lo contrario vendrá más gente. En tercer lugar, mi padre, padre, ya que puede ser derrocado, entonces el gobierno del rey actual también puede ser derrocado. Terrocamiento. La Alsacia centralizada de hecho puede concentrar su poder para hacer grandes cosas, y no hay lagunas que yo pueda explotar. No puedo provocar una guerra entre los vasallos, pero puede hacer grandes cosas concentrando su poder, pero también puede hacer cosas estúpidas. Y Beta era muy consciente de que las políticas del actual rey de Alsacia habían puesto una gran mina. El tiempo estará de su lado. Mientras no te rindas y sigas esperando, siempre llegará el momento de contraatacar. Y Beta dijo con calma. El tiempo está de mi lado, lobo negro. Pero tienes razón en una cosa. Las oportunidades están reservadas para aquellos que están preparados. Antes de que llegue la oportunidad de restaurar el país, quiero para abrir más territorio, bueno, tal vez deberíamos apoderarnos de algún territorio en el país independiente del Vizcón de Ambrose. Los ojos de la vieja bruja se iluminaron, su majestad, apoyó su idea. Si queremos apoderarnos de territorio, y usted es posible que pueda encontrar oportunidades participando en algunas misiones emitidas por la Asociación de Exploradores y la Iglesia. A ella le gusta más participar en cosas malvadas. Black Wolf miró a Ybita con incredulidad, su alteza, no esperaba que creciera tan maduro. Tiene sus propias opiniones. Eres completamente diferente de la persona que eras antes de enfermarte, eso es todo solo soy un. Es solo un mercenario, y en realidad no tiene mucho conocimiento. Respeto tu decisión. De hecho, no creía en Ybita, era solo porque no tenía más remedio que hacerlo. Estar atado. Solo podemos dar un paso y mirarlo. En su opinión, Ybita no tiene esperanzas de enfrentarse al reino de Alsacia. Es solo un amantis intentando actuar como un carro. Solo podemos esperar a que comprenda la brecha entre las dos partes en el futuro y cambie de opinión. En cuanto a Ray Lake, no le importaba lo que Ybita quisiera hacer, de todos modos, solo tenía que obedecer las órdenes de Ybita. Ybita miró a la bruja. Bruja de Archstone, pareces tener la capacidad de controlar a los no muertos a sonrisa de la bruja de Archstone vaciló. Maldita sea, ¿por qué el diablo sacó a relucir este problema? Ybita dijo, manipulaste el alma del asesino en su cuerpo. No creo la información que me dijo antes de estar vivo. Quiero preguntarle después de que muera. La bruja de Archstone exhaló un suspiro de alivio. Entonces ese es el caso. Es digno de ser un demonio. De hecho, es bastante cruel y despiadado. Ray Lake parpadeó. Este asesino era demasiado miserable. Su maestro lo torturaría incluso después de su muerte. Black Wolf parecía haber recordado algo y miró a la bruja de Archstone sin comprender. En realidad tienes la capacidad de controlar a los no muertos, y también puedes dejar que los no muertos entren en el cuerpo. Entonces tú, la vieja bruja inmediatamente le dio la espalda, fingiendo no escuchar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 19 El hombre fuerte de la cuarta secuencia. El mensajero de la muerte. La vieja bruja tomó una vela y dibujó el ojo de la bruja y el hexagrama inverso en el pecho del cadáver del asesino. Luego recitó algunos hechizos sobre el cadáver. A medida que el aire circundante se volvió más frío, el cadáver del asesino de la pequeña hermandad luterana inmediatamente levantó la cabeza y el ojo izquierdo que le quedaba parecía muy vacío. El cazador de demonios Black Wolf sintió que se le entumecía el cuero cabelludo cuando lo vio y se dio cuenta de que había cometido un grave error antes. ¿Quién llama mi nombre? Yo, ¿cómo puedo volver a estar vivo? El asesino se estaba volviendo loco, recordó que había muerto de dolor, pero ahora estaba vivo de nuevo. Intentó luchar frenéticamente, pero la cuerda lo detuvo por completo. La vieja bruja le dijo a Evita. Su majestad, él es el no muerto convocado por mí, por lo que no puede resistir mis órdenes. No importa las preguntas que le haga, él responderá con la verdad. Pero solo hay tiempo para que arda una vela. Debido a que fueron restringidos por la fuerza por mí, los no muertos abandonarán este cuerpo cuando se acabe el tiempo. Tienes que darte prisa. Evita miró al asesino no muerto aterrorizado. Déjame preguntarte, dijiste que si no puedes recuperar mi cabeza, Geron vendrá a cazarme en ocho meses. ¿Es cierto? Yo, no lo sé. El asesino no muerto estaba horrorizado y descubrí que claramente no quería hablar, pero su boca seguía hablando incontrolablemente. Antes de partir, su alteza Geron lo dijo. Pero no sé si ejecutará este plan. Malditos magos y brujas, definitivamente irán al infierno. El asesino cerró la boca. Miró a Evita con cautela, temiendo que Evita pudiera hacer preguntas que fueran inconvenientes de responder. Esta vez estaba realmente asustado. Evita pensó por un momento. Entonces, además de Geron, ¿quién más me cazará? Reaccionaron Black Wolf y Ray Lake. El asesino solo dijo que Geron cazaría a Evita, pero puede que no haya nadie más que cace a Evita. Ambos quedaron algo impresionados de que Evita estuviera pensativa. El asesino no muerto mostró lucha en sus ojos. Sí, habrá gente persiguiéndote, diablo. Un asesino más poderoso que yo, un asesino formal, un gran asesino en la pequeña hermandad luterana. Sí, intentó no decirlo, pero no pudo. Te. Resiste la magia. Es el poderoso asesino de la pequeña hermandad luterana en el reino de Alsacia. El recto basan. Si cometo un error, para no dañar el prestigio de la pequeña hermandad luterana en el reino de Alsacia, él personalmente vendrá aquí y toma medidas para quitarte la vida. La organización tiene su propia manera de juzgar la vida y la muerte de sus miembros. Si muero, será el momento para que él actúe. La vieja bruja y el lobo negro se miraron el uno al otro. Black Wolf sintió que estaba en un gran problema. He oído hablar de este hombre. Se dice que siempre mata de manera legítima y atraerá la atención de todos. Aunque es solo un asesino oficial de un profesional de segunda secuencia, muchos profesionales de tercera secuencia matan personas accidentalmente. Ha sufrido una pérdida en sus manos. Esa es una persona difícil de tratar. No podemos estar en guardia todo el tiempo. Y Vita continuó encarando al asesino no muerto y preguntó. ¿Qué clase de persona hace? ¿Tienen los pequeños hermanos Shinri? ¿Cuánta mano de obra? ¿Por qué quieres tratar conmigo? El asesino no muerto se vio obligado a responder. Tenemos gente en muchos reinos. No conozco la información específica. Pero la hermandad tiene su propio principio, es decir, todo es en vano y el dinero es lo primero. Siempre somos neutrales. Es solo que el rey de Alsacia proporcionó el dinero, pero si fallamos, avergonzará a nuestra rama, así que Basan tomará medidas contra usted. Si Basan aún no puede lidiar con eso, usted, la hermandad abandonará el objetivo y le dirá al cliente que la misión fracasó. Y Vita continuó preguntando. ¿Cuál es la estructura organizativa de los hermanitos? Van, el asesino no muerto quería morderse la lengua, pero no pudo. Realiza esta acción. Cada asesino oficial sirve como líder de escuadrón y lidera un escuadrón. Basan es mi líder de escuadrón. Hay entre 7 y 8 personas en cada escuadrón. Por encima del líder de escuadrón, hay un líder de escuadrón superior. No sé quiénes somos simplemente personas en la periferia de la pequeña hermandad. Y Vita miró la vela medio encendida y preguntó. ¿Por qué ustedes, los asesinos de la pequeña hermandad, consideran la muerte como muerte? Porque la muerte volverá al Señor. Abrazo. Los ojos del asesino no muerto estaban salvajes. Y Vita tuvo una idea. ¿Crees en el Dios de todas las cosas en la iglesia? No. Los ojos del asesino no muerto se llenaron de entusiasmo. El poder de los asesinos proviene de la verdad. Si repetimos esta verdad una y otra vez, nuestro poder aumentará. La razón por la que decimos Señor es sólo para encubrir nuestras creencias y evitar que la iglesia se dé cuenta de que la pequeña hermandad es un grupo. De herejes. Nuestra creencia es, de repente, la vela sostenida por la bruja se apagó a una velocidad muy rápida. Black Wolf les recordó a todos con urgencia. Mira nuestras sombras. Y Vita miró hacia abajo y descubrió que sus sombras en el suelo se estaban acumulando rápidamente frente al asesino. Las sombras de Black Wolf, Rayleigh y la sombra de Boon Gears, la empleada de Rayleigh en el primer piso, convergían en la tabla de madera frente al asesino. Originalmente, la sombra de Vita tenía una tendencia a separarse de él y pasar a la deriva. Pero por alguna razón, su sombra pareció estar fuertemente atrapada y finalmente volvió a la normalidad. Después de que la vieja bruja descubrió que su sombra la había abandonado, inmediatamente se inclinó, agarró su sombra y luego la pisó con los pies para que la sombra no pudiera abandonarla. Las sombras de los tres se juntaron y fusionaron entre sí, y luego las sombras se levantaron de la tabla de madera. La sombra se transformó en una calavera vestida con una túnica negra, con una enorme hoz negra en la mano. El esqueleto flotando en el aire se dio la vuelta y miró a Iwita con sorpresa, porque no esperaba que la sombra de Iwita no se viera afectada. En cuanto a la gran bruja, la sombra de la gran bruja no es tan fácil de mover. Iwita estaba confundida. Preguntarle sobre sus creencias parece ser una pregunta delicada. ¿Pero qué es esto? Black Wolf y Rayleigh apretaron sus espadas. La gran bruja los detuvo rápidamente. No te preocupes, este es el método secreto de la hermandad. Cuando los miembros de la hermandad cuenten los secretos de la organización, aparecerá el mensajero de la muerte. El mensajero de la muerte es una potencia de cuarto nivel. Por supuesto, este es sólo su secreto para la hermandad. Es sólo una maldición de muerte con condiciones desencadenantes impuestas por los miembros. Esta no es su verdadera naturaleza. No somos personal maldito. No puede hacernos daño en absoluto. Una persona común y corriente que no ha sido maldecida puede destruirlo. Muerte el mensajero se dio la vuelta, levantó la guadaña, la bajó y le quitó la cabeza al asesino no muerto. Luego, desapareció frente a ellos. La vieja bruja parecía extraña. No fue sólo su cabeza la que fue cortada, sino también su alma. La hermandad de la pequeña fe, quería que las almas de los traidores se disiparan, para que no hubiera ninguna posibilidad de ir a la otra vida. De todos modos, síguenos. No importa. Ibita exhaló un suspiro de alivio, y al mismo tiempo, sintió aún más curiosidad por este mundo lleno de trucos impredecibles. ¿Qué piensas acerca de contratar asesinos de la hermandad de los pequeños fieles para matar al caballero jabalí de montaña? La vieja bruja estaba emocionada. Buena idea. Es muy bueno ver morir a tu enemigo. Black Wolf le recordó a Ibita. De hecho, es una buena idea, pero el problema es que no podemos permitirnos el dinero. Ibita asintió. Lo mismo. Primero hagamos dinero. Bruja de Archtone, sube las escaleras para conseguir las llamas del dragón y los materiales. Rayleigh, empaca tus bienes. Nos estamos preparando para irnos de aquí. La vieja bruja inmediatamente se abalanzó sobre sobre ella. Sube las escaleras, le pita desde hace mucho tiempo. Capítulo 20 Corazón del dragón inferior. Para aprender mejor la magia, cuando la vieja bruja estaba recogiendo llamas de dragón, Ibita se hizo a un lado y observó sus movimientos. Pero, de hecho, también quería confirmar la cantidad de llamas de dragón que la vieja bruja le quitó. Después de todo, la honestidad es algo poco común entre las brujas. La gran bruja de Archtone usó trece botellas de vidrio para contener las llamas del dragón de los cadáveres de tres caballeros oficiales. Después de terminar lentamente las llamas del dragón, su frente se cubrió de sudor. Útil de finalmente recogido. Estos tres cadáveres son inútiles. El fuego del dragón quemó todos los órganos extraordinarios del interior. Ni siquiera yo puedo extraer ningún rastro de sustancias extraordinarias. Ella los pateó. El cadáver de un caballero cayó. Provocando un efecto dominó, los cadáveres de los otros dos caballeros también fueron golpeados uno tras otro, y luego cayeron al suelo y se hicieron ánicos. Luego, encontró un corazón algo incompleto y deformado entre los fragmentos del cuerpo del caballero Manuel. Los ojos de la bruja de Archtone mostraron una mirada ardiente. Esta cosa contiene poderosa magia de dragón. Se puede decir que es un corazón de dragón inferior. Increíble, increíble. Acabas de tocarlo y provocaste que su línea de sangre mute hasta este punto. ¿Qué grande es esto? El poder de... En ese momento, la vieja bruja no sólo le tenía miedo a Ivita, sino que también adoraba el poder de Ivita. La vieja bruja dijo emocionada. Ya no se pueden usar otros órganos, pero este por sí solo es un tesoro invaluable. Ivita interrumpió su emoción y dijo, suena bastante bien. Puedes ayudarme a conservar este corazón. No estoy lista. Todavía no puedo venderlo. Tal vez me sea útil en el futuro. Después de todo, una vez se transformó en un dragón, y el corazón de dragón podría serle de gran utilidad en el futuro. En cuanto a la llama del dragón, usémosla para intercambiar dinero y atrapar a la bruja primero. Después de que la vieja bruja escuchó esto, se desanimó de inmediato. Pero también sabía que, efectivamente, el corazón del dragón podría ser de gran utilidad para Ivita en el futuro. Especialmente en esta etapa cuando el aprendiz de mago es ascendido a mago oficial. Ivita continuó. Bruja de Hearthstone, los cuatro adornos mágicos que me diste sólo pueden compensar ocho llamas de dragón, pero ahora hay cinco más. Estos cinco adicionales te costarán dinero. Cómpralo. La bruja de Hearthstone se puso rígida porque realmente no tenía dinero. Como bruja, no tenía la costumbre de ahorrar dinero y sus reservas mágicas anteriores casi se consumieron en la ceremonia del despertar mágico. Sin embargo, ella no tuvo las agallas para negociar con el diablo. Además, no pudo resistir su interés por el fuego del dragón. Si pudiera estudiar el fuego del dragón, tal vez podría descubrir el secreto para avanzar a la cuarta secuencia de profesionales. La bruja de Hearthstone preguntó. Su majestad, el fuego de dragón es algo invaluable en el mercado, por lo que es difícil fijar un precio. ¿Cuánto ofrece? Pero el fuego de dragón es un tesoro invaluable para aquellos que lo necesitan. Aquellos que lo necesitan, es simplemente una sustancia peligrosa y difícil de manejar. Y Vita no tenía intención de avergonzar a la bruja de Hearthstone, después de todo, este tipo era la mitad de su subordinado. Pensó en los precios de las cosas en este mundo. Rayleigh dijo que esta casa vale 40 libras de oro, y que la llama del dragón debería valer una casa. Así que deberías pagarme 200 libras de oro. La vieja bruja asintió. Está bien el precio ya es muy barato. Ella sentía que el diablo le estaba dando cosas gratis. Si las brujas de la que la resupieran el precio, esas viejas perras se volverían locas y acusarían al diablo de sabotear los precios. Las cosas son raras y caras, y el fuego de dragón es muy difícil de obtener, por lo que el precio definitivamente no será barato. Su majestad, no tengo dinero en este momento. Puedo pagar a crédito. No se preocupe, estaré a su lado durante este tiempo de todos modos. La vieja bruja lloraba sin lágrimas. También quería huir. Por el momento, solo puede dar un paso a la vez, con la esperanza de encontrar a su amado discípulo en el país independiente del bizcón de Ambrose y luego trabajar con ella para encontrar una manera de resolver el gran problema del diablo. Y Vita estaba un poco conmovida. Porque le debía mucho dinero a Black Wolf y le debía mucho dinero a Rayleigh, pero pase lo que pase, todavía había alguien que le debía dinero. Esto hizo que Vita sintiera que ya no era el rey deudor. En la tarde del día siguiente, Rayleigh estaba lista para dirigirse al país independiente del bizcón de Ambrose con Vita y los demás. Como la casa no se podía mover, simplemente empacó las ruinas y las vendió al jefe de una aldea cercana a un precio bajo. Lo vendió casi al coste de los materiales, por solo 18 chelines. Pero a Rayleigh no le importaba, porque esta casa le había dado un buen futuro. En el futuro, mientras Vita pueda apoderarse del territorio y convertirse en señor, puede convertirse en un noble de bajo nivel y recuperar el apellido de su familia. En cuanto a los empleados de la casa de correos, Rayleigh ha despedido a la mayoría de ellos con algo de dinero. Todos estos empleados son aldeanos de pueblos cercanos y les es imposible seguir a Vita y los demás. Solo queda un empleado. Rayleigh llevó al empleado al carruaje y le dijo a Vita en el carruaje. Mi respetado maestro, ella es Alicia. Vita se sentó en el carruaje preparado por Rayleigh y bajó la cabeza. Mirando a su alrededor, vio a una mujer de piel clara, larga. Pelo de lino claro y ropa tosca de pie junto a Layleigh, seguido por un tímido niño de 4 o 5 años. Una expresión de vergüenza apareció en el rostro de Rayleigh. Este es el maestro. Alicia es una antigua empleada mía. Su padre la echó de la casa por algunas razones. Actualmente no tengo un lugar donde vivir. Normalmente vivo en una casa de correos. Ella quiere postularse para usted, ¿puede venir con nosotros? Y Vita miró a esta mujer y dejó de importarle. La razón por la que la echarían de la casa era obvia de un vistazo. No es difícil adivinar por qué una niña tiene un hijo sin padre. Sin embargo, no es necesario que lleve ninguna carga consigo. La vieja bruja giró la cabeza, sin importarle en absoluto. El cazador de demonios Black Wolf replicó de inmediato. Rayleigh, debes saber que todavía nos están cazando. Fuimos al país independiente de Ambrose para buscar territorio y tropas. No vamos a disfrutar de las montañas y los ríos. Rayleigh abrió la boca, pero no hubo respuesta. Decir. De repente Alicia le dijo a Evita. Mi señor, sé muchas cosas. Creo que vale la pena que me lleve con usted. Porque mientras nos acoja, seré de muchas utilidades. Ajustar cuentas. Puedo hacer todo lo que la gente sabe, limpiar la casa, lavar la ropa, puedo conducir un carruaje y alimentar a los caballos. Conozco la diferencia entre comida de alta calidad y comida normal, y sé cómo mantener armas. Ella se benefició de su experiencia previa en el grupo de exploradores en el que trabajé allí, por lo que aprendí mucho sobre el mantenimiento de armas. En realidad, este es un oficio que puede usarse para ganarse la vida y transmitirse a la familia. Si me contratas no te cobraré salario, siempre y cuando puedas darnos un bocado. Alicia había visto a Evita regateando con la vieja bruja, y sabía que la única forma de lucirse podía ser se utiliza en el intercambio. Se puede aportar valor. Necesita un lugar de refugio. Capítulo 21 Desierto de la montaña sagrada y maldición siniestra. Evita estaba perdida en sus pensamientos, ¿debería llevarla con ella? El niño parece tener edad suficiente para comer algunas raciones y no necesita cuidados especiales. Y si puedes aceptar un servidor con tantas funciones, definitivamente te resultará rentable. Black Wolf dijo inconscientemente. Yo también puedo conducir el carruaje, no te necesito Alicia dijo de inmediato. Pero un guerrero fuerte como tú no puede conducir todo el tiempo. Estas tareas deben dejarse en manos de los sirvientes. Lobo negro el lobo parpadeó, estaba convencido. Sí, un guerrero como él no puede seguir haciendo el trabajo de un sirviente. Evita notó que el pensamiento de esta mujer era muy agudo, él no era el verdadero príncipe original de Alsacia, por lo que no tenía ningún pensamiento aristocrático. Realmente no cree que la sangre lo determine todo. Hay talentos entre los civiles, pero simplemente no tienen la oportunidad. Me convenciste, Alicia. Reijay, ¿cuánto salario le diste antes? Reijay, de corazón negro, exhaló un suspiro de alivio. Maestro, yo le daba 1,2 litros de trigo cada ocho semanas y le pagaba 5 chelines al año. Evita asintió y le dijo a Alicia. Entonces puedo encargarme de tu comida, pero ¿y tú? Tienes que hacerlo. Además, debido a que no tenemos un lugar donde quedarnos por el momento, no podemos pagarte el dinero y la comida originales, pero si encontramos un territorio, podemos pagarte por tu trabajo. Con este salario. ¿Es aceptable? Después de todo, su capital actual es sólo 34 libras de oro del apoyo de Reijay. Ahora me falta dinero, así que no conviene hacer nada. El rostro de Alicia se iluminó de alegría. Por supuesto que estoy de acuerdo, amable señor, el señor de todas las cosas te bendecirá. Gracias por tu generosidad. Inmediatamente abrazó a su hijo, se sentó en el carruaje y comenzó a conducirlo. El grupo de personas subió al carruaje. Además, Evita no se olvidó de traer a su vaca, después de todo, eran socios que sobrevivieron juntos al desastre, por lo que no podían olvidarlo. De esta manera emprendieron el camino hacia el país independiente del Vizconde. Pronto, el camino por delante cambió de bosque a montañas, con escasos árboles entre las montañas y las tierras altas. Después de cruzar diez colinas consecutivas, Evita sintió que el poder mágico en su cuerpo surgía repentinamente y su cuerpo se volvió incómodo. Era como si algo pesado presionara su cuerpo. La vieja bruja obviamente tenía sentimientos similares. Murmuró para sí misma y maldijo. Maldito fenómeno del desierto de montaña sagrado. ¿Cómo podría gustarle a alguien vivir en este tipo de lugar? Es de tan mal gusto. Evita lo sintió con cuidado. Que la calidad de poder mágico en el cuerpo no ha disminuido, pero la cantidad total de poder mágico ha disminuido y el uso del poder mágico también está algo bloqueado. Es como si las manos de una persona estuvieran repentinamente atadas con cadenas, lo que hace que sea muy incómodo moverse. Evita se confundió. ¿Por qué de repente siento que la magia es un poco difícil de controlar? No solo tú, sino también Rayleigh y yo. El cazador de demonios Black Wolf estaba un poco inquieto. Después de que el carruaje pasó por las diez colinas conectadas, de repente me siento débil y falta de energía. HMPH, ustedes, los cazadores de demonios, solo operan en el norte de los Alpes, así que, naturalmente, no conocen el desierto de la montaña sagrada. Esas diez pequeñas colinas de ahora son la famosa cordillera de los diez picos, dijo la vieja bruja en un tono sombrío. La mayoría de las brujas y magos odiarán el país independiente del Vizcón de Ambrose. Porque este país está ubicado entre el mágico bosque negro y el resplandor de la montaña del paraíso trigésimo tercero de la Santa Sede, lo que hace que las dos leyes supremas entren en conflicto. En lugar de producir un área restringida, es el lugar fantasma estéril llamado el Estado Independiente del Vizcón de Ambrose. La gran bruja de Arctone dijo con amargura. En este lugar fantasma, la parte del poder extraordinario de todo será suprimida. Es como un pez. Mi maná ha sido suprimido en al menos un 50%. Debido a este fenómeno especial, el país independiente del Vizcón de Ambrose tiene en esta tierra, los materiales mágicos son extremadamente escasos. La magia no es próspera y otros sistemas de poder también son relativamente débiles. Ya sean los usuarios de la magia, la iglesia, o incluso los nobles caballeros de otras áreas, todos odian venir. Aquí. La gran bruja de Arctone abrió la cortina del carruaje, miró más allá de Alicia y sus hijos y miró las montañas a lo lejos. La ventaja es que en el país independiente del Vizcón de Ambrose, en circunstancias normales, sólo habrá poder hasta el gran caballero, y las brujas generalmente sólo tienen un número muy pequeño de brujas oficiales que entrarán aquí, como mi amada discípula. La gran bruja no entraremos en un lugar tan siniestro. Eiland y otros mostraron una mirada de comprensión repentina. Black Wolf dijo. No es de extrañar que el gobernante de un territorio tan grande entre montañas sea sólo un Vizcón de, y este Vizcón de es incluso nominalmente independiente la vieja bruja asintió. Debido a la supresión del poder sobrenatural aquí, el arte de los mortales se ha desarrollado enormemente. El estado independiente del Vizcón de Ambrose es uno de los países con las ciudades más densas. Y esta es la capital del arte, la literatura y la música. Escúchame. Mi amante dijo que la gente en este país respeta mucho a los novelistas, músicos, pintores y bailarines. Y Vita dijo confundida. Pero los profesionales en este país son tan débiles, como muchos son terceros como el gran caballero. Profesionales de secuencia. ¿Por qué no habrían profesionales de alta secuencia del exterior entrando aquí y comenzando a matar al azar? La vieja bruja inclinó la cabeza hacia Yvita y le dijo. Su majestad, ha descubierto el problema muy claramente. Porque este es un lugar siniestro. No sé por qué, siempre y cuando los profesionales que superen la tercera secuencia, es decir, la cuarta secuencia y superiores, entren en este territorio. El resultado final no será el mismo. Muy bien. Algunas personas contrajeron una extraña enfermedad grave, algunas murieron inesperadamente y otras se volvieron locas. Con el tiempo, ningún profesional de alto nivel estuvo dispuesto a poner un pie aquí. Pero después de todo, es sólo una leyenda, y de vez en cuando habrá un cuarto profesional de alto nivel que pasará brevemente por aquí. Lobo Negro se quejó. Suena muy parecido a algo que ustedes, las brujas, hicieron. La vieja bruja se burló. Tal vez fue alguien de la iglesia quien lo hizo. Después de todo, este es el norte del estado pontificio y su puerta norte. Puedo entender por qué la gente quiere estabilizar la situación. Debe haber algo profundamente enterrado bajo esta tierra. Un secreto. Simplemente no tiene nada que ver con nosotros. Y Vita detuvo su pelea a tiempo. Todos, esta tierra no puede albergar a profesionales de alto nivel, lo cual es bueno para nosotros. Esto significa que podemos tener una gran pelea aquí. Miren hacia adelante, ha aparecido la primera persona que encontramos. Un pueblo. Todos inmediatamente miraron y vieron un pueblo ubicado en un pequeño terreno llano en la ladera de la montaña. Capítulo 22 La pequeña costumbre de girar anillas y el ejercicio sagrado. Hay vallas de madera que rodean el pueblo no muy lejos. En pueblos más pequeños como este, entre pueblos y ciudades, los muros suelen ser vallas de madera. Esto es suficiente y también está en consonancia con la fortaleza económica de la pequeña ciudad. El coste de mantener una muralla que es demasiado cara no puede cubrirse con los ingresos fiscales públicos anuales de esta pequeña ciudad. Esa es una bestia devoradora de oro. El dinero entra, pero solo puede desperdiciarse. Porque cosas como las murallas de una ciudad son muy útiles en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz son una pérdida de dinero. Además, detrás de la valla de madera, hay una torre de madera con un soldado vigía y dos arqueros. Eiland levantó la cortina del auto y miró a los soldados en la torre de la ciudad. Se estima que esta ciudad tiene solo dos o tres mil habitantes, pero no esperaba que estuviera equipada con una torre. Hay dos arqueros en ella, lo cual es realmente un lujo. Criar a un arquero es más caro que esta ciudad es realmente rica. Parece que el alcalde aquí tiene una buena manera de retirar dinero. Bruja de Archstone, ¿cómo entras? Estás usando una túnica de mago que solo sirve para brujas. Ropa, guardias de la ciudad. Puedes saber tu identidad de un vistazo. Si encuentran una bruja tratando de entrar a la ciudad, no sé si nos permitirán entrar. Pero incluso si entramos, estaremos sujetos a muchas restricciones. La vieja bruja no se avergonzó y dijo, la gente en nuestra industria es muy ética y tiene una buena reputación. Su majestad, ahora es el momento de que aplique su primera magia. Necesito tu ayuda para entrar a la ciudad. Tengo habilidades de encantamiento. Nunca las he aprendido. Ahora solo tengo el anillo del deseo en tu mano, que puede lanzar un hechizo de encanto. Y Vita estaba muy feliz, ¿cómo? ¿Debería hacerlo? La vieja bruja dijo, en términos generales, un mago común aprende un hechizo. Toma varios años e implica mucho conocimiento. Pero puedes aprender un hechizo en unos pocos minutos usando objetos mágicos. Por eso los objetos mágicos son caros. La vieja bruja dijo, su majestad, quítese el anillo del deseo de marzo o en el dedo meñique de su mano derecha, mire el interior del anillo y lea las palabras que contiene. Y Vita se quitó el anillo como le dijeron y, efectivamente, en el interior de este anillo de diamantes de tinta negra. En el interior, vi una línea de texto. La vieja bruja agregó, este es un texto mágico, que solo pueden ver magos y brujas. Y automáticamente sabrás la pronunciación de este texto sin necesidad de aprenderlo. Los hechizos adjuntos a los objetos mágicos generalmente están grabados con palabras mágicas. Pero no se descarta que algunos magos, brujas y alquimistas maliciosos dejen deliberadamente dientes torcidos en objetos mágicos, o incluso lenguas muertas perdidas como hechizos para activar objetos mágicos. La vieja bruja dijo, por supuesto que hay porque serán castigados por Dios. La gran bruja les dijo a todos con mucha confianza que aquellos a quienes les gusta engañar a otros serán castigados por Dios. Blackwald no pudo soportar mirar directamente y volvió la cabeza. Y Vita estaba a punto de recitar el hechizo en el interior del anillo, pero la vieja bruja la detuvo apresuradamente. Su majestad, no puede recitarlo en el carruaje. Una vez que lo recite, el hechizo tendrá efecto. Y Vita frunció los labios y asintió. La vieja bruja dijo, cuando lanzas este hechizo, es posible que puedas agregar algunos pequeños movimientos, como girar el anillo dos veces con el pulgar. Mi maestro me dijo que esto puede mejorar la efectividad del hechizo. Pero, dijo la vieja bruja. La bruja dudó en hablar, sintiéndose un poco confundida. Rara vez mostraba esta expresión. En realidad, no estoy seguro de si esto es realmente útil, porque no estoy seguro de si mi maestra me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, ella ha estado muerta por demasiado tiempo. Entonces, no puedo usar magia psíquica para convocarla. Alma, saca la verdad de su boca. Punto 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 y Vita. La gente en el carruaje también se quedó sin palabras. Estaban convencidos de que la gran bruja de Hearthstone sacaría a su maestra de la tumba si pudiera. Y Vita dijo con curiosidad. Bruja de Hearthstone, ¿cómo murió tu maestra? Ya tienes más de 200 años, por lo que tu maestra debe ser un poco mayor. Para una persona tan poderosa, su esperanza de vida es estás aquí o tienes han sido asesinados. La vieja bruja suspiró. Mi maestra es una bruja de cuarto nivel, es decir, una bruja de alto nivel. Pero fue asesinada por alguien, por la iglesia Black Wolf y Rayleigh miraron a la vieja bruja con sorpresa. En su opinión, la iglesia no había tomado medidas tan contundentes desde hacía mucho tiempo. La vieja bruja se burló. ¿De qué te sorprende? Nunca has visto a la iglesia volverse loca. Cuando la iglesia se vuelve loca, sospecho que todos están poseídos por demonios. Excepto su majestad, ustedes son solo niños. ¿Conocen al santo? ¿Movimiento de la pobreza hace 800 años? Cuando la iglesia no era tan poderosa, la iglesia estableció su autoridad cazando brujas y magos. Incluso si la mayoría de las personas asesinadas fueran gente común, mujeres, porque las brujas no son tan fáciles de matar, encontrar, o incluso cazar. Por lo general, la iglesia tiene que pagar mucho dinero para matar a una bruja real, por lo que luego están felices de cazar brujas falsas, siempre y cuando la gente no pueda reconocer a la bruja real. Realmente ahí no hay diferencia entre brujas falsas. En su impresión, la razón por la cual la iglesia actual es débil es simplemente porque la iglesia es demasiado fuerte. Debido a que es fuerte, la iglesia se ha vuelto amable. Gente a la que no estoy dispuesto a hacerlo. Dañar a la gente común, ni quiero pagar un alto precio para luchar contra las brujas, o incluso luchar hasta la muerte con todos los usuarios de magia. Esto no es necesario. La iglesia se ha convertido en un gobernante, y el papa ya está un millonario. El rey de reyes. Si un gobernante establecido quiere reducir la resistencia de sus súbditos, debe volverse gentil y amable. Fingiendo ser una oveja. La vieja bruja dijo sarcásticamente. Esto es simplemente es la hipocresía de los superiores hacia las clases bajas. Antes de que la vieja bruja pudiera terminar sus palabras blasfemas, Alicia, quien conducía el carruaje, dijo muy hábilmente. Mis señores, estamos a punto de llegar a la puerta del pueblo de enfrente. Viejo la bruja se detuvo de inmediato. El soldado cabezón y estúpido no puede escuchar las palabras blasfemas. De lo contrario, si la otra parte es un verdadero creyente fanático, le resultará fácil presentarse y luchar contra ella. El pulgar y el índice de la mano izquierda de Ibita estaban colocados sobre el anillo del deseo de Marsogo, y realmente estaba planeando girar el anillo dos veces antes de cantar el hechizo. La precaución es el barco. De todos modos, esta acción no consume energía física y no hace perder tiempo. También podría cumplir. ¿Y si la maestra de la vieja bruja no le hubiera mentido? Delante de su carruaje, también había un grupo de pequeños empresarios que arrastraban patatas, vainas de guisantes y otros cultivos en carros tirados por bueyes. Los guardias interrogaban a los hombres y calculaban el valor total de las cosechas. ¿Por qué hay que pagar impuesto de tránsito? Capítulo 23 Impuesto de Encanto y Tránsito En la puerta de la ciudad de Cali, el inspector encargado de la recaudación de impuestos, un hombre de mediana edad un poco corpulento, reprendió a varios soldados que lo rodeaban. Señor alcalde, realmente lo está alimentando en vano. Por el bien de todas las cosas. ¿Están trabajando para el señor? ¿Aman a los pastores? ¿Están haciendo caridad? Al grupo de pequeños empresarios que pasaron hace un momento, al menos les pagaron menos de uno chelín en impuestos. El inspector ignoró su imagen. Dilo regañó casualmente. Les pedí que estuvieran en la puerta del pueblo porque conocen los precios de los cultivos cercanos y los precios de las industrias del pueblo. Es porque todos ustedes son personas flexibles. ¿Quién sabe que cada uno de ustedes es como un hombre de malera? ¿Sabes que con buenos impuestos podemos hacer una fortuna? ¿A quién se destinará el dinero extra? Deberías dejar de hacer caridad. Mira, hay otra víctima aquí. Te lo daré. Demuestra cómo cobrar el impuesto de tránsito. Los cinco soldados que custodiaban la puerta de la ciudad se miraron entre sí. Un soldado parecía enojado. Pero, señor, eso es sólo un carruaje. A primera vista, sólo hay personas en él. No vienen a nuestra ciudad para hacer negocios. ¿Cómo se les puede cobrar el impuesto de tránsito? El impuesto de tránsito es en realidad una especie de impuesto comercial. Establecer este tipo de impuesto es en realidad un arte. Porque si el impuesto empresarial es demasiado alto, ningún pequeño y mediano empresario estará dispuesto a venir a tu ciudad y no obtendrás nada, pegándote un tiro en el pie. Pero si el impuesto comercial recaudado es demasiado bajo, mucho menor que el de las ciudades cercanas, entonces realmente se aprovechará. Es simplemente pagar un impuesto al coeficiente intelectual al señor de todas las cosas. Sin embargo, los viajeros que pasan por allí generalmente no necesitan pagar el impuesto de tránsito, porque deben gastar dinero al llegar a su ciudad, incluida la comida y el alojamiento. Cuando la gente viene a tu casa, ya ha contribuido a la economía de tu ciudad. Sólo unos pocos terratenientes y nobles muy extraños cobraban impuestos a los viajeros que pasaban por sus territorios. Al final, su territorio se volvió árido y se convirtió en un desierto solitario, ignorado por todos los que pasaban por allí. El inspector miró al soldado con los ojos en blanco. Si sigues las reglas, no conseguirás hacer nada. Si te atreves a decir tonterías otra vez, deberías dejar este puesto e ir a vigilar los baños públicos del pueblo. El soldado palideció y no se atrevió a hablar. El inspector se burló de los otros cuatro soldados y dijo, Sólo un carruaje como este puede cobrar el impuesto de tránsito. ¿Cuántas personas pueden sentarse en un carruaje? Conté cinco personas como máximo, uno de ellos es una sirvienta que conduce un automóvil y no tiene capacidad de lucha. Lo que intimido son los débiles y las personas débiles. Seamos más crueles y apriételos. Si no obedecen, incluso podemos matarlos directamente. Aprovecha el bienes. Los soldados tenían diferentes expresiones en sus rostros. En este mundo sin cámaras ni teléfonos, es muy fácil matar gente, robar bienes y destruir cadáveres para eliminar rastros. Los nobles y soldados que recaudan impuestos a menudo actúan repentinamente como ladrones cuando hay poca gente. La doncella Alicia detuvo el carruaje en la puerta del pueblo, y su pequeño hijo miró a los soldados, un poco asustado. Sólo observe y aprenda de mí. El inspector se acercó al carruaje, levantó las cortinas y examinó el interior del carruaje con los ojos, pero su boca se movió primero. HMM, para transportar pimientos, creo que hay que pagar al menos diez chelines en impuestos. Los soldados no muy lejos se sintieron realmente crueles después de escuchar esto. Esto es realmente un robo. Es obvio que está intimidando a la gente. En el carruaje, las cuatro personas parecían extrañas. Eilan y Leili nunca pensaron que algún día les robarían cuando entrarían por la puerta de la ciudad. Es normal. Si se bajan del carruaje parecerán guerreros de élite. ¿Quién se atreve a avergonzarlos? La gran bruja miró al inspector con una mirada que decía, tienes el coraje de suicidarte. Y Beta se quedó atónita por un momento, preguntándose de dónde venían los chiles en el carruaje, y luego se dio cuenta de que alguien intentaba robarlos. Para robar este carro, guerreros, brujos, brujas y magos. Después de que el inspector vio a las personas dentro del carruaje, su primera reacción fue, bueno, de hecho solo había cuatro personas dentro del carruaje. Incluyendo a la criada que conducía fuera del carruaje, había cinco personas en total. Adivinó correctamente. En realidad era un guerrero experimentado de mediana edad. El inspector simplemente ignoró al niño que traía Alicia. A sus ojos, los niños menores de siete años no son seres humanos y pueden ser ignorados. Entonces, el inspector de repente se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien. En cuanto a las personas, de hecho solo hay cinco personas. Es solo que algo no está bien en esta situación. Vio que Rayleigh llevaba una espada corta y sus manos estaban cubiertas de callos de espada, y sus pupilas se encogieron de repente. Vio una espada exagerada de dos manos en la espalda del lobo negro, una daga afilada en su cintura, llevaba la característica armadura de cuero de un brujo y su boca se abrió de par en par. Cuando vio a la bruja de Archtone, casi gritó. Bruja. Y las brillantes joyas que llevaba Ivita dejaban claro de un vistazo que su identidad no era simple, e incluso hizo que la guerrera de mediana edad sintiera escalofríos. Brujas y brujos. De hecho quieren entrar en este pequeño pueblo con solo más de dos mil habitantes. Además, se acercó a este peligroso carruaje. ¡Ay Dios mío! Señor de todas las cosas, por favor bendíceme. Definitivamente te pagaré un impuesto sobre el coeficiente intelectual todos los días de ahora en adelante, no, donaré dinero a la iglesia todos los meses. El inspector temblaba de miedo, quería gritar a los cinco soldados detrás de él que vinieran a apoyarlo y quería pedirle al centinela que usara el flautín para avisar a la guardia de la ciudad. Abrió la boca, movió la lengua y el sonido estuvo a punto de pasar por su garganta y salir. La gran bruja de Archtone. Su majestad en ese momento, Ivita giró dos veces el anillo en el dedo meñique de su mano derecha y recitó un hechizo al mismo tiempo. La tinta cuadrada de Jade en el anillo gira y parparea con un color extraño. El inspector inconscientemente bajó la cabeza para mirar el anillo en la mano de Ivita, y luego un color extraño brilló en sus ojos. Las pupilas marrones rápidamente se contaminaron con la tinta oscura, volviéndose de un color de ojos completamente negro, y luego el color de ojos volvió a marrón. El rostro gordo del inspector luchó varias veces y finalmente su expresión se volvió un poco apagada. La gran bruja de Archtone felicitó a Ivita. Su majestad, ha utilizado con éxito su primera magia. Ahora el hechizo ha controlado su mente, y él actuará según sus deseos. Ivita miró al inspector, después de usar el anillo. Sabía que este objeto mágico sólo podía usarse una vez al día. Pero ahora el inspector es realmente diferente, su expresión ya no es feroz y su rostro es incluso un poco lindo debido a su expresión apagada. Este tipo era como un perro atrapado sólo con un collar y lo había obedecido completamente. Parece que tengo una vaga conexión espiritual con él y puedo darle algunas órdenes muy vagas. Pero al mismo tiempo, también descubrió que esta conexión era relativamente débil. Mientras pasara medio día, el efecto de este hechizo desaparecería automáticamente. Al mismo tiempo, si este tipo es estimulado repentinamente por una fuerza externa, debería poder deshacerse del estado de control mental. Además, su expresión apagada es demasiado fácil de detectar para los demás. Pero es suficiente. De todos modos, siempre y cuando puedan entrar a la ciudad sin ningún problema. El inspector dijo sin comprender. Después de la inspección, el carruaje no tiene nada de malo y no hay mercancía. Además, las personas sentadas aquí son caballeros nobles que no pueden ofenderse. Abra la puerta de la ciudad y deje pasar a algunos adultos. Los soldados no muy lejos quedaron atónitos y se miraron entre sí. Ni siquiera abrieron la puerta por un momento porque esta orden era demasiado extraña. Hace un momento, el auditor había prometido demostrar su arte de recaudar impuestos. Al momento siguiente, su actitud cambió drásticamente. El inspector se dio vuelta, salió del carruaje y gritó enojado. Dense prisa y abran la puerta. ¿Cómo se atreven a rechazar la orden del comandante? ¿Quieren todos vigilar el baño? Los soldados abrieron la puerta apresuradamente. En el carruaje, Black Wolf y Riley quedaron asombrados por el efecto del hechizo. Este hechizo es tan poderoso. De repente, Iveta tuvo la idea de que le faltaba dinero. Ahora que el auditor ha sido manipulado, es hora de aprovecharlo al máximo y sacarle todo el valor. Siguiendo instrucciones de Ivita, el inspector abrió la cortina del carruaje y dijo respetuosamente. Mi señor, este es el dinero que llevo encima. Doce chelines y ocho peniques. Por favor, acéptelo. Ivita lo tomó con una sonrisa. Bolsa que le entregó. Así, el carruaje entró lentamente por la puerta abierta de la ciudad. No sólo no pagaron ni un centavo después de entrar a la ciudad, sino que el jefe incluso les dio doce chelines y ocho peniques. Después de que el carruaje se fue, los cinco soldados miraron al inspector con una mirada que decía que estaba loco. ¿No aceptaste enseñarles cómo ganar dinero sucio? Señor, ¿por qué sigue dando dinero a otros? ¿Estás pagando un impuesto sobre el coeficiente intelectual al señor de toda la creación? Un soldado de repente sintió que este oficial probablemente estaba loco y tenía que aprovechar esta oportunidad de oro. Si no haces algo mientras el oficial se está volviendo loco, dejará de ser un ser humano. Se frotó las manos y dijo. Señor, a mi familia también le falta dinero. ¿Puede usted también darme algo de dinero? Ya ha dado dinero a transeúntes no relacionados. Soy su confidente. No puede olvídame. Ah, los ojos del inspector se abrieron como platos, como si se encontrara con este soldado por primera vez, e incluso retrocedió dos pasos. ¿Quieres que te dé dinero? ¿Te escuché correctamente? ¿Cómo te atreves a pedirme que te dé dinero? ¿Estás loco? ¿Hay algo mal en mis oídos? ¿Quién te dio el coraje para pedírmelo? ¿Para darte dinero? Yo no di dinero a los transeúntes. Y tú, ve a limpiar los baños de ahora en adelante. El soldado se estaba volviendo loco. ¿Qué está pasando? Quería llorar pero no tenía lágrimas. No, 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 señor, hay un malentendido, esto es un malentendido, lo que el soldado no sabía era que Evita inmediatamente levantó el hechizo después de entrar al pueblo. Debido a que el estado de encanto se ha mantenido, es inevitable que nadie lo note, así que simplemente lo canceló. Después de que se levantó el hechizo, el inspector naturalmente recuperó la conciencia en lugar de estar aturdido. Capítulo 24 ¿Está el diablo engañando a la gente? Luego de observar el hechizo de Evita en el carruaje, la vieja bruja entró en dudas. El poder y la duración del hechizo son normales. Si el idiota de la puerta tuviera una mente más fuerte, incluso el hechizo de encantamiento podría no tener éxito. Aunque el objeto mágico se puede utilizar con éxito por primera vez, esto se considera sobresaliente entre los aprendices de magos comunes. Pero este es su majestad. ¿Es porque el demonio se contuvo deliberadamente? La vieja bruja miró furtivamente a Evita. Definitivamente habrá más secretos en la ceremonia del despertar mágico usando los nombres de seis dioses. Continuaré observándolos. A lo largo de la historia de la magia que he leído, nadie ha usado nunca seis nombres divinos para tomar prestado poder. También tengo curiosidad por saber qué pasará. Después de entrar al pueblo de Cali, Evita se sentó en el carruaje y vio que los edificios del pueblo eran todos estructuras mixtas de madera y piedra, e incluso vio algo con lo que estaba familiarizado. Calles. Esta es la primera vez que se ve a Evita en este mundo, parte de la vida urbana. Es solo que las calles aquí son más estrechas. El ancho de la calle apenas permitía el paso de un carruaje. Porque a ambos lados de la calle, inherentemente estrecha, hay tiendas y puestos instalados en la planta baja. La mayoría de las personas que viven en las ciudades son trabajadores y pequeños empresarios, por lo que las casas aquí equivalen a casas comerciales con escaparates. Para permitir que más residentes de la ciudad usaran sus patios delanteros y traseros para vender productos, simplemente se sacrificó el ancho de las calles para darles a todos el mayor espacio posible para instalar puestos. En el camino, hay tiendas de telas, zapateros, mercados de cultivos, bocadillos y gente que vende herramientas agrícolas. Estos productos generalmente se producen en las casas. En otras palabras, la propia ciudad desempeña un papel importante como centro de mercado y concentración de talleres en los pueblos cercanos. Antes de pasar por un pequeño puesto que vendía pasteles de carne, Iveta le pidió a Alicia que detuviera el carruaje y él compró un pastel del tamaño de un pastel por dos peniques. Reidy dijo, oye, maestro, con este pastel de carne ya se pueden comprar diez piezas de pan negro. Si quieres comértelo, Black Wolf y yo podemos ayudarte a cazar una liebre en las montañas y espolvorearla con un poco de sal. Será mucho más delicioso que este pastel de carne. Se sintió un poco dolorido. Leily suele ser bastante frugal. En términos generales, solo come alrededor de uno centavo por comida. Por eso pudo ahorrar tantas libras de oro. Iveta le dijo a Reidy. No te sientas mal, solo quiero celebrar el primer paso de nuestro plan de restauración. Reidy, piensa en este pedazo de pastel como el inspector de esta ciudad. El regalo para nosotros está listo. Reidy entrecerró los ojos y sonrió cuando pensó en los doce chelines y ocho peniques. Sí, el funcionario les dio doce chelines y ocho peniques. Ahora gastan el dinero como si no fuera suyo. De todos modos, es genial. Iveta salió del carruaje. Reidy lo siguió con su espada en mano. Maestro, todavía está entre los objetivos de la pequeña hermandad luterana, por favor manténgase alerta. Iveta asintió con la cabeza y luego le dijo al dueño de la pastelería de carne. ¿Puedes prestarme ese cuchillo? Úsalo. Cuando el dueño de la pastelería de carne vio que la mano derecha de Iveta estaba llena de joyas lujosas y vergonzosas, inmediatamente le entregó el cuchillo a Iveta. A diferencia de los siervos de la mansión y los borrachos borrachos, los ciudadanos de la ciudad parecían inteligentes y capaces. Este es el beneficio de que las personas libres trabajen por cuenta propia. Si el trabajo se convierte en una obligación pública sin recompensa, entonces se volverán como los siervos de la mansión, andarán andando mal y sin motivación para trabajar. Iveta sostuvo el cuchillo y cortó el pastel de carne tres veces, dividiéndolo en seis trozos. Le dio el primer trozo de pastel de carne al lobo negro, porque el lobo negro fue el primero en seguirlo hasta el final. Le dio el segundo pastel a la vieja bruja y el tercero a Rayleigh. Luego se comió un trozo, salió del carruaje y les dio a los dos trozos restantes a Alicia y a su hijo. Alicia tomó el trozo de pastel de carne algo halagada. Gracias, mi señor. El dios de todas las cosas seguramente recompensará su generosidad y bondad, para que todos sus planes se puedan completar sin problemas. Pero mis hijos y yo solo necesitamos comer un pedazo. Si hay más, solo, Iveta la ignoró y le dio un trozo de pastel de carne al niño que se escondía detrás de ella. Alicia, no rechaces la bondad del señor. Lo que digo es lo que digo. Esta es tu obligación conmigo. El niño tomó tímidamente el pastel de carne. Gracias, hermano, Alicia rápidamente lo agarró por los hombros y le dijo en voz baja con algo de enojo. Quiere decir señor y el título honorífico. Iveta devolvió el cuchillo al pastel de carne. El dueño del puesto se dio la vuelta y dijo a la gente en el carruaje. Todos, acabamos de entrar a un pueblo en el Vizconde de Ambrose y solo podemos compartir un trozo de pastel de carne. Pero creo que cuando dejemos a Ambrose, cuando estábamos en el reino Vizconde de Ross, ya podíamos compartir la riqueza de un territorio. Black Wolf y Ray Lake sonrieron con complicidad, mientras Alicia sentía calidez en su corazón. Por supuesto, a la vieja bruja le era imposible pagar un trozo de pastel, pero su corazón se hundió y sintió que él era digno de ser un demonio y, de hecho, podía ganarse el corazón de la gente. En algunos mitos y leyendas que no se pueden rastrear, se dice que estos dioses demoníacos pueden confundir los corazones de las personas, crear rebeliones y sumergir a varios reinos en la guerra. Ahora parece que los rumores son ciertos. Aunque la vieja bruja sentía mucha curiosidad por Ivita, todavía temía sufrir una gran desgracia si se quedaba con el diablo. Ella dijo, su majestad, deberíamos ir rápidamente a Ambrose, la capital del país independiente del Vizcón de Ambrose. Es una ciudad con una población de cientos de miles. La oportunidad es la mayor, y habrá querida discípula, de nada. Ivita la miró con algunas dudas. No sé qué está planeando esta bruja, pero sigue instándolo a ir con Ambrose. Lobo Negro habló de repente. Antes de ir a Ambrose, es mejor ir a la sucursal de la Asociación de Exploradores en esta ciudad. Primero, podemos ganar algo de dinero para cubrir los gastos de viaje y comprar armas y suministros. Segundo, esto puede haber algo interesante. Tareas en la ciudad. Estamos todos aquí de todos modos. Los ojos de Ivita se iluminaron. Buena idea la vieja bruja miró al Lobo Negro, maldito cazador de demonios. Su majestad, lo que quiere es una misión que pueda obtener riqueza, o incluso territorio. ¿Qué misión se puede realizar en una ciudad tan pequeña y destrozada? Dijo Eiland. No necesariamente. La razón por la que esta ciudad es tan rica debería esta es la única forma de ingresar al reino vizconde. Aunque tiene una población pequeña, es un lugar estratégico. Ivita dijo. Entonces vayamos al gremio de exploradores de la ciudad. La vieja bruja lo miró con amargura. De repente, Eiland sintió la necesidad de hacer un muñeco de paja para Eiland e insertarle algunas agujas de acero. Tenía que pensar en una nueva forma de llevar a Ivita a Ambrose lo más rápido posible para poder reunirse con su aprendiz. Capítulo 25 Adivinación en espejo. Después de pedir algunas direcciones, Alicia condujo el carruaje hasta la sucursal del gremio de exploradores en este pequeño pueblo. Debido a que las calles son relativamente estrechas, el carruaje se mueve muy lentamente y a menudo tiene que encontrar la manera de regresar porque no se puede pasar una calle. Con todo, la experiencia de conducir un carruaje en esta localidad es muy mala. No hay muchos caminos en este pueblo, todos están hechos por personas, apenas puede considerarse como medio camino de tierra apisonada. En el carruaje, la vieja bruja de repente mencionó la adivinación. Su Alteza, ¿sabe que todo mago y bruja debe aprender adivinación? Y Vita negó con la cabeza. No sé, ¿por qué es esto? Porque implica ser ascendido a brujo oficial, o una de las tres condiciones para ser ascendido a mago oficial. La vieja bruja se rió entre dientes. En realidad, no era buena en adivinación. La mayoría de ellos eran buenos en adivinación. Ninguno de ellos es aceptable para el gusto de la gente normal. El que es realmente bueno en adivinación es su aprendiz. Las habilidades de adivinación de su aprendiz eran tan fuertes que incluso podía atrapar a un vizconde. La razón por la que habló de adivinación fue porque quería que Vita fuera rápidamente con Ambrose. Y Vita miró fijamente. Resulta que si un aprendiz de mago quiere convertirse en mago oficial, todavía necesita aprender adivinación. En realidad, esto le recordó que era como los viejos sacerdotes taoístas que vivían en la montaña en su vida anterior y sabían algo de adivinación. La vieja bruja dijo, si se trata de un aprendiz de mago común o un aprendiz de bruja, puede que me lleve entre 20 y 30 años de trabajo gratis en mi casa para conocer esta información. También depende de si estoy de buen humor. Ese día. Si estoy de muy mal humor, no necesariamente agregaré alguna información incorrecta para engañarlos. La vieja bruja de repente recordó algo y sonrió extrañamente. Una vez le dije a una aprendiz que me hizo infeliz que si quería convertirse en una bruja oficial, tenía que comerse 10.000 lochas vivas. Ese tonto realmente se lo tomó en serio, y no fue hasta 4 meses después que tragó más pero ella era solo una aprendiz de bruja al final, porque olvidé decirle que para avanzar al nivel oficial de bruja, necesitas aprender adivinación. Black Wolf y Ray Lake se alejaron de ella al mismo tiempo. Se arrepintieron un poco, de hecho deberían haber necesitado dos carruajes, ellos y la bruja realmente no parecían ser del mismo mundo. Este tipo da mucho miedo. No es de extrañar que sospechara que su profesor la engañaba, ya que eso era exactamente lo que ella misma había hecho. Una mala persona trata demasiado mal a los demás, por lo que le resulta difícil creer en la verdadera bondad. A Iwita no le importaba que la vieja bruja mostrara sus malas acciones, estaba más preocupado por otra cosa. Entonces, tu amada discípula, ¿por qué le dijiste la verdadera manera de avanzar? La vieja bruja de repente se quedó en silencio, y luego dijo, eso es lo que más lamento en mi vida. Era demasiado joven para el tiempo. Demasiado bondadoso. No soy lo suficientemente maduro y lo suficientemente malo. Entonces, ¿hay alguna conexión entre madurez y maldad? Blackwolf y Rayleigh pusieron los ojos en blanco mientras pensaban. Iwita también se quedó sin palabras. Pero el problema es que la vieja bruja parece pensar que el diablo será su confidente, y de paso, habla de algunas otras cosas malas que ha hecho. Iwita tosió y su tono se volvió ligeramente severo. Entonces, ¿por qué la adivinación es la clave para convertirse en un mago formal? Recuerda, no agregues ninguna información redundante e inútil. La bruja de Hearthstone se sintió un poco orgullosa y olvidadiza. Sí, su majestad, juro por mi reputación profesional que nunca lo engañaré. La razón por la que necesita practicar la adivinación es porque si quiere ser ascendido a mago formal, necesita progreso y cambios en su alma. Adivinación La magia puede crear una niebla de Gnosis única en el alma del aprendiz de mago. Esta estructura especial del alma de niebla de Gnosis es algo que ni Dios ni tú tienen. Por lo tanto, es normal que no lo sepas. Iwita sintió, pareciendo entender. Entonces, ¿qué métodos de adivinación conoces? La vieja bruja dijo, no conozco muchos métodos de adivinación. Cuando estudiaba con mi maestro, no presté mucha atención al estudio de los métodos de adivinación. Incluso si eres una gran bruja, los hechizos de adivinación aún no pueden predecir con precisión el resultado del asunto, con una tasa de precisión de sólo el 30%. Este es simplemente un resultado ideal sin interferencia externa. El momento y el lugar donde estaba la adivinación. La adivinación es probablemente similar a una especie de metafísica, ¿sabes? A veces, cuando una persona está de buen humor, los resultados de la adivinación serán por cierto, si fuera un espíritu de adivinación, el resultado de mi adivinación en ese momento habría sido exitoso. ¿Quién hubiera pensado que aparecerías? En esa mansión. La vieja bruja susurró con frustración, y le expresó a Iwita, solo conozco tres hechizos de adivinación. Trabaja mucho. Escuché que ella ha recolectado al menos docenas de hechizos de adivinación. Hechicería, por esta razón, incluso retrasé mi práctica en magia. Iwita ignoró los ojos de la vieja bruja, que estaban llenos de expectativas, busquemos a mi aprendiz. Aunque no sabía lo que estaba planeando la vieja bruja, no había necesidad de que la vieja bruja lo guiara para ir con Ambrose ahora. Háblame de los tres métodos de adivinación que conoces, dijo Iwita. Ya que tengo recursos como tú, no necesito mirar muy lejos. Debería haber menos tipos. De todos modos, solo necesito aprender. Lo mismo. Diez pájaros en el bosque son peores que uno en la mano. No necesita codiciar más. El rostro de la vieja bruja cambió un poco y rápidamente volvió a sonreír, pero obviamente no estaba muy feliz. Su majestad, el método de adivinación visceral utiliza las entrañas de los animales para la adivinación. Este método de adivinación puede determinar el resultado de las cosas. Es adecuado para usar en guerras o contra enemigos de vida o muerte, pero no es adecuado para la adivinación de cosas triviales. La adivinación con sapos es un método de adivinación que utiliza sapos. Es más adecuado para encontrar direcciones. Si quieres buscar tesoros, es posible que puedas aprenderlo, pero cosas como los sapos son un poco repugnantes. Adivinación en espejo. Consiste en arrestar a un fantasma en un espejo, usar magia negra para darle conocimiento erudito y luego realizar adivinación. Este método de adivinación tiene las funciones más completas, pero debido a que se puede aplicar a cualquier cosa, a menudo da muchas respuestas incorrectas. Algunas respuestas incorrectas pueden incluso llevarte a la muerte. Básicamente, ninguna bruja elegirá esta magia. Y Vita estaba a punto de hablar cuando el carruaje se detuvo repentinamente y la doncella Alicia dijo, varios adultos, hubo una pelea grupal enfrente. Tenemos que dar la vuelta. De repente, la parte superior del carruaje se rompió y un hombre cayó con el rostro cubierto de sangre. Todavía había espectadores hablando afuera. En cuanto a eso, todo es un asunto trivial. Un cuervo se detuvo en el carruaje. El cuervo tenía un ojo morado y otro rojo sangre. Los ojos rojo sangre miraron fijamente a Vita. Luego agitó sus alas y se fue volando. Rayleigh y Blackwolf ya habían desenvainado sus espadas, porque pensaron que la conmoción podría ser causada por la pequeña hermandad luterana o los caballeros Jabali. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.